Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es Mundial. Virtualísima. Deporte, música y entretenimiento. Siempre contigo. Llega el momento de emociones con las victorias, las derrotas, las caídas, las alegrías de un deporte que ha entregado mucho a nuestro país. Llega el momento del ciclismo y vamos como ellos por la victoria a recorrer y relatar cada premio de montaña, cada descenso, cada ascenso a la cima buscando ser los líderes, buscando ser campeones. Cada gota de sudor de los héroes será contada por conocedores. Bienvenidos a las emociones del ciclismo con el Team Pedaleando de Virtualísima Radio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedaleando! ¡Pedaleando! Virtualísima. Deporte, música y entretenimiento. Siempre contigo. La música y entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 por eso lo traemos y a propósito traigamos cómo crearon las clasificaciones de la etapa de ayer que no hubo modificaciones en las diferentes clasificaciones así que es bueno recordarles que hubo un cumpleañero que hizo uno de los sueños en día de su cumpleaños ganar en una gran vuelta creo que nos decían que no era la primera vez pero ahí ganó Fabio Jacobsen le puso el moño al pastel con la victoria literalmente y después lo vimos con el champaña y brindando con sus compañeros en el día de su onomástico de su cumpleaños y no es para menos entre otras cosas Fabio Jacobsen que también en general es el portador de la camiseta verde así que indudablemente lo de ayer lo del hombre de Países Bajo el pedalista de Duconi fue extraordinario justamente recordemos don Orlando aquí rápidamente para actualizar lo que pasó ayer en la etapa 16 donde justamente el ganador fue Fabio Jacobsen del Duconi con 4 horas 8 minutos y 57 segundos en una etapa justamente para un sprint en llegada masiva como así sucedió Jordi Meus del Bora con el mismo tiempo todos la gran mayoría ingresaron con el mismo tiempo pero en el orden de llegada Fabio Jacobsen se impuso en la raya y fue el ganador en el día de su cumpleaños el italiano Mateo Trentín fue tercero el italiano Mateo Trentín fue tercero Michael Matthews fue cuarto Alberto Dainice quinto John Averastiras Averustrizaiga el español del Caja Rural sexto el portugués Ruiz Oliveira séptimo el italiano Ricardo Minari octavo el español Antonio Jesús Soto Guirao del Euscatel noveno y Clement Venturi el francés del AG2 Citroën fue el 10 de los nuestros el mejor ubicado en la etapa de ayer fue Egan Bernal puesto 25 y ahí se fue discurriendo Checho Henao 34 de los que ingresaron estuvo también mucho más atrás puesto 56 Miguel Ángel López todos ingresaron hasta un gran paquete hasta la posición 90 ingresaron por el mismo tiempo del ganador el 89 justamente el único ecuatoriano que queda en competencia Jervenson Cepeda del Caja Rural luego pues ya llegaron diferencias en la etapa de ayer hoy hemos arrancado bien temprano esta etapa inició con tiempo corrido a las 5 de la mañana y 21 fue la lanzada es decir estamos apenas completando los primeros 14, 15 minutos y queda todavía un viaje enorme por delante con el puerto del Alto de Ortiguerú que es el primero que vamos a encontrar el camino y de acuerdo a lo de ayer para ya terminar el repaso y actualizar y meternos en la etapa reina en la general hoy por séptimo día parte con la camiseta roja el noruego Od Christian Eikin la pregunta el interrogante es ¿le va a alcanzar? ¿va a mantener hoy la camiseta? ¿se va a reventar? ¿va a ser Primo Rogli? ¿va a ser Martín? ¿va a ser Miguel Ángel López? ¿qué va a pasar? ¿va a ser Eric Mats? el nuevo líder al finalizar la etapa de hoy esa es justamente la ventana de preguntas que tenemos para los amigos del ciclismo el noruego Od Christian Eikin parte hoy con su séptimo día como portador de la camiseta roja el pedalista del Intermax dorsal 142 que ya acumula 64 horas 6 minutos 47 segundos a 54 segundos está Gilles Martín Primo Rogli el campeón vigente y doble campeón consecutivo del Jumbo Bisma está a 1.36 Eric Mats del Team Movistar a 2.11 el colombiano Miguel Ángel López a 3.04 Jad Hai del Bahrain Victorios el australiano a 3.35 Edgar Bernal el bravo de Zipaquirá el campeón del giro está ya en el puesto 7 a 4.21 Alan James uno que no podemos descartar tampoco 4.34 el norteamericano Seth Kuss es el noveno a 4.59 y Philip Gross Charner está en el puesto 10 a 5.31 dicen los especialistas en el tema los que conocen a fondo el tema del ciclismo porque una cosa es ser narrador del ciclismo y otro es el que analiza el que comenta como don Orlando que tiene esa virtud y ese conocimiento y por ejemplo don Germán Delgado nos decía anoche Orlando en el informe para la audición habitual institucional de Vallalinda Radio que él considera que el tour virtual hoy de él y se mantiene es con Primo Rogli primero con Eric Matt segundo y con Miguel Ángel López tercero en los tres cajones principales de la Vuelta España eso va a ser así pues hoy justamente es una etapa para eso para saber de qué están hechos qué tienen en la profundidad estos pedalistas y saber exactamente si así va a ser al final cuando termine la ronda ibérica el próximo domingo con la crono individual saludo a Seba Rodríguez Villa a Elsie Rodríguez que se reporta desde Holanda hombre que viene desde Holanda un especial saludo para Elsie Rodríguez el amigo de la Municipalice saludos linda narración desde Guatemala le saluda Oscar en fuerza Carapaz te admiramos Carapaz que ya no está en competencia y todos los que van llegando los vamos a ir saludando apenas estamos empezando aquí con una situación de carrera que ahora tiene cinco pedalistas en la cabeza de la competencia y justamente este reporte en vivo desde el móvil uno lo va a tener don Orlando Ortiz a nombre de UNASE la Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que te invita a descargar en el Play Store el consultor a suscribirte a la revista digital UNASE trabaja por la reivindicación el profesionalismo y por la integración del contador ecuatoriano UNASE apoya el ciclismo ecuatoriano y en especial a Richard Carapaz el dorado ecuatoriano con Valhalla Café Bar en Paipa calle 25 1777 piso 2 a esta hora un café Valhalla cae espectacular estrenabici.com todo para el ciclista la casa del ciclista yo amo la bici estrenabici.com y Mosquera capital deportiva campo de gigante ahí van los seis escapados se partió quisieron llegar dos eran nueve ya se parte en este viaje hacia el primer puerto de montaña el Alto de Ortigueru que lo vamos a tener ya aquí en el camino muy prontamente estamos ya a 20 kilómetros del primer puerto de montaña de los que hoy se van a tener cuatro terminando en el mítico Lagos de Covadonga el Team Pedaleando siempre con el ciclismo siempre siempre contigo siempre con el ciclismo vivimos la pasión del ciclismo Team Pedaleando sí señor aquí se siente con el Team Pedaleando virtualísima radio ahora sí efectivamente son ocho ocho en punta ya atrás llegó Jan Tracnik el del Bahrein victorios también llegó el del Valle Chance Robert Stannard así que son ocho vamos a ir a oficializar aunque ahí están de lejos los ven pero ahí todavía los observan y se le pasan mirando para atrás esos ocho pedalistas ¿qué pasa con ese pelotón que se los quiere devorar tan pronto? ay Dios mío quieren almorzar quieren desayunar mejor para nosotros desayuno para ellos ya almuerzo porque allá ya son las doce del día cuarenta y ocho minutos en España están aquí los ocho son Jan Tracnik del Bahrein victorios está también César Benedetti del Burgos BH de mejor del Caja Rural también está Sánchez Pelayo ese sí es del Burgos BH de la camiseta morada hay un hombre el de que único y este que es Mauri Basenán el belga está también dos franceses del Grupama FG Arnaud de Mar y Olivier Legan son los dos franceses también tenemos a dos australianos uno del equipo australiano y otro del cueca Nescaza el equipo australiano es el Valle de Sánchez ahí está precisamente uno de ese país Robert Estanar Robert Estanar ahí y el del cueca Nescaza es Dylan Sutherland el otro australiano que hace parte de esa fuga mucho monte mucha montaña hermosa por lado y lado de la vía hoy es un día que pinta precioso pinta hermoso amanecemos con un gran ambiente por el deseo hicieron una encuesta aquí yo he visto encuestas veo encuestas en televisión y veo una encuesta acá en este canal ¿cuáles son los favoritos para el día de hoy? y hay buen número por lo menos a nivel internacional le dan el favoritismo a Primo Rowling ¿no? a Primo Rowling Enric Malo dejan ahí en segundo lugar mejor que no tengan en cuenta los colombianos tranquilos mejor que sea una sorpresa para ellos allá el tercero Miguel Ángel Superman López y el cuarto Egan Bernal ya vienen otros como Jack ay Dios mío que ojalá que no se aparezca por allá Romain Bardet para sumar puntos pero creo que en los primeros ascensos si estaría Romain Bardet claro que el mítico lago de Coadonga les gusta mucho porque eso es como ganar un gran premio como ganar por ejemplo en el automovilismo ganar el Mónaco ¿no? eso les hace historia aparte de que así no ganen nada más ganar el Mónaco significa muchísimo así pasa en esto del ciclismo ganar aquí la etapa en Lagos de Coadonga entran a la historia grande de este deporte de esta disciplina y por eso quieren mostrar y por qué no el líder de la clasificación de la montaña Romain Bardet que también en suma hay unos punticos Dios mío colocan un británico ahí Adam Jace Adam Jace también lo colocan ahí en una octava del lugar Damiro Caruso y Michael Storer el de aquellas escapadas que ha ganado dos estapas el australiano y Mikel Landa el del segundo español que colocan aquí en esta opción de etapa y el señor Primo Rodri como les decía lo colocan en el primero y veo que en la transmisión de televisión colocan ahí esos mismos entre los favoritos y obviamente Egan Bernal se la lleva a los demás ¿no? con más del 50% de la votación para el gran Egan Arley Bernal nuestro cóndor de Cundinamarca nuestro campeón de giro campeón de tour ay Dios mío los españoles preguntando que dónde está el campeón pregúntanse dónde están los sucesores de ellos ¿no? dónde están que no aparecen ay Dios mío eso es lo que queremos saber por ahora manteniéndonos aquí calladitos mejor 164.5 kilómetros quedan de esta etapa ahí están entonces los pedalistas son ocho que empiezan a tratar de hacer diferencia ya son bueno 11 segundos nada más 11 segundos que tiene la fuga eso para demostrar que ha habido mucha intensidad imagínense el promedio de velocidad como los primeros kilómetros son el terreno plano Milton y oyentes pues están dándole con todo más de 54 kilómetros a la hora señores aquí no vienen de descanso así que mucha intensidad se ve al comienzo claro también tendrá muchos espacios de terreno plano la etapa parece toda de montaña pero no después del alto de Ortiguero viene un largo trayecto de unos 40 kilómetros de pronto un poco más que son en terreno ondulado pero más que todo plano más que todo plano lo que se observa precisamente en la gráfica que ya la vamos a colocar para que todos estén dispuestos y pendientes seguramente ya la tiene 2.163.7 kilómetros ahí están 8 periodistas pero ahí están a menos de 200 metros el pelotón que se los quiere devorar ahí está el del que hubo canes has quitándose de hacer el relevo a ver quién más sigue quién sigue ahora le corresponde a otro hacer el trabajo y en el Jan Trachnik precisamente es el que viene a colocarse ahí el hombre del Bahrein victorios que querrá ser victoria hoy recordemos que el Bahrein tiene su mejor clasificado en la general a Jack Hay el australiano que quiere pelear no se quiere dar por vencido quiere seguir teniendo opciones teniendo oportunidades y llegar al podio vamos a ver si se lo permiten los demás rivales si se lo permiten los dos que están adelante y sobre todo los que están desde el tercero en adelante a ver qué pasa con esos ciclistas el día de hoy muy estirado el pelotón y los hombres de la fuga creo que ya se están algunos entregando ya quieren como que esto ya termine porque no no les fragó ya viene el Education y pues va a cortar esa diferencia se vino con todo el Education y pues también hay gente del Loto Saudal que está estirando el pelotón para buscar cortar la diferencia con tal pelotón es el UAE es el UAE y el Emiratos no es el Loto es el Emiratos Árabes y el Jumbo Visma los que están cortando la diferencia y se corta ahí unos 40 metros nada más pero no pegan todavía no hacen ese pegue suficiente entre los escapados y los del pelotón que está siempre alargado con mucha fuerza pasando por buena parte del recorrido en terreno montañoso pero ellos la vía plana para darles gráficamente a la gente que está en sintonía quienes les agradecemos por seguir el team pedaleando como José Castillo gracias por estar en la transmisión gracias por compartir gracias por darle me gusta también estamos con Sebas Rodríguez con José María Puglaya Chimbolema con Maxi Corrales también así estamos vamos a ver qué pasa el día de hoy en esta etapa que es de montaña que partió en Unquera y va hasta Lagos de Covadonga sobre 185.8 kilómetros sí señores y si hablamos de Unquera se estrena como salida de la vuelta por todo alto el municipio Cantabro será el quinto de la comunidad autónoma en ser punto de partida en una etapa con final en Lagos de Covadonga día importante para el debut de una localidad marcada por el precioso paraje natural en el que se marca situado en el desembocadero del río Deba y Nanza de este enclave privilegiado arrancará lo que promete ser una de las etapas más importantes de la edición 76 de la vuelta a España que usted vive disfruta y siente por vitalísima radio por líder del deporte así que salida inédita en Unquera que tiene 2758 habitantes y que pertenece a Cantabria señores ahí está Unquera desde donde partimos ya estamos más avanzados esperando al Lago de Covadonga que ya pertenece al Principado de Asturias Lago de Covadonga así que estaremos entre diferentes provincias en la etapa de hoy que todavía le quedan muchas emociones pero que queremos contarlas todas por ahora aquí se anula la fuga es decir cuando faltan 161 kilómetros chao fuga nuevamente el otro compacto y aquí a intentar otros serán los llamados a intentar la fuga vamos a ver quiénes se muestran quiénes se presentan en esa nueva oportunidad de fuga sí señores en esa nueva salida que pronto veremos seguramente los que pelean con la clasificación de montaña sería importante sumar esos puntos antes de que esto se complique allá y se peleen con los de la clasificación general y les borren todas esas posibilidades así que es mejor sumar aquí al comienzo de las etapas bueno si los dejaran si los dejaran porque por ahora no quieren dejar a nadie recuerde que estamos con UNASE la unión nacional de colegios de contadores de ecuador que apoya siempre el ciclismo ecuatoriano y latinoamericano y le recuerda suscribirse a la revista para contadores y descargar la aplicación el consultor encuentra en el play store totalmente gratis saludo para José Almeida el presidente también para Carolina Ortiz de UNASE la unión nacional de colegios de contadores de ecuador ese es el team pedaleando virtualísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo aquí se vive aquí se vive y se siente el ciclismo en el team pedaleando de virtualísima radio entonces hoy recordemos que tenemos cuatro puertos de montaña uno de tercera categoría aero alto de Ortiguenú que tiene una altitud de 440 metros es el primer puerto que vamos a encontrar luego está la collada yomena que por ahí pasaremos dos veces hoy en ese puerto de primera categoría dos veces habrá que ir en ese tramo hasta volver el primer paso y luego más adelante volver a aparecer en el kilómetro 126 el primer paso será en el kilómetro 87.9 pero se volverá a pasar por ahí para enrumbar definitivamente hacia la zona del lago de Covadonga donde es el final de etapa en ese puerto especial sobre 1.085 metros que es el mítico puerto de los de lago de Covadonga que hoy pues nos reúne y nos recoge todas las expectativas se acabó la fuga ahí ya vuelve el tema a ver reviso aquí la situación de carrera todo el paquete todo el viaje completo tal y como ha sucedido la fuga ha sido anulada se acabó se juntan todos hasta luego chao y eso va a ser así porque hoy no va a haber no va a haber ahí los de la cabeza vuelven a tomar otro intento otro intento de escapada pero el pelotón está atento 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 supremamente atento para evitar cualquier situación que se produzca 158 corredores quedan ya de los 184 que tomaron la partida los retiros que ya hemos reseñado cada día van quedando pedalistas en el camino y en este momento la situación de carrera nos deja por delante 158 kilómetros con un paso unificado del pelotón hoy no va a haber esas libertades aunque hay un paquete que vuelve a insistir a tratar de despegarse pero el pelotón reacciona no quieren sorpresas hoy en esta etapa así que vamos vamos camino en lo que esperamos sea esta gran etapa de hoy con todo el entusiasmo y hemos puesto justamente en este momento cuando ahora hay un hombre que intenta partir en este instante uno que trata el pelotón está a 10 segundos eso es nada ya lo vuelven a capturar yo creo que así va a ser todo el tema Orlando de esta etapa porque creo que hoy no se va a producir fuga esperemos a ver que pasa que sucede este viaje todavía está temprano le falta mucho los pedalistas ruedan a 52.9 kilómetros el tiempo en cabeza es de 20.9 ya se calma un poco ese verano por lo menos 20.9 para ellos es un clima mucho más fresco de lo que había sido la sensación térmica y demás de las etapas anteriores así que vamos a ver cuando 8 corredores ahora vuelven a zafarse vuelven a salir 8 ahí lo vemos en cabeza de carrera están atacando en este momento la situación se pone así ahí vemos un hombre del Bora viene trabajando la gente del DNS veo igualmente la camiseta del líder ahí lo veo el hombre del líder este viene trabajando el tipo se las trae va a defender el liderato el hombre el noruego ahí lo veo a hoy Christian Akin el del dorsal 142 dijo me voy yo a poner el ánimo así que esto va a estar pero buenísimo William Navas desde Bogotá buenos días los amigos que están conectados a ver gracias a todos vamos a empezar a darle me gusta tenemos ya un buen número de personas simultáneas pero apenas veo nueve me gustas aquí entonces a ver mis amigos y amigas de la conexión eso es el gratis no cuesta nada usted va ahí donde dice like me gusta el video dele like dele me gusta para que la gente que no se ha despertado todavía los que creen que este viaje iba a ser un poco más tarde no ya estamos aquí en movimiento y en carretera que es lo importante 156 kilómetros por delante los 8 de la fuga que ya no lo va a referenciar no lo va a discriminar don Orlando Ortiz a nombre de UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que trabaja por la reivindicación y el profesionalismo del contador ecuatoriano ahí estamos señoras y señores ahí veo a Michael Store veo a John Dombrovsky veo a Mark Puden veo a Kevin Hennier ahí lo veo en ese paquetico de los 8 ya me va a identificarlo don Orlando los otros cuando trabajan los del Varen Victoria trabajan los del Valle Chana con Trantín con Robert Standard bueno esto está supremamente interesante y muy bueno cuando va a ser así así va a ser la situación de carrera cuando se está viviendo en este momento esta la etapa considerada etapa reina de la vuelta a España que termina en alto de Covadonga UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador te invita a apoyar el ciclismo ecuatoriano nosotros apoyamos el ciclismo ecuatoriano y enviamos un saludo efusivo al gran Richard Carabás y a todos los ciclistas ecuatorianos además a todos los contadores de Ecuador UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador con el ingeniero José Almeida Sánchez con Valhalla Café Bar en Paipa calle 25 1777 en la tarde una cervecita artesanal uy como que viene ahí vemos a Drombosky Padum Crown Dos los que están trabajando en este momento la cabeza de la carrera los que tratan de sacar la diferencia que es mínima 7 segundos con el pelotón aquí vamos también con Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes y EstrenaBici.com todo para el ciclista yo amo la bici yo amo la bicicleta comienza el puerto de El Alto de Ortiguerú ahí vamos y aquí tenemos toda la emoción porque aquí se vive se siente el ciclismo en el team pedaleando siempre contigo siempre con el ciclismo sí señor aquí estamos aquí se vive se siente el ciclismo con el team pedaleando virtualísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo quedan 154 intensos kilómetros así como lo ha contado Milton van y vienen intentaron uno después ocho y nuevamente los rescatan y no los dejan ir no quieren dejar a partir a nadie así está movido desde el comienzo toda esta información del ciclismo sí señor ya nos conectamos a la sala especial ya estamos ahí don Orlando a ver vamos a ver póngame sonido devuélvame para allá por favor don Orlando que hemos perdido ahí la conexión algo me dijo aquí que me invitaban a una sala pero hemos quedado don Orlando Ortiz perdí ahí la conexión con Orlando Ortiz vamos a restablecer mientras tanto yo le digo que están faltando 153 kilómetros de recorrido por delante a ver don Orlando lo escucho don Orlando Ortiz a ver en el team pedaleando que pasó por aquí me pusieron una una sala nueva y hemos quedado sin el audio aquí estamos tranquilo era solo un cambio que está haciendo acá aquí estamos sí señora 153 kilómetros a ver si logramos hacer esta fuga en el comienzo del puerto del alto de Ortigueros de tercera categoría ahí se está alarmando veo gente del Valle Sanz del Bahrein del DSM que tratan de hacer un huequito ahí están unos 23 segundos 23 segundos los que tienen estos pedalistas están Michael Storer del DSM como decía Milton está del Emiratos Árabes George Dobrosky también del Bahrein Marc Padona del Loto están en este intento de fuga Caradon mejor Cron del Loto número 161 aquí está en este intento de fuga Housson del Valle Sanz que ha estado muy activo en estos primeros kilómetros también del Grupama FG Kenies entonces en esta fuga Krieger del Alpecin Fénix del Kyubekan Escaza otro ya ahora le corresponde el trabajo a Linderman vamos a ver cómo le van a estos pedalistas en este ascenso que empieza a ser de tercera categoría son 4.2 kilómetros que queda todavía de ascenso en el pelotón los que dan son la gente del Education Hipo y raro porque traben ahí en una segunda rueda está el Valle Sanz y tiene gente adelante no termina uno de entender el ciclismo hay algunos se supone que deberían estar un poquito más atrás porque hay hombres del equipo ahí adelante del Valle Sanz el equipo australiano pero ellos siguen ahí tratando de ubicarse bien el que está cerrando en el pelotón es hombre del Trek Segafredo que ayer sufrió un duro golpe con la salida de Giulio Chicone y también ya son dos que ha perdido Kenny Elizonde ya debemos repasar cuando el Minton nos abandona si ojo que trata de partir gente del Education Hipo se le pega el hambre de la Astana no lo quiere dejar ir también se viene el hombre del Caja Rural a ver el día del Pesil no del Burgos BH a ver si los dejan partir el COFIS ahí haciendo el trabajo para recortar la diferencia para no dejar escopar pero en este caso se quiere ir se quiere ir se quiere ir el Education Hipo de la Astana está partido completamente el pelotón mucha intensidad mucha presión están ejerciendo los diferentes equipos que no han ganado de pronto que necesitan una oportunidad claro el Education Hipo si ya ganó el si ya ganó pero quiere estar ve que tiene opciones y quiere seguir peleando por eso ahí vemos también gente del Cubeca de Ajeo Cere cortando esa posibilidad que tiene el hombre del Education Hipo y el Astana pero el de la Astana no trabajó para nada se fue simplemente como a la marcación del hombre del Education Hipo y eso va a hacer que se corte esa diferencia y no puede llegar a los hombres de adelante y con ese arranconazo triste para los que estaban en fuga más adelante los ocho hombres porque ahí le recortaron de tener 15 segundos ahora solamente tiene 9 segunditos nada más de diferencia así que muy intenso este ascenso es de tercera categoría en alto de Ortiguero pero se mueve se mueve se mueve la carrera ahí está sigue permaneciendo por delante el hombre del Astana después de que trabajó el del Education Hipo el que quiere cobrar es el de Yoni Zagir el del Astana es el que se quiere ir pero vamos a ver si el Israel Sartan Nation que es el que está hablando del pelotón lo va a dejar no lo quiere dejar aquí el promedio de velocidad y se supone que estamos en ascenso es de 40 kilómetros a la hora así es la intensidad al máximo el estrés al máximo en una etapa que es importante que es clave para aquellos que quieren oportunidades y para aquellos que quieren descontar mientras tanto allá adelante está hablando precisamente el hombre del Mareí Victorios es el que coloca el ritmo que coloca el paso en este instante me refiero a Mar Paduna Mar Paduna entonces el que está colocando el paso ahí está también el hombre el Alpecín Fennig Alexander Fiegler siguiendo la rueda lo mismo Kevin Genies el hombre del Grupama F.Y. ahí se ve también el del Loto Soudal me refiero a Anderas con ya la diferencia gracias al trabajo de quien agradecer el hombre de la Astana porque aunque llegó a la cola de ese grupito pues también los de atrás están llegando se partió esa fuga ahora hay cuatro y ahora le va a llegar a Ioni Zaguirre a esos cuatro ya no son ocho ya son cuatro y va a llegar Ioni Zaguirre y se van a volver cinco al frente se van a volver cinco al frente porque ya cogieron a los otros que estaban por delante van a ser solo esos aquí el que se está cortando del pelotón era el que fuera el líder de la montaña creo que alcanzó Kenny Lizonde en un momento creo que alcanzó a ser el líder de la montaña y está sufriendo sufriendo en estos primeros puertos de tercera Milton imagínese ya está sufriendo Dios mío con la intensidad de esta etapa ahora viene el del DSM aquí Michael Storer y ese es uno de los opcionados ya se lo había nombrado ganador de dos etapas ganó en una de ellas también el más combativo de la misma ay Dios mío este sí que es peligroso y hace unos días estuvo en una fuga pero al final no la terminó bien pero estuvo hay muchos kilómetros en fuga este es uno de los más combativos de esta edición de la Vuelta a España este australiano del DSM Michael Storer que busca pelea y pelea no se da por vencido aquí siguen y la diferencia está en unos siete segundos nada más y allá se ve en el pelotón la gente del Jumbo la gente del Ineos también la gente del Movistar pero ahí resguardados en los centros del pelotón no tan en el centro pero no en la punta precisamente simplemente mirando qué hacen otros aquí están ya agrupados ahí vemos a Checho Henao el que hueca era el que le correspondía a este ataque ahí se ve pero ya lo ya dieron cuenta de Checho Henao era el que por Colombia estaba intentándolo ahora es uno del UAE el que hace el intento es Joel Orozco norteamericano pero ahí viene Johnny Saguirre y hablando del pelotón mucha intensidad esta es la etapa diecisiete que usted vive y disfruta por virtualísima radio por líderes de deporte siempre contigo y siempre con el ciclismo Milton Infante sí señores aquí vamos cuando estamos a uno punto siete kilómetro de este el primer puerto de esta de esta ya tarde en Europa ya tenemos seis y once una y once en territorio europeo en España y mire cómo se ve ese que es el puerto de tercera el que vamos a tener el primer viaje de los puertos que vienen el puerto del alto de Ortiguerú que está ya aquí a kilómetro y medio en este ascenso cuando la caravana se larga cuando la situación de carrera con Kenny no tiene su dificultad va quedando un poquito a la vera del camino cuando tiene problemas igualmente Matheus Holmes del loto Soudal que se va quedando atrás ahí cerrando el pelotón que va camino rumbo a este puerto de montaña el del alto de Ortiguerú que lo vamos a tener de aquí a uno dos y la situación entonces va con este hombre el hombre del caja rural el que va en cabeza de competencia el que está colocando en este momento las emociones de este de este de esta etapa el hombre del caja rural pero el ataque es masivo no quieren dejar que prospere justamente eso pero vamos a ver como se desgrana la pasorga aquí cuando vamos ya a un kilómetro vemos ahí el anuncio a un kilómetro del puerto de montaña el primero de la jornada el alto de Ortiguerú que ya lo estamos viendo aquí ya se ve divisado en el camino este puerto el del alto de Ortiguerú de categoría 3 una altitud de 440 metros con un tiempo ahí en la cima de esta subida de 20.9 kilómetros se abre el departamento se abre la zona de alimentación y tiene una dificultad un gradiente del 4.7 una longitud de 5.3 pero ya lo estamos coronando estamos ahí ya a 800 metros y usted nos lo va a relatar ya aquí desde el móvil 1 a nombre de Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes de Estrena Bici punto com todo para el ciclista de Valhalla Café para Empay para Boyacá y de UNASE la Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador porque estamos ya a 600 a 600 metros de coronar el primer puerto de montaña el alto de Ortiguerú y la situación de carrera está aquí en vivo con el team pedaleando aquí se vive se siente el ciclismo sí señor con el team pedaleando virtualísima radio de líderes del deporte siempre contigo y siempre con el ciclismo está muy regado este ascenso hay mucha gente ahí suelta en el pelotón para terminar el ascenso pero que seguramente se van a juntar al terminar vamos a ver cómo está la punta de este de este grupito veo gente del loto veo gente del Emiratos Árabes y todavía a ver si es John Dobrosky todavía el que va a tener la oportunidad de pasar primero a ver quién lo hace también veo gente del Caja Rural ahí al frente del Kyubeca Neshaz y del Cofidis son los cinco equipos que están buscando la oportunidad de ganar este puerto de tercera categoría a ver se abre ahí el hombre Emiratos Árabes por un costado se le pega su rueda al del loto soldado no lo quiere dejar ir el del Kyubeca también está ahí muy atento el Burgo BH viene de atrás creo que también es Caja Rural a ver quiénes van a estar disputando este puerto montañoso de tercera categoría sí señores cuando nos quedan 148 148 creo que va a ser el hombre el loto del Kyubeca el remate es duro es fuerte este último van paso a ver de atrás quién a ver de atrás quién se viene quién se viene si es al alto de Ortigueros si es el líder de la montaña sí señores no le alcanzó creo que pasó primero el hombre del Baleine creo que pasó primero no pudo ahí el líder de la clasificación de montaña el de las pepas azules pasó segundo según lo que alcancé a observar y pasó antes hombre del Baleine Victorius que pasa primero el gana del puerto de montaña señores vi pasar al del Baleine Jan Tranin primero Jan Tranin vamos a ver esperemos pero creo que fue el hombre que pasó ahí primero en este puerto de montaña sí señor y el segundo sí fue el líder de la clasificación Romain Vardet Romain Vardet que pasó segundo eso sí lo tenemos claro nos falta confirmar quién fue el primero del Baleine Victorius que pasó ahí de atrás venía con todo con todo el hombre del DSM ya tenía varios hombres por delante pero logró superarlos pero no le faltó de hecho le faltó uno solo uno solo superar a uno de ellos de los que estaban por delante vamos a confirmar cuando lo tengamos quién fue el ganador de ese puerto de montaña de tercera categoría viene un descenso largo y después estaremos en esto más de a ver 20, 30 más de 40 kilómetros ¿no? más de 40 kilómetros de esa etapa hasta encontrar el puerto La Collada en Llomena y ojo que esto ya ahí viene un giro ¿no? ahí será dos veces tomaremos ese mismo puerto fue Damiano Caruso Orlando Damiano Caruso el primero en pasar a él es líder entonces ¡ay Dios mío! Damiano Caruso confirmado póngalo así lo que pasa es que ahí no se alcanzó a ver el dorsal pero el primero en pasar fue Damiano Caruso Damiano Caruso y señores ojo con Damiano ojo con Damiano que estaba ahí cerquita bueno cerquita estaba 19 puntos ¿no? a 19 puntos estaba y ahí les cuenta algo les cuenta creo que dos puntos ¿no? dos puntos les contaría creo que es tres y uno lo que entrega un puerto de tercera ¿no? así que eso sería dos puntos lo que les cuente al gran Romain Bardet que ganó ahí un puntico en ese puerto precisamente de tercera categoría les estaba diciendo que cuando llegue el siguiente puerto de primera en la collada pues allá hay dos pasos señor dos pasos ahí tenemos un doble giro ¿no? vamos a hacer ahí un doble giro es decir que dos veces van a tener que pasar por la collada ese le pone más picante doce veces y la segunda vez que se pase ahí es cuando ya llega con bonificación de tres, dos y un segundo para tenerlo en cuenta sí señores pero para eso nos quedan todavía cerca de cuarenta cuarenta intensos kilómetros primero viene un descenso luego del alto de Hortiguero y después algo más de plano antes de empezar la collada en Llovena ahí está ciento cuarenta y seis kilómetros lo que quedan de esta emocionante etapa que usted ha vivido de principio y esperemos llegar obviamente al fin y hacer el resumen con buenas noticias esperemos para los colombianos hoy recordemos que la camiseta roja la lleva Christian Eikin con un tiempo acumulado de sesenta y cuatro horas seis minutos cuarenta y siete segundos la de punto la camiseta verde la tiene a Fabio Jacobsen que hoy espérenlo ahí el de Kevny no va a trabajar porque tiene otro trabajo y es llevar a su líder al paso que vaya Fabio Jacobsen clasificación oficial ahora sí pasaron los dos y los jueces han dado primero a Jan Polan primero a Jan Polan Jan Polan ya oficialmente el paso ahí primero para Jan Polan del Teltín Emirates segundo Damiano Caruso y tercero Romain Bardet ese es el paso oficial ya Radio Vuelta corrige habían dado primero a Caruso pero han ratificado y a Jan Polan del Teltín Emiratos el primero Polan Polan es el primero el Teltín Emiratos el esloveno es el que ha pasado primero entonces anótelo ahí como ganador de los tres puntos Caruso dos y Romain Bardet uno ese es el paso oficial paso oficial en este momento ahí la producción de Radio Televisión Española tuvo tremenda confusión enfocaron a uno enfocaron a otro no sabían a quién tomar mi querido Orlando pero bueno por eso estamos aquí nosotros y hay una noticia abandona Kenny Elizonde del 13 hasta luego chao 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 adiós ha dicho Kenny Elizonde entonces para nuestros oyentes privilegiados del Team Pedaliendo les confirmamos el paso y la puntuación en el puerto del Alto de Ortiguerú el primero el primero en pasar Jan Polam el primero en pasar dato oficial de la radio vuelta Jan Polam tres puntos Damiano Caruso dos y Romain Bardet uno así que en un momentico le actualizo ya cómo está la clasificación de la montaña de la montaña que es noticia hoy porque la montaña es noticia en esta etapa 17 de la vuelta a España y se va Kenny Elizonde chau chau adiós se fue Kenny Elizonde ya un poquito vamos a revisar ayer se fueron tres abandonaron tres pedalistas esto hoy tomaron 165 el viaje o sea quedan 164 ayer abandonó Giulio Cicconi Van Marclay y Mular fueron los tres que abandonaron ayer y se acaba de poner pie en la carretera Kenny Elizonde así que quedan así que quedan solo 164 pedalistas en competencia don Orlando Rubíela Bella buenos días señores del team pedaleando muchos éxitos y saludos desde Cali Hernán Collazo saludos desde Quito ya se reporta por aquí Manuel Ferrer estamos en el horario habitual Orlando en la plataforma de Vaya Linda de Noticias Vaya Linda pero como diría el doctor Mario Alfonso Escobar Gaseosa Matatinto hoy esta etapa esta etapa la etapa reina de la Vuelta España pues desaloja y cambia nuestra programación así que aquí estamos con ciclismo porque esa es la noticia hoy la noticia es esta etapa de la Vuelta España etapa 17 el viaje este viaje que veamos aquí que le estamos trayendo desde las 5 y 30 de la mañana en Triunquera y Lagos de Comodonga cuando ha quedado atrás el puerto del Alto de Ritiquerú que es un puerto de tercera categoría ya vamos a actualizar el pelotón rueda rápido Orlando 50 kilómetros en la velocidad tiempo en la cabeza de carrera 18 grados la temperatura así que vamos a ver que está pasando con esto cuando la situación de carrera está el pelotón de nuevo a 5 segundos y ese es el viaje un hombre que intenta salir en la escapada que es Jan Polan el que pasó primero en el puerto pero ya el pelotón lo tiene ahí a tiro de cañón siempre siempre aquí se vive se siente el ciclismo con UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador UNASE que trabaja por el profesionalismo la reivindicación y la identificación del contador ecuatoriano UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que te invita a descargar en el Play Store la app de Android el consultor descárgala suscríbete a la revista digital más información en UNASE punto website con Valhalla Café Bar en Paipa calle 25 1777 estrena bici.com todo para el ciclista la casa del ciclista y mosquera capital deportiva campo de gigantes aquí se vive se siente el ciclismo con el team peleando de vitalísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo si señor aquí estamos 140 140 yo creo que no le eché una buena bendición no sé en qué momento don Milton y tengo que confesar algo no sé en qué momento por qué me había confundido pero yo ya tenía hace rato a Kenny Elizonde por fuera ay Dios mío qué pena con él ya lo tenía tachadito aquí hace rato no me di cuenta en qué momento cuando con cuál lo confundí pues la lotería por fuera entre los que ya no estaban ay Dios mío pero bueno ahora sí se confirma entonces lo que tenía en mi hoja que Kenny Elizonde ya no estaba presente bueno ni modo que no se va a enterar que yo le había tachado ay Dios mío Dios santo que no se va a enterar el hombre que estaba pasándole eso cuando queda menos de 140 kilómetros señores a ver si esta si esa hombre del Emiratos Árabes que se han mostrado muy intensos del Emiratos Árabes que tiene ahí el gran trabajo hoy para David de la Cruz ahí está en la cabeza de carrera en solitario entonces Jan Polanca el que quiere irse el que quiere irse después de ganar ese puerto de montaña de tercera categoría ahí ahora eso de Cubeca el que está intentando así que esto se mueve y se mueve por todo lado muy intenso el del Alpecin Fénix ahora esto parece en pista una carrera por puntos arrancan unos van otros y tiene uno que estar pendiente que es lo que pasa así en las emociones de la pista parece que pasadas aquí a la dura ruta de esta etapa que la etapa 17 que partió en Unquera y va a estar Lagos de Covadonga sobre 185.8 de esos 185 ya hemos pasado más de 45 intensos kilómetros y hay hombre que está por delante ya les decía que era Jan Polan el del Emiratos Árabes y después viene un grupito pero hay otros que están saliendo también de ese mismo pelotón que están saliendo vigente del Alpecin vigente del Cubeca que también han estado muy activos el día de hoy con mucha intensidad y eso les cuesta también algunos pueden causarle media esta es la tercera semana y solo los grandes llegan y de la mejor forma a la tercera semana ojo con lo que dije no es que llegan porque una cosa es llegar y otra estar de buena forma la tercera semana y aquí empiezan a demostrarlo con la etapa de hoy ya vienen ya tienen la mira unos 7 ciclistas allá en Polan y se van a armar un grupito de unos 10-12 pedalistas por delante pero ya atrás viene más el lote más pelotón más parte 61 kilómetros estamos todavía en parte del descenso luego de tomar el alto de Hortiguero y después vendrá algo más de terreno plano pero ya le van a llegar de atrás a algunos que también intentan partir estamos en Mestas de Con aquí por esta población por la que está transitando ya se da cuenta que le viene ayuda y le viene colaboración los espera y ya empolan para ver qué hace otro esloveno hoy día eslovenos para nada señores no señores hoy queremos un día que nombremos los eslovenos que los nombremos pero no queremos un día de gloria para eslovenia queremos día de gloria para Colombia 136 kilómetros 136 kilómetros intensos de esta etapa que usted vive disfruta y siente por virtualísima radio por líderes de deporte saludamos a Aliezer Bormita Durán desde los patios norte de Santander Colombia gracias supermercado San Francisco donde queda ese supermercado aquí disfrutando de esta banquete Roque Alberto Peralta acá en Suba gracias Don Roque saludo cordial a toda la gente que ojalá esté retransmitiendo en su supermercado la transmisión del Team Peleando virtualísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo Eliezer Bormita Durán ya les decía Antonio Guerrero Pineda también estamos con Francisco Sánchez Vázquez con Antonio Guerrero con Guillermo Barlov con Rosario Fuentes Sotomayor desde Granoles Barcelona apoyando a tope a Bernal gracias Rosario Fuentes gracias apoyando al gran Egan Bernal a propósito del Barcelona al cierre de las transacciones ahí se confirmó una salida grande están que se van del Barcelona todos quieren irse Joel Cortés saludos desde Luquelana Fuerza Latinoamérica Maxi Corrales también está con nosotros si Bernal está bien es bueno mejor que Henry Mas nos decía ahí Maxi Corrales saludos a toda la gente que está en sintonía recuerde darle me gusta suscribirse a nuestros canales también Yanier Lemos saludos desde Perú mis compatriotas queridos gracias Yanier aquí estamos Carlos Alberto Muñoz desde Londres apoyando los escarabajos suramericanos gracias Carlos Alberto un saludo cordial muchas bendiciones que esté todo muy bien allá por Inglaterra y nosotros estamos aquí en el frío de la capital nueve grados centígrados don Milton ay Dios mío quiero un poquito del fresco de la capital de la república pues aquí se lo paso nueve grados centígrados aquí si necesitamos el café yo no sé qué café va a necesitar Balcala ya necesita es un helado para refrescarse don Milton Infante que está ahí en el en Bahía Linda radio sí señores en el deporte le tengo una noticia de tiempo Hernando en Santa Marta estamos a 22 grados que es un clima que frío que frío por eso le digo estamos a 22 grados aquí los vientos alicio los vientos del nordeste y toda esta temporada de buracanes tienen el clima cambiado esta ciudad que habitualmente tiene 30 grados a la sombra a esta hora de la mañana 6 y 28 de este 1 de septiembre cuando arrancamos el primer pre estamos a 22 grados de temperatura así que en la noche y madrugada cero abanico cero aire había que arroparse mi querido Orlando aquí café balcala haga domicilio así que sí que no sean envidiosos que le hagan el domicilio de café balcala en pay para la capital turística de Boyacá el Euskate también está buscando llegar a la fuga vamos a confirmar entonces quiénes están si logran a ver quiénes son los que están por delante de la pelotona aquí todavía no se ha confirmado radio vuelta a ver pero no no ya es que ya lo escogieron ya lo escogieron había gente del Burgos del Movistar también del de Keuni algunos que tienen libertad del Caja Rural del Euskate pero el otro está ahí muy encima muy alargado tratando de recortar esa diferencia sí señores y aquí se presta para aumentar el promedio de velocidad está por encima de los 50 kilómetros por hora en toda la etapa para que se den cuenta cuando vamos a llegar a los primeros 50 kilómetros de esa etapa vamos a llegar dentro de poco a los 50 estamos en los 49 kilómetros de esa etapa hay unos 5 segundos ahí pero muy poco la diferencia de los que están por delante muy pequeña diferencia y aquí hay hombre del de lineos que se había cortado sí señores el lineo de la tierra Adam Jayce pero ya llegó a la cola de la pelotona un inconveniente seguramente mecánico pero ya llegó ahí tranquilidad para uno de los líderes que tiene el neoclonal vamos a ver cómo le va al británico tiene una faca en su pierna izquierda ¿no? porque eso no eso no están permitidos así que debe ser algo médico lo que tiene en su pierna izquierda Adam Jayce le tuvieron que hacer algo en la pierna con todo lo que molesta a la unión ciclista internacional que no quiere nada sino las medias en una medida exacta de la pierna no quiere algo que mirándolo bien tiene que ser así no tiene que ser para mantener cierta homogeneidad dentro de sus pedalistas pero acá tiene algo en la pierna izquierda Adam Jayce que no es simplemente por frío ni por calor ni por refrescarse sino porque debe tener alguna molestia en esa pierna 132 kilómetros nos quedan 132 kilómetros recuerde que esta etapa partió precisamente en Unquera y llega Lagos de Covadonga señores sí así que contémosle algo de Lagos de Covadonga dice que Asturias provee habitualmente a la vuelta de nuevas y espectaculares subidas algunos ejemplos de los últimos años son Les Praeres en Nava la Cubilla o el Sego pero los clásicos del Principado nunca pasan de moda la subida a Lagos de Covadonga una de las más emblemáticas de la Ronda Española se prepara para su vigésima segunda aparición en la carrera poco queda que no se sepa de este puerto son 12 kilómetros cercanos al 8% y tramos que son historia del ciclismo como La Huesera también ganadores ilustres de la talla de ojo acá escuchen los ganadores ilustres eso no lo dice un colombiano lo dicen los españoles de la huerta de Marino Lajarreta de Perico Delgado de Lauren Yalavera de Lucho Herrera de Nairo Quintana y de Tibó Pino al último en el 2018 Lagos de Covadonga ha acogido 21 llegadas de la vuelta 6209 habitantes en Cangas de Unísum y pertenece al Principado de Asturias este Lago de Covadonga donde en 130 kilómetros llegaremos allá aquí el que muestran es hombre del Movistar que están intentando la fuga sí señores estoy hablando de no él no está en la fuga él está ahí en el pelotón lo que pasa es que está cerrando en este momento el pelotón es Miguel Ángel Superman López ahí tratando de dedicarse por favor Miguel Ángel lo quiero más adelante no lo quiero tan atrás qué pasaría con Miguel Ángel ahí porque están cerrando el pelotón y una cosa es cuidarse y otra cosa es estar atrás ¿no? no atrás quiero que estén adelante a uno de los costados pero no tan atrás bueno también es cierto que él conoce y sabrá por qué lo hace 130 exacto 130 kilómetros cuando pasamos por Soto de Cangas en este momento este es el team amigos que ya están conectados buenos días Jorge Soto Daza buenos días Manuel Cadena un saludo de Tulcán a ver los que no se han suscrito los que no le han dado me gusta la página de Femburla y a ver los que no han compartido los que no le han dado el online hoy José Torres hoy es el día que se definirá la vuelta hoy hay que atacar y arriesgar todo vamos latinoamericanos buen día fuerza a todos los latinoamericanos desde California saludos a mi familia y amigos en Puerto Rico hoy es el día hoy hay que atacar go go vamos vamos go go hoy es el día Beltina María Álvarez Gómez de Diocaña Norte de Santander dice los saluda Carlos Samuel Quintero éxito para los colombianos Alirio Guarín gracias por la buena transmisión ánimo latinoamericano el ganador de la etapa es Superman López ya Venancio Ruidía saludos felicitaciones por la buena transmisión apoyando y enviando buenas energías a Bernal desde Panamá Ramón Pulgar se reporta desde Nueva York hoy gana fácil primo dice el amigo Ramón Pulgar gracias campeones Silverio Sánchez se reporta desde Brasil ya había señalado a Rubí de la Villa que está en Cali a verlos esperamos los que quieran participar con sus mensajes de voz ya voy a dejar por aquí anotado el número es el más 57 más 57 3-16-8-24-75-11 Liliana Esther Castro García no la tienen tan fácil ¿quién no la tiene fácil? primo Bernal esta es la expectativa ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder hoy? en esta etapa a ver cuánto me gusta me regalan en este instante los que están conectados este numerazo grupo que ya está con nosotros aquí viviendo la etapa 17 de la vuelta a España hacia el mítico lago de Covadonga Covadonga como ya lo reseñaba en Orlando es el punto más mítico donde grandes del ciclismo han tenido triunfos entre ellos nada más ni nada menos que dos colombianos a quienes recordamos sobre todo uno que ya no está en competencia el jardinerito de Fusagasugá Lucho Herrera porque en airo sigue dando pedales la cultura de este sector la Santa Cueva de la Virgen de Covadonga es un tesoro histórico espiritual y natural cuenta la leyenda que en el reino de Asturias debe tanto a Don Pelayo como a la Virgen que ayudó al monarca en sus hazañas además de su numerosa ruta senderista la orografía y los bellísimos parajes de su entorno hacen casi obligatoria la práctica de la bicicleta que cuenta con mucha afición en la zona y además hacen la gastronomía en Covadonga entre los deliciosos quesos asturianos canca de oní produce uno de mucha intensidad y un sabor diferente el gamuneu un queso muy característico con denominación de origen protegida el ciclismo tiene justamente en junio al desafío Lago de Covadonga y a la vuelta una marcha cicloturística que se celebra desde hace más de 30 años y que asciende a las duras rampas de este ícono puerto donde termina esta etapa la etapa 17 de la vuelta a España Leonardo Sánchez se reporta de Villavicencio la vía El Llano esa que ha tenido sotopo 100.534.300 problemas y que todavía no la resuelven que barbaridad tanta plata metida ahí y no se ha logrado resolver ese tránsito hacia El Llano hacia Villavicencio Guillermo Barló Fuerza López a volar por la etapa Florian Cara dice vamos colombiano a sacar la casta Mario Quiroga nos felicita por la transmisión Orlando bueno gracias a todos los que están conectando ya se reporta por aquí Oscar Eloy allá la Peñaranda desde Garamalote Norte de Santander Eliezer Rodríguez Acosta desde Tierra Alta Córdoba y saluda por aquí Miguel Pereira desde Río de Janeiro hombre muy bien en territorio brasileño la gente reportándose Edwin Rosero desde Tulcán Ecuador Fuerza Jefferson Cepeda a propósito ¿quién es el ecuatoriano que queda en competencia mi querido es solo Jefferson Cepeda en el Cepeda es el hombre luego del retiro de Richard Carrapaz de Jonathan Narváez de Jonathan Caicedo el que queda es Jefferson Cepeda el hombre del Caja Rural Seguros RCA Marcos Quiroga desde Granville en Estados Unidos Marcos Salcedo desde Venezuela Ortiz Guarico hoy gana Bernal bueno los que van llegando le van dando me gusta esa es la tarea de mis amigos hoy para que esta transmisión del Team Pedaleando de Virtualísima Radio de líderes del deporte de Vallarín de Radio de Palco Deportivo de todos los aliados que hoy ayer me llamaron no nos vas a dejar por fuera por favor mañana apenas empieza la transmisión crúzala porque es un día de expectativa ha sido don Orlando que desde aquí repartimos para un tweet radio en Barranquilla Air Sport en Nueva York un saludo a Memo Cárdenas a Sanre Guerrero Caribe Sport Radio en Montería don Álvaro Díaz Arrieta don Eber Sierra a los amigos del Metronoticia en Barranquilla en Buenos Aires Gustavo Martínez con el titular deporte don Rodolfo Sarmiento en fuera de la cancha nuestro amigo José Luis Fierro Sánchez en Cartagena en JFLS Sport estamos para Gachanzipá Comunicar FM con don Luis H. Mora 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 y Mora estamos igualmente para Malú Radio un saludo a Marcos Vega en Malú Radio los amigos de Pace Radio Online en Ibagué estamos también con Calito Salazar en Cúcuta a través de Sport Noticias Cúcuta que proyecto maravilloso de comunicación digital tiene en la frontera don Carlos Salazar no importa que se tengan 80 años Carlitos hay que seguir trabajando con Sport TV en Malizales los amigos de Tribu Deportiva en Barranca Bermeja y por supuesto Virtualísima Radio Vaya Linda Radio todos los que están conectados hoy siguiendo este servicio esta transmisión porque aquí se vive aquí se siente el ciclismo el cierre y dice le pasó algo a a ella pregunta no no yo no veo nada todo está tranquilo no don Orlando oiga no me prenda esas alarmas aquí se vive se siente el ciclismo con UNASE Unión Nacional de Contadores Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador no me le cambie no me le cambie el tema Marco Salcedo saludos desde la quiniera del Samana Ortiz Guarícola Romana Venezuela hoy gana Bernal UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador sí señor sí señor dice que fue llamado al carro Edgan Bernal pues vamos a ver qué pasó con Edgan todavía la radio vuelta no nos informa ninguna novedad con el valiente Zipaquirá el bravo de Zipa situación de carrera don Orlando los que intentan los que quieren mucho movimiento pero nadie ha logrado salir ahí veo trabajando a los del team de SM veo las camisetas de caja rural cuatro que intentan salir pero el pelotón viene nadie quiere dejar perder se rueda a una alta velocidad 50 kilómetros 51.5 para ser más exacto así aquí llamaron al hombre del INEOS recibe una instrucción algo le dicen le están dando instrucciones a Edgan Bernal como no correcto recibe el radio no recibe alimentación no lo llamaron fue para darle para darle nutrientes para cuidarlo exacto si para darle si pensé que era un aparato pero son son proteínas si si son proteínas y algo saca saca Edgan de su chaquetilla y le dice al carro chao que me voy por los saltos de Cobadonga ahí ya parte de nuevo si estaba al lado del carrito se inclina un poquito en su bicicleta ya se vuelve a sentar en su sillín el gran colombiano Edgan Bernal el valiente Edgan Bernal el valiente de Zipa que ya estaba ahí llamado por el carro por su carro acompañante pero no está pasando absolutamente nada ya no está pasando nada si señor aquí vamos aquí vamos señoras y señores en la información en la información del ciclismo Pedro Bajicao y los colombianos van a dejar ver su casta muy bien eso esperamos que la etapa esté Superman López que esté Egan por qué no Checho Henao por cualquiera por qué no Daniel Camargo cualquiera de los nuestros o por qué no el ecuatoriano Jonathan Jonathan en la que tenemos Jefferson Cepeda corrijo Jefferson Cepeda cualquiera de los cinco latinoamericanos a ver quién es el que le va a pelear la etapa a Primo Rogli Marco Salsado y tiene que atacar a Movistar lineos para que la vuelta para que la vuelta no esté tan aburrida deben atacar a Rogli desde lejos no a dos kilómetros Luis Eduardo Vargas a Paricio se reporta desde Chile Oscar Iván Londoño Gutiérrez excelente transmisión aquí se vive se siente se palpita el ciclismo la pasión del ciclismo como te la trae el team pedaleando con UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador con Café Valhalla Valhalla Café Bar en Paipa con Estrena Bici.com todo para el ciclista y Mosquera Capital Deportiva Tierra de Gigante cuando vamos camino ya al puerto de la Collada el primer paso por ahí hay que pasar dos veces en este puerto el próximo que viene lo tenemos el primer paso a 23 kilómetros el puerto de la Collada este puerto de primera categoría la Collada Lomina la Collada Lomina por ahí pasaremos dos veces dos veces será el paso por ahí para encaminarnos definitivamente al lado de Covadonga aquí se siente se vive el ciclismo la pasión del ciclismo con el team pedaliendo siempre contigo siempre con el ciclismo 120 kilómetros es decir que ya hemos transitado más de 60 más de 60 y como nos pasa el tiempo ya llevamos más de una hora y cuarto de transmisión señores gracias a todos los que están en sintonía del team pedaliendo bien pasamos bien tempranito señores porque esto nos emocionaba y no podíamos de estar en la camita viendo que esto estaba muy emocionante la etapa más emocionante que se puede prestar una porque la de mañana ay Dios mío también la de mañana es durísima pero para llegar a mañana hay que pasar el hoy y este hoy nos trae lagos de Covadonga así 120 kilómetros nos quedan de etapa hay la gente los que ahora están buscando también el Caja Rural el AG2R Citroentín pueden ser estos ahora sí veo como algo a ver el Alpecin Fenis también viene atrás a colaborar equipos que han estado intensos al comienzo pero ya llevamos 65 kilómetros y nada de fuga no han dejado ir a ninguna lo más que han logrado es 20 segundos alguna fuga nada más dejan en esta parte el recorrido ahí el que muestran es del que hablábamos ayer precisamente que sufrió caída del Euskatele Euskadi sí señores Joan Bo es el que tiene los digamos las protectores en el codo y en la rodilla después de la caída que tuvo el día de ayer ahí está Joan Bo con uno de sus compañeros de equipo aquí se van en manada como dirían los del Euskatele Euskadi por todo a ver si hoy si se pueden y ellos si se pueden armar en la fuga ciento menos de veinte menos de 120 kilómetros quedan de esta etapa sí señores que ya cómo será rápido esa etapa que hace nada estamos en alto de Ortigueru y ya estamos a menos de veinte kilómetros de llegar a la Collada Yomena sí señores ya estamos a menos de veinte kilómetros y ahí como lo observan en la gráfica ahí se tendrán que pasar dos veces por ese alto de la Collada Yomena dos veces será un recorrido dos vueltas y en la segunda será bonificado incluso será bonificado ahí lo que lo que pasa precisamente seguro va a ser emocionante para algunos a ver si en esa se quiere armar el líder de la clasificación de montaña será que lo intenta nuevamente el Emiratos Árabes que quiere buscar opción también en esa etapa quiere pegarse ahí a la gente de la Euskatele Euskadi el Kyubeka también el equipo surafricano que también trabaja el loto son los que quieren hacer algo de diferencia frente al pelotón pero el pelotón le siguen saliendo unidades y eso intranquiliza un poco intranquiliza el mismo pelotón y hace que rápido se corta la diferencia sin embargo veo que está como cortado el mismo pelotón por unos 20 pedalistas que están por delante que están buscando hacer la fuga vamos a ver quienes están presentes en ese largo grupo de ciclistas mientras tanto adelante tratan de hacer diferencia unos 6 pedalistas que están tratando de sacar diferencia pero no los quieren dejar no los quieren dejar y los mantienen ahí a raya los mantienen cubiertos todos mientras tanto los que pelean por la clasificación general están ahí atrás sin pelear muchísimo ahí vemos al gran Egan Bernal vemos a la gente del Education Hipo vemos a la gente del Jumbo Wisma un poco más adelante los del Movistar también un poco más adelante también está la gente del Bareín hay uno un poco más adelante sí señores en esta etapa importante que les estamos llevando etapa que termina en el lago de Covadonga a ver ya llegó el hombre que estaba en la fuga del Loto Saudar aquí al pelotón el pelotón donde trabajan la gente del Jumbo coloca gente del Bareín Movistar el Emiratos Árabes pero esto termina nuevamente señores no se quiere dar la fuga para nada la terminación es pronta sí hay unos 50 pedalizas no sé si alguno importante pero aquí está cortado este pelotón está cortado el pelotón en este momento cuando hay un pequeño repecho a la gente del Kueca la gente del Movistar que está hablando con fuerza pero están ahí bueno ya están llegando de atrás más ya están llegando de atrás más este duro pelotón que se está volviendo más compacto pero eso sí alargado en esta parte del recorrido muy alargado esta parte del pelotón en esta la etapa 17 que usted vive disfruta y siente por Vitalísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo con líderes del deporte originando todo el ciclismo nacional e internacional sobre todo las carreras internacionales ya vendremos obviamente con los campeonatos del mundo las diferentes clásicas que vienen terminadas esta semana donde estaremos acompañando a Nairo Quintana que ya está en Europa y que ahí el mismo de palabra confirmó que está todo listo para terminar de la mejor forma de esta temporada y obviamente listo para su segunda o su última temporada con el Arkea Samson si la próxima temporada también está con el Arkea para bien o para mal igual ahí lo confirma el mismo Nairo Alexander Quintana y el mismo director del equipo Arkea decía que no entiende y no sabe ninguno de sus rumores para esos tres equipos supuestamente de World Tour que estarían habrían hablado con Nairo Quintana que él no sabe absolutamente nada y el mismo Nairo la próxima temporada listo y dispuesto también para el Arkea para disfrutar de qué eventos va a ser invitado el Arkea Samson aquí adelante en el pelotón la gente que está hablando es el UAE a su rueda están los del Movistar el Jumbo también el Vareín el Astana también coloca pero de a un ciclista ¿no? de a un ciclista coloca ahí al frente de la etapa al frente del pelotón cuando quedan 115 kilómetros todavía de emociones 115 kilómetros y ya obviamente empezamos a ver exactamente en qué momento vamos a llegar a la Collada Llomena ya dentro de unos 10 kilómetros estaremos empezando esa Collada Llomena señores y a propósito de esa Collada Llomena que es un puerto de 7.6 kilómetros a un porcentaje promedio del 9.1 sí señores en promedio porque tiene ascensos del 9.5 y obviamente de menos de 9 en ese en ese duro ascenso hay que estar atentos sobre todo el último kilómetro entre el 6 y el 7 es cuando es la parte más fuerte de este ascenso de la Collada Llomena que se tendrá que pasar dos veces en esta misma etapa es decir que así como vamos haremos un giro y regresaremos después del segundo paso si ya nos iremos hasta otro hasta Congas de Onís y ahí a Lagos de Covadonga esta etapa sí señores esta etapa que usted vive y su taisiente por la virtualísima radio que es la etapa 17 entre Unquera y Lago de Covadonga trazada sobre 185.8 185.8 kilómetros pero que les quedan todavía 114 kilómetros señores 114 es decir que ya vamos a llegar al kilómetro 70 de la etapa esto pasa rapidito Milton rapidito ya vamos a llegar al kilómetro 70 ahí el pero todo nuevamente a ver si está nuevamente agrupado porque lo estaba intentando el mismo David de la Cruz Mikel Landa también del Bahrein Victorios Brambilla Nicolás Oliveira del Movistar y Mateo Trentín del Emiratos Árabes acompañado a David de la Cruz a ver si los dejan esos cinco pedalistas pero ahí los tienen muy cerca el resto del pelotón que está buscando alargarse para alcanzar esos cinco pedalistas que quieren buscar muchos de ellos sobre todo el triunfo de la etapa no hay ninguno que intranquilice a la gente de la clasificación general de esos que le nombré pero esto no lo quieren dejar para nada el pelotón quieren determinar todo tipo de fuga que ya en el ascenso es cuando se van a permitir seguramente las fugas vamos a ver que pasen recordemos que los líderes de las clasificaciones ya les decía Fabio Jacobsen que es el líder de la camiseta verde que Romain Bardell el líder de la camiseta Pepas Azules fondo blanco el líder de los jóvenes es Egan Bernal Egan Bernal que el mejor equipo es el Ineos Guernadie y que el premio a la combatividad de ayer lo ganó Jetschevold del Burgos BH para comentar cómo pasó cómo está la etapa y la clasificación general el de la camiseta roja es Christian Akin sí señor del Intermark que sigue siendo el líder vamos a ver hasta cuándo si hoy termina o cuándo va a terminar eso está el lote compacto el lote compacto de esta etapa 17 que usted vive disfruta y siente con EstrenaBici.com la casa del ciclista yo amo la bici yo amo EstrenaBici.com también estamos con Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes son Milton Infante en el Team Peleando de Virtualísima Radio sí señor don Orlando perfecto estamos listos aquí en esta información para traer todos y cada uno de los detalles claro que sí porque aquí estamos viviendo la emoción del ciclismo cuando estamos sobre 112 kilómetros para terminar ese es el arribo el arribo a este mítico alto de Comodonga y la gente sigue escribiendo sigue mandando mensajes Alfonso Castro dice desde las aguas de Virico César hoy gana Bernal bueno aquí está justamente puesta la encuesta a ver abro aquí miro Bernal 44% Miguel Ángel López 30% Primo Rockley 20% y Erick Marseille hemos colgado 4% mi estimado mi estimado Orlando aquí aquí para la encuesta para la preguntadera a la gente que está participando con nosotros los queremos invitar a que justamente digan Adelmiro Alfonso llegó por aquí buena transmisión gracias desde Zipaquirá bueno pero si le gusta la transmisión dale me gusta donde estés escuchando en cualquiera de las plataformas en el team pedaleando en virtualísima radio en líderes del deporte en palco deportivo a través del YouTube a través del Facebook Live ya vamos a ver quiénes son los que nos van a dar me gusta para que esto siga creciendo para poder estar aquí por supuesto con nosotros cada día y por aquí manda mensaje hombre me dice el amigo el amigo que saludemos a Wilson Melo en Panamá Andrés Torres Rivera Juan Carlos Vargas González también se reporta Javier Pérez Néstor Alcide Romero Pavón desde Madrid esos son los reportes que nos envía perfecto mi querido mi estimado Rodolfo Sarmiento como siguió Rodolfo un saludo para él aquí van entonces en los reportes de sintonía de los que van llegando Willington Ariel Bustamante José Mikanquer John Freddy Barreiro saludos desde La Plata Huila hoy es el día de ponerte a la roja Superman William Contrera Wilson Melo todos los que van llegando Andrés Torres Rivera Juan Carlos Vargas González Néstor Alcide Romero Pavón bueno todos los amigos que nos envía por aquí el reporte mi estimado Rodolfo Sarmiento esa es la jugada mi querido Rodo para ir saludando a la gente saludos desde el Cusco voy con Bernal dice el Cesar Turio Giraldo Dorian Flores me gusta me gusta ah bueno muy bien cuánto me gusta nos van a recalar la cabeza de carrera que pasa justamente aquí le vamos a tener el detalle porque el pelotón hay cuatro hombres cinco que en este momento intentan coger un ligero viaje pero no lo van a dejar porque esto va a ser así cuando ya tenemos aquí a 17 kilómetros y 500 metros el primer paso por la collada de Yomena este puerto de primera categoría ahí veo a la gente del Team DSM la cabeza de carrera son cinco pedalistas viene cerrando el pelotón también una camiseta del Loto aquí van todos los que van atacando los que intentan en este momento ellos son Martin Lass Conor Groomer Hanwell Conner Joseph Cerny Kane Reynurno los que están apareciendo ahí vamos a ver qué sucede con ellos entonces en este paquetico de los que van partiendo cinco que intentan hacer la escapada pero yo creo que esto hoy no va a fructificar Orlando me parece que la boleta de captura está expedida está expedida con suficiente autoridad para evitar que pase aquí veo a un hombre que levanta la mano un pedalista levantando la mano llamando la ayuda cuando comenzó el puerto de la Collada de Llomena estamos a 4.5 kilómetros y aquí vamos camino 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 a ese a ese primer paso aquí se empieza el ascenso ya de este primer paso el de alto de la Collada de Llomena en el kilómetro 87.9 levantaba la mano el hombre de el Astana ahí va el Astana trabaja otro retiro otro retiro otro retiro chau chau Chabela chau chau adiós dijo el hombre de la Astana ahí vamos entonces los 4 los 5 ya se volvieron a juntar ahora el escapadita los hombres del paquete es un poquito más intenso el hombre que parte en este momento para tratar de sacar diferencia ya no lo va a identificar don Orlando Ortiz ya no va a decir que es lo que pasa cuando abandonó Luis León Sánchez de la Astana Premier abandonó entonces el viaje va siendo menos ya solo quedan 163 pedalistas en competencia deja de mirar para atrás mira para el frente porque si miras para atrás te van a cazar en este momento en la situación de carrera don Orlando aquí vamos uno que se despega vamos a ver si el pelotón lo deja cuando estamos pasando por Senaya el pelotón estirado con corredores del Burgo del Euskater y de los equipos tratando de salir cuando estamos ya seguramente recorriendo toda esta moción y tenemos 108 kilómetros aún por delante en esta etapa de hoy a este viaje todavía le está faltando mucho le está faltando bastante para terminar por eso empezamos bien temprano cuando la situación de carrera es con Munique el hombre que en este momento toma una diferencia del Lotus que se fue ahí Munique ya lo identifique el de la camisa el del casco rojo es justamente Munique el hombre que intenta tomar pero el pelotón viene a 10 segundos y apura el paso el hombre mira hacia atrás corre 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 ratón que te coge el gato ahí vienen los del pelotón voy con Bernal dice Sarturio girando y yo voy con Orlando Ortiz a nombre de a nombre de Valhalla Café Barre en Paipa Boyacá comienza el puerto de la Collada este puerto de primera categoría que hay que pasar dos veces hoy con UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que te invita a descargar en la Play Store la aplicación del consultor y a suscribirte a la revista digital más información en unase.msai buenos días ingeniero José Almeida Sánchez buenos días Carolina Ortiz que hacen fuerza por Jefferson Cepeda el ecuatoriano del Caja Rural el único que queda en competencia con Estrena Bici.com todo para el ciclista la casa del ciclista en Estrena.bici.com Bici.com yo voy para ahí tan pronto termine la Vuelta a España voy a hacer un pedido porque ellos tienen ahí todo también online para montarme en una buena bicicleta y los accesorios también están en Estrena Bici.com con Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes aquí vivimos la emoción del ciclismo la emoción del ciclismo se siente en el team pedaliendo siempre contigo y siempre con el ciclismo sí señores aquí estamos la etapa 17 muy movida intensa ya vamos a completar cerca de 80 kilómetros y todo ha sido de mucha candela va y viene y no se ha armado la fuga todavía hay muchos intereses creados sin embargo ya se empieza a notar el desgaste de algunos hombres pasamos por el desfiladero de los Bellos aquí estamos a 107 kilómetros de la meta y en este momento el pelotón alargado más de un kilómetro de ciclistas sin embargo veo que hay algunos cortes tanto adelante como intermedio algunos cortes algunos pedalistas que no alcanzan a obviamente a pegarse a sus inmediatos ciclistas que estaban pasando mucha montaña mucha montaña al lado al lado de la vía y grande y alta y sorprendente esta collada y homena que ya estamos ascendiendo señores ya se está ascendiendo tiene que ser dos pasos por este mismo collada y homena así que será duro y agitador y así como lo dijo Milton un nuevo retiro ya van dos el día de hoy ahí ahora le correspondió hombre la Astana Premier Tec Luis León Sánchez el número 38 de 37 años pues se baja la bicicleta y ahora estamos solamente con 156 pedalistas solo quedan 156 en carretera desde los 184 es decir que faltan 28 pedalistas se han retirado a hoy vamos a ver qué pasa entonces con este intento de fuga nuevamente el Cueca ve Burgos BH los que están intentando alargar el pelotón todavía no se define quién va a pelear este puerto de montaña está muy alargado no quieren dejar a ninguno quieren estar todos atentos todos dispuestos para tener opción en esta etapa importante y clave para algunos es clave para algunos soportar esta etapa en el caso de Gandimirán que López tratar de descontar y algunos otros como el mismo Guillermo Martín que están ahí segundo en la clasificación general y como el líder Christian Eikin pues lo que quieren es simplemente llegar a rueda de los que presuntamente le van a quitar la opción como Egan Bernal llegar a rueda de Primo Rowling llegar a rueda de Jack K eso le significaría mucho sobre todo de él de Miguel Ángel Superman López de Henry Mass llegar a rueda de esos ciclistas sería un éxito para tanto para Guillermo Martín como para el mismo Christian Eikin eso es el objetivo mientras que los otros tienen su propia meta su propio objetivo y es atacarlos dejar a Christian Eikin quietico ahí en la vía esa intensidad le puede estar costando porque no vemos por ningún lado al Intermarque que está ahí cubriendo a su líder precisamente tratando de protegerlo de que haga el menor desgaste posible en estos kilómetros ya estamos completando ochenta 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 kilómetros todavía nos quedan ciento cinco kilómetros de esta intensa etapa señores no se ha escrito todavía nada queda mucho por decir de pronto en esta ascensión no se dice nada ya para la segunda ascensión en este mismo puerto podemos estar contando esta historia aquí están tomando la parte fuerte y es la gente de la que hueca los del loto saudal los del agio ser los del burgo bh que están ahí en el frente del pelotón tratando de irse en el solitario pero no los quieren dejar el resto del pelotón no los quieren dejar están ahí pegaditos a la rueda ahí está el loto el agio ser el burgo bh los que están tratando de sacar diferencia pero no ahí los tienen muy controlados en este momento ya el pelotón está más agrupado precisamente porque vienen con mucha intensidad y ese pelotón don milton no es tan grande no es de más de 60 pedalistas no es más casi que los podemos contar don milton le dejo esa tarea ahí cuéntelo si puede a ver 105 kilómetros nos queda y estamos ahí promocionando nuestra encuesta también en obviamente el líder del deporte en virtualísima radio pueden responderla cuál es el favorito del día de hoy cuál es su favorito pues será egan bernal será superman lópez será rolico otro cuál será ese voten y ya les vamos a contar las sorpresas que nos está encontrando en esas respuestas para algunos sorpresas para otros no lo son tanto porque le dan esta oportunidad no le dan en el comentario mucha oportunidad de egan bernal que es o no es está o no está está para pelear la vuelta está para el podio o está simplemente para defender el liderato de la camiseta blanca hoy vamos a saber eso ahí cuando el ineos hablando del ineos y se coloca al frente hombre del ineos ese de pavo del cibacome el hombre que está colocando ahí el frente el paso el de ah no es dylan bambarle mejor el del ineos de una idea el que coloca el ritmo el paso ahí entonces empiezan a controlar el que hecho nipo también el loto saudal también vemos ahí a sergio checho enado muy activo el día de hoy vamos a ver porque esto lo veo cada vez más corto donde veo la moto ya no veo más de 20 no veo más de 20 pedalistas en los que veíamos a dylan bambarle vamos a ver dónde están las camisetas importantes creo que no en este grupito no está creo que en este grupito de adelante no hay ninguno de los importantes no señor tienen algunos pero no está ni el líder de la clasificación de los jóvenes ni el líder de la montaña ni está el primo roguin ni está miguel ángel superman lópez y son unos 20 pedalistas que están ahí por delante son 20 que ya se está cortando entonces el pelotón a ver si esta si es la fuga a ver si esto si les permiten ya les pidieron el pasaporte ya les dijeron exactamente cómo van hay dylan bambarle que se colocan pie de pedales y sigue a su rueda está la gente del education hipo están los del loto soldado atentos entonces ahí la gente a ver qué es lo que hacen qué es lo que pretenden el del education hipo es diego camargo atención colombia si señores diego camargo hay pie el 103 es dieguito camargo vamos diego usted tiene con que nuevamente este batallador colombiano que está aprendiendo mucho en carreteras europeas y así lo ha expresado y así lo queremos que aprenda muchísimo para la próxima temporada con todo el resplandor que tiene este gran ciclista de tuta en el departamento de hoy acá ahí están unos veinte pedalistas un poco más creo que son más de veinte los que están en este grupito en la parte difícil y ahí viene un colombiano diego camargo y creo que dos porque adelante veo a checho ese pedaleo lo reconocemos fácilmente y creo que es ser que un checho enado sí señores ahí está el gran checho enado ahí está vamos río negro vamos río negro quédate ahí vamos a pelear vamos a pelear a luchar con todo con perrenque con nieque como le dicen en ecuador con mucho punto honor con mucha berraquera en este grupo que está por delante a unos segunditos ya son cincuenta y ocho segundos dos colombianos ahí está diego camargo y está también sergio checho son los que están aquí también está jay vinny ay dios mío nuestro favorito y está el ecuatoriano me decía milton hace unos días que a jay vinny lo habían escogido como el hombre más combativo pero resulta que no resulta que no lo escogieron como el más combativo el día que llegó con sangre en su uniforme roto y todo y que fue tercero en la etapa no lo escogieron como el más combativo triste seis kilómetros todavía de ascenso ahí va diego camargo vamos diego vamos diego por el puerto de montaña por el puerto de montaña la primera vez que va a pasar por la collada llomena ahí va diego tratando de salir de cortar unos cinco o tres segundos frente a los demás veo hombre el cacarrali del loto veo el sángel madrazo y el del loto saudal que está ahí es silván moniquete que ya lo había intentado en solitario ahí está moniquete ahí al propósito está adelante vamos a ver si es el que quiere irse por el puerto aunque todavía quedan todavía mucho en este puerto de montaña que a la parte difícil quedan 5.7 kilómetros a ver de atrás quien intenta del Emiratos Árabes del DSM que no se quieren quedar que quieren luchar que quieren ir por ese grupito son exactamente dos pedalistas uno del UAE y uno del DSM que quieren llegar a ese grupito de 17 pedalistas 17 que están adelante ya le decía Jay Bini el australiano del Alpecin de Jan Tracning el esloveno del Varey victorios también de Ángel Madrazo del Burgos hay tres del Cajer está Jonathan Lasta Yulena Mezquita y está Jefferson 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 si señores aquí está ecuatoriano aquí está uno aquí está Jefferson por fin se les va a dar esta fuga también está Jesús Cerrado del Cofis también ya les decía el Education Nipo el representante de ese equipo es colombiano es bollacense es Diego Camargo señores también está Miquel Vizcarra Dylan Bambar del Ineo de Nadiem Silvain Moniquet del Loto Soldar está Michael Matthews Michael Matthews que no ha podido lograr nada en esta vuelta a España el segundo en los puntos en la Tour de Francia aquí está el del Valle Chansa acompañado de Miquel Nieve creo que es para ayudarle a Miquel Nieve que está Michael Matthews también el DSM con Nico Dens Nico Dens Fabiarú por el Cueca ahí tiene dos herramientas importantes el Cueca dos escaladores Fabiarú haciendo su última temporada en el ciclismo profesional Fabiarú y Sergio Chacho Chacho Henao y Mateo Trentín estos los 17 y ahí viene también David de la Cruz David de la Cruz quiere llegar a ese grupito yo quiero estar dice yo quiero estar yo quiero estar y zapatea y zapatea y vamos que sí vamos que sí quiere hacer ya quiere que sean el 19 los pedalistas que están por delante nos quedan 5.3 kilómetros intensos de esta primera vez que se ascenderá hoy en la Coyayomena señores la Coyayomena que está en la etapa 17 que usted vive disfruta y siente por Vitalísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo Milton aquí vivimos aquí sentimos la pasión del ciclismo cuando quedan 5.3 kilómetros por delante y ahí viene todo el tren del Jumbo Bisma preocupado mirando largo a ver si logran controlar esta fuga esta fuga que ya tiene una diferencia bueno mínima una diferencia mínima llega también intenta llegar David de la Cruz el español para que sean 18 el parque natural de Ponga estamos a 5.1 kilómetros en Orlando como para subir a 100 kilómetros allá a la punta de ese picacho que esa postal que nos regala en este momento en este momento Madrazo es el que intenta salir un poquito adelante ahí lo veo el hombre del burgo trata de sacar una ventaja sobre los 17 que van quedando atrás ojo ojo Camargo va Diego vamos a ver aquí viene empieza el de grana de la mazorca vamos Diego dos colombianos ahí el Chechenao y Diego Andrés Camargo un ecuatoriano el del caja rural Jefferson Cepeda también Jai Bini Jan Trinid Jan Trantid Jonathan Lastra también veo a Chucho Errada Bebo Mechel Vizcarra ojo que está Dylan Bambarle vamos a ver también está Fabio Aru también está Fabio Aru está Mateo Tentín la diferencia con el paquete en este momento con el pelotón donde viene el líder es de 1.50 ahí va Madrazo Bambarle Moriquet son los tres que sacan una ligera ventaja apenas un ligero segundo pero Diego Amargo y ahí viene Primoz Rogli parado en su bicicleta dice vamos a ir nosotros porque y ahí viene el líder viene rodando ese muchacho el noruego ojo puede puede hacer lo que quiera para defender la camiseta si hoy la defiende y termina como líder podríamos meterlo en la baraja de favorito pero viene ahí en el paquete no lo cuidan la gente del Intermarche ahí lo veo también veo la camiseta blanca de Bernal veo la camiseta de Egan a ver el pelotón viene a 1'56 Madrazo es el que toma ahora va Madrazo por el puerto va Madrazo por el puerto es el que pega en este momento la escapadita esto se alargó este paquete de 17 pero ahí están dos colombianos Diego Andrés Camargo y Sergio Henao y está el ecuatoriano Jefferson Johnson Cepeda así que cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede pasar la cabeza de carrera los cuatro que en este momento saquen una ligeria ventaja de 6 segundos Madrazo en el puerto en el puerto de La Coñada ahí está entonces Madrazo una camisa del Burgos BH en la cabeza de carrera está Madrazo está Dylan Bambarle ahí está el del dorsal 137 del INEOS está también el Silvian Moriquet el hombre del Loto Saudal y está el colombiano del Education Nipo ahí está Diego Andrés Camargo Camargo haciendo la noticia en este puerto el puerto de primera el que viene el primer paso por la collada de Yumaña y ahí está entonces la noticia el colombiano Diego Andrés Camargo con Madrazo con Dylan Bambarle con Silvia Moriquet con Silvian Silvain Moriquet están haciendo una ligera diferencia sobre el resto del paquete esto se partió los 18 quedaron 4 y 14 más atrás y en esos 14 viene también el colombiano ahí veo a Chechenao ahí lo veo veo a Jefferson Cepeda que intenta salir a la casa de Moriquet de Dylan de Camargo y de Madrazo y el paquete viene jalando viene jalando es un hombre un hombre que jala que intenta el del Loto Saudal veo una camiseta del Vareo un victorio veo también la camiseta de Primo Rongli viene Primo el pelotona 1.53 cuando estamos a 4 a 4 kilómetros el del Bora que viene jalando también en el pelotón esto se puso bueno que emocionante va a resultar esta etapa tal y como lo esperamos 4 en la cabeza Bambanes de Lineo Boniquet del Loto Camargo de la Eduqueción Fino y Madrazo son los que están tomando y hay un hombre que se para el del Loto Saudal pero el del Vareine el hombre de la camiseta del equipo del líder no lo deja y veo uno del Bora y viene también el Jumbo no vemos ninguno del Movistar metidos en la parte central del pelotón información del ciclismo aquí sentimos y vivimos y vivimos y vivimos y vivimos la pasión hombre Fernando dice que hoy es el ocaso de Bernal Fernando Castellón este no parece colombiano ah hombre los colombianos tenemos que darle siempre fuerza y positivismo a nuestros deportistas en la buena en la mala en la peor en la requete peor aquí sentimos y vivimos el ciclismo el ciclismo se vive y se siente con el team pedaleando a nombre de UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que trabaja por la reivindicación del contador ecuatoriano UNASE te invita a descargar la aplicación en el Play Store en el Play Store está la aplicación el consultor y suscribirte a la revista digital UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores junto al ciclismo ecuatoriano y el Richard Dorado Richard Carapaz suscríbete a nuestra revista para contadores y la aplicación del consultor encuentra en el Play Store totalmente gratis al gratine ingeniero José Almeida Sánchez es el presidente con Valhalla Café Bar en Paipa y acá estamos a 3 kilómetros 500 metros de este puerto por aquí se pasará dos veces Orlando con EstrenaVice.com todo todo para el ciclista la casa del ciclista Yo Amo la Bici EstrenaVici.com y Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigante aquí se siente aquí se vive aquí se vive se siente la pasión del ciclismo sí señores aquí siempre contigo y siempre con el ciclismo en el team pedaleando mucha candela adelante y candela atrás en el pelotón hay tres hombres que están partiendo también del pelotón hombre de Intermarque guante a hacer la marcación respectiva del Jumbo Visma también haciendo su marcación respectiva entre Sidney ahí viene la gente del loto saudar que va encabezando y es que aquí se vino se cruzan se viene el norteamericano y cuando suena ese norteamericano que ganaba recordemos el primer puerto de montaña que había en la control individual de la primera etapa así que él está aquí sabe lo que es ascenso sabe lo que es potencia nos hablaron bien los españoles de este pedalista este norteamericano vamos a ver realmente en qué momento va a partir en qué momento va a arrancar en la etapa de final digo en su vida ciclística a ganar realmente cosas más grandes y más emocionantes me refiero a cosas como una carrera de tres semanas vamos aquí mientras tanto en el grupito puntero está ahí Dylan Bambarle y Diego Camargo son los dos que permanecen adelante pero el grupito de fuga lo está ahí solamente está como por ocho o diez segundos nada más la distancia ya les van a llegar ahí el grupito de David de la Cruz ya le va a llegar ahí el de Emiratos Árabes van a reagruparse nuevamente ahí sigue Diego Camargo para los pedales este voy a esa piel esa tez morena así es así somos todos de esa región así mismo estamos aquí curtidos por el sol la canícula siempre nos ha acompañado a nosotros ahí está Diego Camargo señores el que está ya vuelve a agruparse este grupo de fugados en viejo ahí lo pasa con mucha fuerza la gente de Emiratos que va con todo por la etapa a falta de tres kilómetros se vuelve a reagrupar pero sigue hablando con fuerza Mateo Trentín para David de la Cruz ahí también va a ser que ochecho enado va a Fabio Arú sí señores el de la nariz prominente Fabio Arú igualmente ya está ahí en ese grupito Diego Camargo Dylan Bambarle están en ese largo grupo de fugados que ya completan más de un minuto de por delante del resto del pelotón exactamente tienen uno sí tienen uno cincuenta y cinco de ellos al pelotón pero intermedio hay muchos grupitos muchos grupos intermedios entre estos hombres esos catorce hombres y el pelotón donde está el líder de la clasificación general el líder de la de las pepas azules es decir Romain Bardet donde está Egan Bernal lo vemos ahí y atención Colombia que empieza el Eneo Salara ahí tiene su estrategia si están hablando es porque está muy bien Egan Bernal atención Colombia ahí está hablando del pelotón el Eneos a empezar a trabajar señores de Intermark ahí les va a llegar Icofidis se les va a acabar la dicha creería yo así como lo decía don Germán se les va a acabar la dicha con este trabajo que está haciendo el Eneos en este instante y el Jumbo Visma porque van a tener que sufrir en esta y en este paso lo que queda y en el segundo paso en este la collada y homena claro que entre paso y paso hay en gran distancia hay como algo de descenso y algo de plano para volver nuevamente a ascender la collada y homena pero esta etapa es clave y es importante y empieza el Eneos de una diaria a trabajar no por descontar ellos no piensan mucho en descontar piensan en hacer más intenso el trabajo ya se pierde una unidad del Intermark ahí se queda hombre el Intermark es precisamente Reintaramade Reintaramade es el que se está cortando y ojo que está entre los 15 primeros de la clasificación general individual ¿no? ahí está Reintaramade el que se está cortando ya está empezando a cobrar sus frutos el trabajo del Eneos Grenadier en esta etapa que le quedan cien 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 quedan cien quedan cien quedan cien cien kilómetros de etapa todavía y a los de adelante a los de David de la Cruz le quedan dos kilómetros doscientos para terminar el ascenso esto es muy difícil muy complicado este ascenso ahí están pero qué ritmo el que tiene la gente el Emiratos adelante señores muy fuerte los dos tanto David de la Cruz que está colocando obviamente el ritmo el paso el hombre Mateo Trentini es el que está adelante el italiano colocándole el paso al español ahí en su rueda también está el del Grupo Ama F que está en esta fuga señores ahí mostrando también diferencia tratando de hacer su trabajo ahí bien ubicado Diego Camargo que no se corta la rueda que está ahí en un quinto lugar lo mismo Sergio Chechonao están los dos colombianos ahí en un sexto quinto y sexto lugar Dylan Bambarle está por delante de ellos así está esta etapa emocionante me estoy refiriendo a la fuga que tiene ahí uno diecinueve frente al pelotón ya les dijimos que estaba encabezado por Ineos de Nadiera con el gran Pavel Sivacon hombre del Vareín que ataca a ver creo que es Miquel sí señor aquí están señores landistas su hombre Miquel Landa el del Vareín victorios el que pierde no sé cuántos minutos pero igual lo va a intentar Miquel Landa vamos a ver el vigente campeón de la Vuelta Burgos a ver Miquel Landa ataca Miquel Landa ataca Miquel Landa sí señor lo estoy diciendo sí aquí está cuando le queda todavía kilómetro ochocientos pero la punta pero para la punta porque a Miquel le queda un poco más ahí empieza llegó al pelotón llegó a ese grupito rápidamente bueno a ese grupito de los hombres que estaban por delante de los hombres que estaban por delante pero siga su ritmo Miquel porque ellos venían un poco más frenados usted páselos ahí de largo usted venía con mejor ritmo a ver no se me frene ahí no se me consuele simplemente con el trabajo de la gente del Loto del Intermark vamos para adelante señora demuestre el poder Miquel Landa aquí está 99 kilómetros le quedan en la etapa kilómetros seiscientos para la fuga para lograr pasar por ese puerto de montaña que es Cle Bowman es Harban Huck el hombre Loto Saudal el que está hablando ahí de ese grupito pero no les trabaje señor ahí le está haciendo un trabajo a la gente del Intermark y del Jumbo no trabajan esos dos hombres y ni a Miquel Landa que llegó ahí y simplemente se resguardó venía con mucha intensidad aquí vemos adelante Mateo Trentín con la chaquetilla completamente abierta al italiano y a su rueda otro español ahí viene David de la Cruz muy bien parado en los pedales David de la Cruz luego viene Dylan Bambarle y Diego Camargo ahí pegadito ahí con su paso va ahí viene mueve los hombres arriba abajo ahí está consume su líquido muy bien vamos hidrátase bien Dieguito vamos ahí y al costado izquierdo está Sergio Checho Checho Chachonao el de Río Negro Antioquia aquí está su hombre aquí está todavía peleando le quedan kilómetros cuatrocientos metros a este puerto de montaña mientras después después de ese grupo de unos diecisiete de diecinueve hombres ahí vienen cuatro o cinco pedalistas uno del del Intermark que aguante uno del Loto que es el Harman Hogan uno del Jumbo que es Koi Bowman también está Miquel Landa veo gente del Caja Rural ahí vamos a ver dónde está Jefferson está delante Jefferson está delante dicen no lo busque atrás cuando él está bien adelante también está Simone Petilli el hombre el Intermark que aguante muy alargado mientras que atrás el que trabaja es el que coloca el paso es Pablo el Cibacote el Ineo que tiene ahí a su rueda Egan Bernal luego vienen cuatro del Jumbo luego viene Miguel Ángel Superman López ahí está también está el líder de la clasificación de montaña ahí está el hombre del DSM hoy resguardado oye por ahora muy atento así que seguro tendrá en su mente la definición querrá liquidar esos puertos de montaña ganándose en el Lagos de Covadonga porque es puerto especial tiene puntaje especial ese lago de Covadonga ahí mientras tanto sí señor me hizo caso Landa y se fue en solitario los dejó regados a Sacha Módulo a Cohen Bowman a Simone Petit a Warba los dejó ahí se fue se fue se va por los 19 hombres que están por delante ahí está entonces Miquel Landa que tiene buen ritmo sí señores viene buen ritmo tiene hoy su buen día vamos a ver Miquel Landa que está buscando generar buenas sensaciones a ver cómo se encuentra el día de hoy pero ya es hora de irnos para la punta de la etapa porque les quedan 800 metros para disfrutar el puerto de montaña que creo yo no lo van a disfrutar creo yo no lo van a disputar aquí lo van a pasar únicamente vamos a ver si de atrás parte alguno para disputar el puerto de montaña de primera categoría y ganar esos 10 punticos vamos a ver qué pasa precisamente con esa esta parte definitiva de la etapa definitiva no todavía queda mucho todavía queda mucho para hacer la definitiva pero es la medida con este paso seguramente van a medir cómo van a pasar por el segundo en este grupito ya por delante de estos está Mikel Landa que ya le llega a otros pedalistas que estaban cortados de ese grupo de la fuga importante que alcanzó a tener más de 25 pedalistas dentro de esos estaba ahí Jefferson Cepeda también está el pedalista Sergio Checho Henao y está Diego Camargo Diego Andrés Camargo sí señores ahí están en ese grupito de adelante encabezando la etapa el gran Diego Camargo ahí seguido del trabajo que está haciendo la gente del Emiratos que hace Mateo Trentín para David de la Cruz ya van a pasar 540 metros para el puerto de montaña en la primer paso de la collada de Llamena van a pasar el que se está cortando precisamente es el del Caja Rural Jonathan Lastra se está cortando de ese grupito vamos Jonathan Lastra en este caso Jonathan Lastra es el que se está cortando creo que ese es del pelotón él está ahora en el pelotón principal el pelotón de Linneos el pelotón de Miguel Ángel el pelotón de Egan Bernal de Primo Roll también del líder de la clasificación de Christian Eikin lo mismo que el del Cofidis ahí también está el pedalista del Jack Hayes y señor del Barín mientras tanto adelante ojo que el del DSM quiere robarse los punticos para que ninguno más sube para defender el liderato de su líder de equipo de Romain Bardet el de Nico Enzo a ver si Nico Enzo si lleva esos punticos está por delante Nico Enzo pasa ahí por delante del del italiano Mateo Trentin a ver están pasando 100 metros le dicen para el puerto de montaña Nico Enzo va a llevar el puerto de montaña señores y va a pasar segundo ahí Mateo Trentin y tercero David de la Cruz tengo que adivinar el paso porque las cámaras están atrás y así es difícil así es difícil pero ya van a pasar por el puerto de montaña ahí donde el que está primero seguramente va a ser el hombre del DSM que les decía Nicodense el segundo va a ser Mateo Trentin y el tercero David de la Cruz en ese puerto de montaña y atención que se nos está cortando el líder Dios mío me empiezo a rascar la cabeza ay Dios mío se le está acabando llegó la tercera semana llegó la como le dicen cuando llega la vejez ya pues aquí pareciera que a Christian Eikin ya le está llegando señores le está llegando el ataque en este momento ya vamos a pasar a confirmar entonces el paso sí señores se corta el líder se corta el líder ay Christian Eikin está padeciendo y no hay ninguno de su equipo que le ayude donde está la colaboración Intermarque vamos a ver aparezcan señores uno de los lotos es el que lo mira a ver si lo puede ayudar pero ¿dónde está la gente del Intermarque? y eso es lo que pasa con esos equipos que no estaban preparados para liderar no están preparados y no hacen el trabajo adecuado para su líder tenían que defender así él se encuentre bien o mal hay que acompañarlo no los intereses personales hay que defender eso está en solitario la camiseta roja se cortó del trabajo delineado ya dio sus frutos importantes el trabajo de Egan Bernal el trabajo de Pablo que está colocando el paso ahí está Christian Eikin señores y como lo veo tomando agüita esto se acabó se acabó el trabajo entonces de Eikin lo está tomando con mucha calma y ya les digo seguramente a su equipo que tranquilos que no vayan a ayudarle que no hay no hay que que no hay como ayudarle que sería llevarlo en un carro un vehículo pero se sigue ahí mostrando las cámaras a Christian Eikin estamos confirmando entonces el paso del puerto de montaña el primer paso del collado y homena Milton para que nos confirme realmente cómo pasaron por ahí si fue efectivamente Nico Dense el que pasó primero quién pasó exactamente primero por ese puerto de montaña la collada y homena que ya pasó el grupo de la fuga donde está Diego Camargo nuevo líder virtual donde está Sergio Chechonado donde está Fabio Aru va a haber líder virtual hablando con lo que está pasando con la situación de carrera Martín es el nuevo líder entonces en este momento líder virtual porque está perdiendo tiempo está perdiendo tiempo el líder odd Christian Eikin está padeciendo está padeciendo hoy mi querido Orlando así que esa es la noticia es la noticia Michael Storrer ganó Michael Storrer ese es el del paso el primero Michael Storrer Storrer ha hecho el primer paso estamos esperando confirmación de Radio Vuelta para entregar los otros pasos de este primer paso por el alto de primera categoría este puerto a ver qué pasa hoy entonces en este momento el primero en pasar es Michael Storrer es el que está pasando el que pasó primero en la collada de Llovena quedamos pendientes a ver cómo fue el paso porque venía un paquete ahí venía Camargo venía Jai Jai Vini Michael Landa que también llegó al paquete así que vamos a esperar confirmación pero creo que el primero Michael Storrer en pasar por ahí en este puerto se pasan dos veces y el que está padeciendo el que está sufriendo que ya pierde 55 55 segundos es Odd Christian Akin 55 segundos se está perdiendo así que vamos a ver porque de los que están aquí ninguno amenaza el más cerca es David de la Cruz a 7-11 del que está de líder que va perdiendo 55 segundos así que habría clasificación virtual con el hombre del Cofidis que está 54 vamos a ver esto viene ahora el descenso y vamos a ver cómo se recompone Christian Akin Odd si él le alcanza o si fue todo para el hombre del Intermatch en esta Vuelta a España porque viene ahora un descenso vamos a ver si se recupera el hombre ahí recurrió a los geles energéticos como para tomar fuerza aquí viene un descenso bravo hasta el kilómetro 120 donde se empieza nuevamente nuevamente a subir va ya se recuperó ya solo pierde 23 24 segundos o sea vuelve a estar ahí entonces en el tema este va a ser así porque la diferencia de Akin es de 54 sobre Martin de 1.36 sobre Primo Rogli o sea por ahora el hombre vuelve a recuperar la camiseta virtualmente y esa va a ser la constante y estamos esperando Hernando la confirmación por el puerto de montaña el que acabamos de pasar confirmación de Radio Vuelta que por aquí todavía no entregan sino el primer paso aún de este todavía no notan el dato pero ahí lo vimos pasar a Michael Storer el primero en el puerto de montaña y se vino la llovia Hernando en este peligroso descenso como para ponerle un ingrediente más a la emoción de esta etapa vamos a ser patria hoy que era un colombiano dice Alfonso Castro Fernando Castrillón excelente ritmo de carrera aquí vamos con los amigos a ver los que están conectados cuántos me gusta lo van a regalar estamos aquí bajitos hoy de me gusta dónde están dónde están los amigos los amigos si amigas de la conexión en la plataforma donde estés escuchando pues dale me gusta comparte suscríbete porque te traemos siempre 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 la emoción del ciclismo y dice Jorge Socarra Granados etapó también la vuelta a España hoy es el día ya no hay mañana Edgar Orope deben atacar hoy si quieren pelear podio y viene este descenso frenético Orlando aquí lo alcanzamos a ver en la imagen que tenemos puesta aquí en la etiqueta de la transmisión mire este descenso vertiginoso luego hay una ligera un ligero punto plano vuelve un repechito y vamos a ese camino de nuevo de ascenso para volver a pasar por el puerto este que acabamos de dejar atrás el puerto de la Collada de Yomana en el kilómetro ochenta y ocho y punto cinco de este viaje de hoy de esta etapa de la vuelta de la vuelta de la vuelta de la vuelta a España que le traemos aquí a ustedes cuando el pelotón va robando fuerte el promedio de velocidad de 43.9 kilómetros y empieza a bajar la temperatura ya es de 15.5 grados la velocidad y el viento es de cuatro kilómetros cuando la situación de carrera está así y el que viene pasando también su trabajo es Fabio Yaconsen ha perdido cuatro cincuenta en este momento esto se partió con un hombre en punta que es Michael Storre con 15 que vienen persiguiendo donde están Checho Henao donde está la cruz donde está Cabedo donde está Miguel Anda donde está Cepeda donde está Errada donde está Camargo donde está Vine luego viene el pelotón que tiene un viaje en este momento una diferencia de 38 segundos donde viene el portador de la camiseta donde viene justamente Odd Christianegui donde viene el portador de la camiseta de la montaña el líder de la montaña así que quedamos entonces aquí a la expectativa de lo que pase en este tramo porque ahí viene en ese paquete viene el líder de la montaña que es Roy Manbardé Roy Manbardé el francés del team DSM y luego un poquito más atrás y perdiendo cuatro cincuenta con la cabeza de carrera viene Fabio Yaconsen que ha sufrido en la montaña y que esperemos a ver qué pasa cuando viene ganando y el equipo que mejor trabaja veo Orlando como está planteada la carrera es el equipo de lineos vienen trabajando bien vamos a ver qué pasa con ellos qué sucede qué acontece trabajan para Egan cuando estamos a 90.6 kilómetros de la Rivo Meta y yo voy al móvil 1 voy al móvil 1 el pelotón tiene la diferencia de 1.25 en este momento Storer sigue ahí pero lo van a cazar en cualquier momento en la bajada de montaña ah listo perfecto ya está entonces el paso por la montaña fue Michael Storer como lo cantamos Oscar Cabedo 6 puntos Mateo Tentín 4 Olivier Legac el francés 2 y David de la Cruz 1 punto ese es el paso oficial Orlando ya por el puerto de la collada de Yomena por el primer paso por ahí porque por ahí hay que pasar dos veces eso es como cuando estaba de la sala para el comedor vuelve y pasa UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que apoya al ciclismo junto al ciclismo ecuatoriano y nuestro Richard Dorado Unión Nacional del Colegio de Contadores junto al ciclismo colombiano y habla Miguel Ángel López a ver Miguel Ángel ¿qué dice? ¿qué dice Miguel Ángel López? que hemos venido teniendo estos días atrás pues eran buenas esperemos hoy poder estar allí con los mejores Miguel Ángel López dando declaraciones antes de partir yo creo que ya ganó Nairo ahí ha ganado Lucho Herrera no sé qué otro se me escape por ahí pero bueno yo creo que sería bonito sería bonito poder celebrar allí en una subida mítica de España una victoria pero bueno no sabemos no sabemos la condición en la que llegaremos porque bueno la vuelta viene siendo dura y a ver pero bueno yo creo que pensar que para todos es así también suerte entonces al campeón suerte al campeón suerte al campeón Orlando al campeón Superman López que dice hay que ir por ese mítico puerto el puerto de alto de Covadonga ese que nos espera ya en el final de la etapa el puerto de fuera de serie puerto de fuera de serie de categoría y ahora en la cabeza de carrera hubo un cambio veo Oliver Legada el del dorsal 124 es el que desciende mejor el hombre del grupama el francés Oliver Legada ahí lo vemos en este instante en la cabeza de carrera y esto va a ser así ese va a ser así en este momento el paquete que viene donde vienen 16 pedalistas pues tratan entonces de evitar que este pedalista el francés Oliver Legada el del dorsal 124 saque renta saque débito de esta victoria Milcon Montenegro yo te creo Egan que debo estudiar y no esforzar el cuerpo de esa manera dice Fernando Castrillona Milcon Montenegro se quedó Egan del Lota de Rockley no ahí viene el que está quedado el Fabio Yaconce Yaconce si viene bien regadito bien regadito viene Fabio Yaconce Egan viene ahí con el líder en este momento la situación de carrera está así en este momento cuando vamos en el viaje en el viaje es Olegade el del grupama el que está sacando una diferencia de 24 segundos sobre el pelotón de 15 donde viene David de la Cruz donde viene Cabedo que pasó segundo en el puerto de montaña donde viene Miquel Anda donde viene Sergio Luis Henao donde viene Cepeda el ecuatoriano donde viene justamente el hombre del caja rural Jefferson Cepeda donde viene Tuzbel también veo a Herrada veo a Bambane veo a Mesqueta ahí veo a Daniel Camargo el hombre del education Nipo está Vin está Mateo está Monique todos están ahí tratando de evitar que saque renta pero va ampliando la diferencia en este momento de 24 segundos el hombre que aprovecha el descenso y el pelotón viene a 1.30 a 1.37 en este instante es la diferencia exacta del pelotón aquí transmitimos la pasión del ciclismo vivimos el ciclismo sentimos el ciclismo aquí se vive y se siente el ciclismo siempre contigo y siempre con el ciclismo en esta la etapa clave para empezar así a definir lo que pueda pasar el próximo domingo señores hoy es una etapa muy importante para todos los que quieren estar bien ubicados al final de la etapa del domingo de la cronómetro individual y obviamente para el comienzo de esa etapa cronómetro también tiene que significar algo la diferencia o el descuento o lo que puedan sacar en el día de hoy ahora es el jumbo el que está trabajando el que le está ayudando el trabajo el neos granadera ahí es el jumbo el que coloca el paso el ritmo en el pelotón sí señores el líder está aquí pero está digamos que está herido está como los toros con las banderillas ahí está herido y ya vimos que no tienen con qué si es cierto que en el descenso logró conectarse una mente ojo que se estaba cortando aquí primo rollo y algo que tuvo que ir al vehículo no se afanen con primo rollo doña silvia pino que está en en holanda no se afanen no se preocupe por su gran primo rollo ahí está de regreso el gran ganador de dos ediciones de las últimas dos ediciones de la vuelta a españa el que quiere ganar el trim el tricampeonato en la vuelta a españa vamos a ver ahí cuento dos tres uno cuatro cinco y atrás están los de jumbo recordemos que de los hombres de adelante de la fuga tiene uno el jumbo tiene uno el ineos grenadier de los que están en fuga en este momento el ah no el jumbo no tiene tiene el ineos grenadier tiene también el dsm el valle chance tienen adelante el cofis si tiene para obviamente para ayudar a guillermo martán de ser necesario jesús cerrada está allá adelante no tiene tiene a michel anda para el australiano del bareína ahí lo tiene para allá hey lo tiene ahí en la fuga ya está ahí en la fuga en la fuga que persigue a oliver legage que es el que por ahora está marcando la diferencia oliver legage el francés del grupama f de y sí señores 23 que lo persiguen a él son 23 los que persiguen al pedalista oliver legage para ser 24 en esa fuga que ya están a unos 51 del pelotón al lado por la gente del jumbo wisma son los que están alando con los puntos que nos entregaban la clasificación de ese puerto de montaña la montaña quedó ahí la general de montaña queda con romain bardet como líder con 51 puntos michael store ahora tiene 34 el segundo ahora es damiano caruso con 33 rafa maica se queda con 29 y paul zivaco con 16 así que todavía la montaña está muy abierta a definir exactamente hoy puede servir precisamente ese lago de covadonga ese ascenso trabaja y ahí está ya el líder mejor ubicado ahora sí está el líder ahí después del ineo ahora sí lo vemos bien y vemos al movistar ya más agrupado también porque lo veíamos muy suelto en los primeros intensos 90 kilómetros de la etapa así que ya se ve mejor todo el jumbo bismar armado su tren el ineo de nadie tratando de armar su tren y el movistar armando su tren de lo que le queda en la etapa así están a falta de 83 kilómetros sí señores 83 kilómetros quedan de esta etapa hecha especialmente para gente experta en la montaña escaladores vamos a ver quién es el escalador que gana hoy en Lagos de Covadonga donde ya ha triunfado Luis Alberto Herrera donde ya ha triunfado Egan mejor Nairo Alexander Quintana son los dos colombianos que han triunfado ahí en este Lagos de Covadonga ahí vemos precisamente el grupo que persigue al hombre en punta también está alargado ese grupito ahí la gente el Emiratos Árabes que está trabajando la gente también ahí del 13 Gafredo que llegó ahí Antonio Nibali el hermanito del gran tiburón está aquí Antonio Nibali del 13 Gafredo está recordemos que la cueca tiene a dos hombres importantes y que son buenos escaladores Fabio Arum y Sergio Luis Henao Checho Henao son dos grandes escaladores están aquí en la fuga el Burgos BH tiene a tres hombres en esa fuga tiene a Danilo Navarro a Oscar Cabedo y a Ander Okamika son los Ander Okamika es español para algunos que pensaron que era de otro lado no él es español Ander Okamika también hay dos del Baré victorios Miquel Landa y Jan Trakny también hay hombre de la Astana Ioni Zagirin Swasti está el australiano Jai Bini está Miquel Lechere del AG2R Citroën Team ya les habrá el DSM que tiene a tres pedalistas en la fuga tiene a Chris Hamilton tiene a Michael Storer tiene a Martin Tuzbel el DSM que siempre se va en la fuga en mayoría tiene el Euskatele Euskadi a Martín Godson en la fuga el Ineo tiene a Dylan Van Barle el Loto Sodal a Silvain Moniquet y el Education Nipo tiene a Diego Andrés Camargo el de Tuta Boyacá está aquí en la fuga así es y el Caja Rural tiene a Jefferson Albeiro Cepeda el ecuatoriano que pierde 49 minutos 26 segundos ahí el más preocupante del que puede acelerar el paso o hacer que acelere el paso el pelotón es David de la Cruz el mejor ubicado pierde 7 minutos 11 segundos frente a Christian Eiken así que por eso la intensidad también en el pelotón la necesidad no solo del Ineos sino también del Jumbo de acabar esa fuga 1.36 están ahora nada más está muy corto el tiempo entre el el grupo que está por delante y el y el pelotón donde están los líderes los que pelean por la clasificación general individual está la etapa 17 sí señor que partió en el la unquera y va hasta lagos de covadonga 185.8 kilómetros tiene la etapa y nos quedan solamente 80 es decir que hemos transitado ya más de 105 kilómetros en la misma 105 kilómetros hemos transitado y nosotros aquí en el team peleando desde los primeros kilómetros llegamos al kilómetro desde el kilómetro 5 ya estábamos transmitiendo a nosotros bien temprano como nos gusta nos encanta nos apasiona este deporte los madrugamos hoy a mucha gente a madrugar con nosotros también saludamos a todos los que están presentes en el team peleando virtualísima radio como Silvia Pino vamos Superman López y Primo Roly los favoritos de Silvia claro que sí José Almeida también nos saluda lo mismo que está José Jesús Aguilar también Ramiro Prada Ruiz está con nosotros lo mismo que César Chauca buen día virtualísima radio líder del deporte Liliana Ester Castro está con nosotros Paco Infante Guillermo Aldana Sanín Liliana Ester sí señores están con nosotros en el team peleando Andrés Modales ahí está dice Silvia que sí sus favoritos Primo Roly Miguel Ángel Superman 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 López el del Movistar que son los favoritos qué pasa con los me gusta qué pasa con los seguidores por favor que sigan nuestros canales que sean seguidores de nuestros canales si les apasiona como nosotros el ciclismo así que se deben estar obviamente complacidos con este con este trabajo que nosotros le hacemos con mucho amor y con mucho cariño sigue hombre en punta el legaje el hombre francés del Grupama F y el número 124 el que está por delante le saca ahí unos 30 segundos a esos 23 pedalistas que lo persiguen y luego entre ellos y el pelotón solamente hay un minuto tres segundos ese ciclista David de la Cruz les dañó el caminado a la fuga les dañó todo porque tenían obviamente mucha opción de irse por delante pero con ese hombre ahí les dañó el caminado y tienen que hacer algún ataque alguno de esa de esa fuga no solamente Olivier los demás el DSM el también el el Vareín cualquiera que quiera etapa seguramente el Valle de Chans con Miquel Nieve tienen que buscar la posibilidad de irse porque este hombre les perjudica el del Emiratos Árabes David de la Cruz les perjudica muchísimo la fuga porque de atrás están trabajando con intensidad para que se acabe para rescatar a ese fugado que tiene en sí David de la Cruz que no lo pueden dar alas a ese tipo de pedalistas ya le dieron en algún día a la C precisamente a ese hombre el Intermarque Guante a Cristian Edkin y mire cómo han sufrido para poder determinar esa posibilidad del liderato que tiene el hombre del Intermarque Guante así que no quieren arriesgar más a la gente del Jumbo los del Ineo los del Movistar y van por ello con todos los que son 78 78.3 kilómetros de esta etapa ya vamos transitando rumbo al segundo paso por el Collado Lomena sí señores hay que pasar dos meses esa angustia esa agonía para muchos ese puerto de montaña esta vez con la bonificación de 3, 2 y 1 segundo en este segundo paso pero todavía nos quedan kilómetros para llegar allá todavía nos falta mucho para llegar a ese segundo paso para empezar ese segundo ascenso sí señores todavía queda terreno para ir hasta ese punto donde se empezará ese segundo ascenso nos quedan todavía más de 10 kilómetros para llegar a la segundo paso así que menos de 10 kilómetros estaremos empezando este paso aquí llueve piso húmedo ese llovizna pertinazla que hay en algunos sectores del recorrido eso hizo de hecho Milton y oyentes que el pelotón encabezado por el Ineos de una Dier bajada descendiera con más cuidado con más precaución y de atrás restableciera el ritmo del paso el líder que se había cortado en la última parte del ascenso de la collada en el primer paso así es aquí precisamente están colocando algunos de los pedalistas que están en este grupo mejores ubicados y David de la Cruz es el mejor a 7-11 luego viene Oscar Cabedo 48-28 Mikel Landa que pierde solamente 48 minutos después viene Sergio Checho Henao que pierde 48-44 y también está ahí el 29 la general que es Jefferson Cepeda que pierde 49-26 pero sobre todo es el hombre que los preocupa a la gente de la general es David de la Cruz que es 14 en esa clasificación general individual y sigue trabajando Jumbo Bisma ahí trabaja su rueda del Ineos de una Dier y ahí está Pablo hablando de la gente del Ineos del tren del Ineos y a su rueda está Egan Arley Bernal luego viene el Movistar Tina también está el Intermar que va a ir con su líder claro cuando lo necesitó ahí sí no aparecieron ahí sí no aparecieron ahora en el descenso sí están ahí al lado así es la gente esos no son amigos señor esos no son amigos los amigos son los que están en las buenas y en las malas en las difíciles en las complicadas señor Christian Eikin pero bueno hay algunos amigos que sabe uno y los conoce que ya sabe que son así aprovechados que se le pegan a uno Don Milton Infante está en el Team Perián de Vitorísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo sí señor Don Rolando esos son los que hay que tenerle cuidado los que llegan cuando está la bonanza y hoy que tiene su sofoco el líder lo han dejado ahí prácticamente en solitario bueno aquí el viaje lo sigue haciendo Oliver Legal el hombre el hombre que baja vamos a ver hasta donde le alcanza porque luego bueno ha demostrado que la montaña también es fuerte porque estuvo ahí en ese paquete de los escapados que eran 18 ahora ya llegaron 24 que son los que lo persiguen ahí en ese paquete el perseguidor vemos a Michael Cheres a Jan Vine a John Izaguirre está Michael Landa el gran Jao Trantín ojo con esto estos dos están trabajando tanto Michael Landa como Jaen Trantín del Vario Victorio están trabajando para el hombre del Vario Victorio que está en la clasificación general no podemos olvidar no podemos pasar por alto eso hay que estar pendientes ahí de lo que pasa porque estas son las etapas donde viene justamente lo crucial donde viene el trabajo así que el Vario Victorio tiene un hombre que es Jan High que está 335 y en esta fuga por lo menos en este en esta primera fracción de la etapa de hoy están trabajando para él Michael Landa y Jan Trantín dos del Vario Victorio que están ubicados ahí ya llegó Nelson Oliveira del Movistar los que más tienen los que vemos ahí trabajando decididamente son a los del Team Emiratos Árabes que tienen 3 tiene Antonio Nibali tiene a Videla Cruz y tiene a Mateo Trentín ojo con eso son los grupitos que se van armando otro que también tiene 3 pedalistas en competencia son los del Burgo Daniel Namarro Oscar Cabedo y Ander Ocamina y otro que están de a 3 ahí en este paquete que persigue son los del Team DCM ahí estoy viendo justamente a Christian Hamilton a Michael Storre y a Martín Tuzbel así que esto se va armando poquito los que están en solitario los que no tienen compañero en la escapada es Michael Chere el hombre el pedalista del AG2 Citroën Tengue que no tiene compañero en la fuga tampoco tiene compañero en la fuga el español Ioni Seguirra de la Astana Premier anda en solitario como el Llanero donde quedaría Solín por aquí viene apareciendo también en este en este paquete dos que están como ya lo dijimos está un hombre solitario también el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Caja Rural del Caja Rural Diego Andrés Camargo también anda en solitario Diego Andrés Camargo no tiene compañero del Education Nipo Sergio Henao también se bate solo el Checho del Cujeva el colombiano porque atención Latinoamérica que en el paquete de 24 los que van persiguiendo a Oliver que ha sacado 55 a Legat Oliver Legat el francés la diferencia es de 55 en este momento 55 segundos ya casi frisando el minuto la diferencia cuando se vuelve a partir entonces el tema y la diferencia está ahí en un minuto Flash exactamente cuando sigue bajando sigue llegando y vamos a empezar ya en cualquier momento el ascenso hacia el segundo paso por el alto de la el alto de la Yomena el puerto de primera categoría y que este tendrá es bonificación no solamente los puntos que otorga el paso sino que también tendrá bonificación bonificación no solamente los puntos que otorga el paso por ahí 10, 6, 4, 2 y 1 sino que tendrá también bonificación para la clasificación general Wilmo José González García hoy hoy hay cambios desde Fonseca Guajira arriba López y Egan saludo a todos estos tremendos narradores del deporte el más lindo deporte del ciclismo por aquí sigue la gente escribiendo Armando Peña Martínez adelante Miguel Ángel López desde Planeta Rica bueno cuánto me gusta nos van a regalar los amigos que están en la conexión a ver vamos a ver antes de ir al cambio porque ya me voy al móvil 1 cuando la diferencia del pelotón es de 51 segundos Ángel Montilla buenos días Latinoamérica saludos desde San Felipe Estado Yaracuy Venezuela consecuente en el día de hoy con la transmisión de la etapa de la Vuelta a España profesor Ángel Montilla desde Venezuela gracias profe feliz día 7.59 ya por allá ya desayunaron la velocidad media es de 45.2 kilómetros estamos en esta la etapa 17 la considerada etapa reina de la Vuelta a España en bicicleta por aquí llegó Filemón Velázquez Montes ese homo maestra hoy de super bueno muy bien a todos los que van llegando vayan reportándose participen en la encuesta y los que quieren enviar mensajes de audio los esperamos en el más 57 3.16 8.24 75.11 se lo voy a entregar porque este hombre sigue sacando diferencia Orlando el francés se trae lo suyo la diferencia en este momento es de a ver es de 46 ya bajó alcanzó a llegar a estar en el minuto la diferencia es de 46 con los hombres que persiguen en este paquete perseguidor que tratan de recortar el camino a Legat Oliver cuando ya se juntó el pelotón se acabó se acabó el pelotón está ahora de nuevo compacto la situación de carrera es un hombre en punta Oliver Legat y el resto todo el paquete los demás pedalistas que siguen en competencia ya han llegado todos todos toditos todos por lo menos la mayoría el que pierde la rueda el que sigue atrás perdiendo tiempo es el de la camiseta verde Fabio Yaconse pero vuelve a alejarse vuelve a sacar ventaja este es un tira que te coge aquí voy en el descenso a que te cojo ratona los hombres del paquete los hombres del pelotón los que vienen ahí persiguiendo el pelotón viene todo se acabó se acabó la escapada la partida en tres ahora queda situación de carrera al frente Olé Legat el francés o el pelotón compacto donde están 154 corredores y el que pasa el día gris que es Fabio Yaconse el hombre del mayor verde que está perdiendo cuatro minutos cincuenta con la cabeza de carrera información del ciclismo que le traemos por aquí a ustedes gracias a UNASE la unión nacional del colegio de contadores hola Gonzalo saludos desde Bogotá Andrés Alvarado España desde Ecuador apoyando a los compatriotas el único que queda que es justamente Jefferson Cepeda el ecuatoriano el del caja rural información por Vallalinda Radio líderes del deporte virtualísima radio y el team pedaliendo con UNASE unión nacional del colegio de contadores de Ecuador que trabaja por la defensa la dignidad del contador ecuatoriano venamos por su crecimiento integral y trabajamos por un verdadero crecimiento profesional ingeniero José Almeida y los que vienen jalando son los del jumbo misma ahí los veo más información de UNASE en unase.website con estrenabici.com todo para el ciclista la casa del ciclista yo amo la bici estrenabici.com Mosquera capital deportiva campo de gigante y café Valhalla en Paipa Boyacá aquí se vive se vive y se siente el ciclismo en el team peleando siempre contigo siempre con el ciclismo sí señores nos quedan 70, 70, 70 kilómetros ya hemos transitado 115 kilómetros y ahí le quedan 43 segundos a Olivier Legaje entonces el que está buscando sacar diferencias pero no lo quieren dejar recordemos que ya casaron al grupo de David de la Cruz donde estaba Diego Camargo donde estaba también Sergio Checho Henao por culpa de ese señor lo dejaron se acabó la fuga siempre los malos amigos llegan ahí en un mal momento ¿no? ahí y en ese caso terminó la fuga que se pintaba muy bien para los demás porque había relajado mucho al pelotón lo tenía tranquilo hasta que llegó la gente con esa intensidad con ese trabajo e hizo que todo cambiara y eso es lo que critican algunos por esos intercomunicadores que les van pasando el dato a los pedalistas que lo hacen que se esfuercen o que se relajen ¿no? esa es una herramienta que se supone que es para ayudarlos pero también daña el espectáculo no daño lo que hace así como en el bar para muchos que los esperábamos con ansiedad y queríamos por justicia ahora estamos arrepentidos ay de lo que realmente nos ha traído que ha sido más perjudicial en ese deporte que cualquier cosa mientras tanto en el ciclismo la tecnología hay alguna que se aprueba otra que no tanto 69 69 kilómetros el pelotón alargado lluvia en esta parte del recorrido sí señora lluvia 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 en esta parte en el collado llomena vamos dentro de poco a empezar ese segundo paso como nos pasa el tiempo producto de paso como pasa el tiempo ya vamos a pasar la segunda vez entramos dentro de poco a ascender y el grupo del jumbo wilma trabajando en pleno ahí con todos señores y con todos con todo y con todos a su resta la gente del movistar luego viene el intermarque guanti con lo que queda con los mal amigos del señor cristian equin también la gente del movistar ahí está miguel ángel superman lópez la gente también del cofidis están ahí los del education hipotentos ahí algunos terminando su zona de alimentación mientras tanto los de adelante trabajan muy concentrados los del jumbo todo lo que se puede sentir claro a 18 grados centígrados no es tan duro porque aquí en Colombia por lo menos en algunas partes cuando está lluvia las temperaturas están por 9 grados centígrados imagínense y con lluvia aquí el que el que cierran la gente del que hueca en escasa es precisamente el el hombre de Fabio Aru que estuvo en la fuga ya y recibiendo su paquetico su bolsita ahí le recibe ahora pasa gente del DSM también del Caja Rural ahí que están en la parte de atrás me refiero a Álvaro Cuadros algunos de los que de los que estuvieron en la fuga sí señora aquí ahora están en la cola de este pelotón alado por la gente del Jumbo Wisma 67 kilómetros nos quedan de esa etapa 45 segundos lo que llega ahí Olivier Legán el único hombre en punta así están el que pierde más es el grupo del Mayo Verde es decir el grupo de Fabio Jakobsen y seguramente lo acompañará un grupeto porque así se le llama en el ciclismo el grupeto el que Sam ya tomándose la con calma y con tranquilidad pierde más de 4 minutos 17 segundos no hay ningún afán lo único es llegar dentro del tiempo límite que le da la organización le dice este es el porcentaje máximo de llegada en la etapa de hoy y así tienen que llegar y si no ay Dios mío quedan obviamente descalificados y es algo que no se quieren y ojo porque hoy esa palabra puede existir en el vocabulario de la vuelta 20-21 edición 76 que usted vive disfruta y siente por Vitalísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo atento a cuando empiece el puerto de montaña mientras tanto aprovecho unos segundos para saludar a mi gente que está en sintonía que le agradezco por todo me gusta que hemos recibido en esa transmisión por las inscripciones muchas gracias muchas gracias Gerson Guerrero hoy Colombia se mete al pollo con dos vamos vamos claro que sí Luis Fernando Casas también buenos días desde Ibagueto Lima María Julia Villora Montejano todo está precioso por Lagos de Covadonga ánimo amigos colombianos Gustavo Antonio Piramanrique buenos días y Luis Eduardo Pérez también está con nosotros José Almeida igualmente saludos para toda la familia del team pedaleando gracias por estar en sintonía de este equipo deportivo equipo humano y el equipo técnico que hace este trabajo para llevar las emociones de esta vuelta a España y que vendrá con todo el ciclismo y otros deportes sí señores estaremos con el atletismo también atentos si les emociona pues ese sonido radial si les gusta pues ahí estaremos relatándole contándole lo que pasa en las copas del mundo y en los campeonatos del mundo ahí estaremos sí señores ahí 6666 este número mágico 66600 metros lo que queda a Olivier Legán el único hombre en punta de esta competencia esta es la etapa 17 que termina en Lagos de Covadonga Lagos de Covadonga que es un puerto especial ¿no? es un puerto fuera de categoría ese es un puerto especial el día de hoy que quiere ganárselo mucha gente quiere hacer historia quiere sumar para la historia de Primo Rowley quiere sumar para la historia Miguel Ángel Superman López quiere sumar para la historia Egan Bernal pero también quiere sumar para la historia Romain Bardet el líder de la clasificación de montaña que se ha guardado ahí ha guardado todas las energías a ver qué hace Romain en la etapa de hoy porque hablamos de favoritos para hoy en la etapa pero pueda que el favorito el que gane la etapa no necesariamente se convierta en el nuevo líder ¿no? pueda que esté ahí pegadito a él vamos a ver qué pasa el Cofis ahí viene atento con Guillermo Martana al trabajo del Jumbo Bisma que está en el pleno ahí los ocho del Jumbo en pleno sí señores porque es uno de los pocos equipos que está completo ya nos quedan pocos ¿no Don Milton? pocos que estén completos uno es el Jumbo Bisma a ver qué otro el Barín también está completo ¿no? el Burgos BH también está completo ¿qué otro equipo está completo? el AG2R también lo veo completo cuatro equipos y el DSM cinco ah no cinco o seis equipos los que quedan completos sí porque el Valle San también lo veo completo ya vamos a repasar exactamente eso sesenta y cinco kilómetros para la etapa llueve 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 en esta etapa diecisiete que usted vive disfruta y siente por Vitalísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo Milton Infante sí señor y aquí abre el departamento de saludo también para los que están conectados a través de fuera de la cancha radio los envía Don Rodolfo Sarmiento el reporte y entonces los vamos saludando a todos aquí los vamos dejando a todos listos y preparados para traerles el saludo respectivo a toda esta afición a toda esta audiencia que nos acompaña en todas las plataformas hombre claro gracias que sí Willer Arrey Bustamante José Miquel que se reporta desde la plata William Contrera Wilson Melo por aquí igualmente nos llega el reporte de Juan Quispi Wilson Menor Héctor Córdoba Jorge Solano Hernando Solano buen día desde Colombia apoyando a nuestros compatriotas y mucho miedo ya que llegan los atganos pero no en bicicleta bueno muy bien todo se vale a ver los que van reportando Carlos Pico los saluda a los número uno adelante desde Nueva Jersey Wilson Amayo la lluvia la puso picante en la etapa desde Cali Wilson Anaya sonido nítido nítido y 100% la cobertura desde los patios norte de Santander Eliezer Bormita Durán bueno los amigos que se van reportando por aquí llegó Francesca Sánchez vamos Edgar Bernal Tome Varga a ver si Egan empieza a reventar a todos Diego Vázquez también se reportó desde la mozonía ecuatoriana dándole un respaldo a Jefferson Cepeda bueno quiénes se han ido don Orlando de la vuelta de la vuelta y quiénes son los que han participado y los que están en este momento en el abandono partiendo que hoy ya se han ido dos Sánchez y Elizonde y han abandonado el hombre de la Astana y el hombre del Ted Segafredo ayer abandonaron Mular del Grupama Balmacre del Israel Estadio Nation y Claudio Chicone del Ted Segafredo habían abandonado ya Jonathan Caicedo de la Educación Nippon Jonathan Narváez del Ineo Granadier y Keigen del Ted Segafredo también se había ido ya Richard Carapaz del Ineo habían abandonado Oscar Fraile de la Astana y Massimiliano de Chamban del Bora y también se había ido su amigo el de la Aspirina de Valle del Alfesín también abandonó en la etapa 1 que fueron los primeros no en la etapa 11 corrido Jasper Filic Álex Aramburo Carr en la etapa 9 abandonaron Martín Galán Guarneri Yaco y el colombiano Sebastián Moleno también había abandonado en la etapa 8 Simulay en la etapa 7 el español Oscar Rodríguez el francés Morín Rodríguez de la Astana Morín del Cofidis Carti de la Educación Nipo Smith del Israel Star Unión el gran Alejandro Bavarte del Movistar y Janssen Van Rambur del equipo del Cueva que no alcanzó a entrar en el límite de llegada en la etapa y habían abandonado en la etapa 3 el canadiense Alexander Catafor del Israel Star Unión y habían abandonado el hombre del otro ciudad Freddy Fritz esos son en total los abandonos que se han presentado en esta vuelta a España cuando hoy hemos tenido la novedad y se fue uno de los grandes por lo menos en el tema de la montaña Kelly Lezondo le dijo chau 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 adiós le dijo el hombre de la montaña a propósito la lidera Romain Bardet con 51 puntos Michael Storer tiene 34 Damiro Caruso 33 Rafa Masca el polaco 29 Sibacot el ruso 16 Yad Hai 15 puntos Primo Roglic 12 Rain Taramay 10 puntos Jean Pola 9 el norteamericano Sekut 9 puntos así está la situación entonces mi querido Orlando haciendo un recuento de los que ya no están en competencia en esta vuelta a España cuando aquí estamos ya a 7.2 kilómetros de volver a pasar por el puerto por este puerto el puerto que no se que se avecina el puerto de la collada de Llomina y la situación no cambia con un hombre que aplicó la de Villadiego dijo yo pico y me voy o legal del francés el del grupama el pelotón que viene en este momento compacto cuando está justamente el dorsal 71 del caja rural es el hombre que está cerrando y en el frente viene jalando el líder el líder viene ahí ahí viene metido volvió a recuperarse ahí lo veo la camiseta roja el del noruego el hombre que habla noruego en la vuelta que hace justamente el que porta la camiseta roja el que hoy salió justamente como portador de la roja por séptima ocasión hoy Christian Eikin aquí veo al líder pero viene jalando la gente de el INEOS un hombre del Burgos que va quedando atrás al frente cuando llueve a esta hora y vemos ahí al lado y lado de la vía la gente que sale entusiasmadas con la bandera a apoyar el pelotón y el que se está cortando es el hombre del periodo victorio el que está perdiendo la rueda pasando su momento ojo 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 noticia noticia en desarrollo Orlando sí señor atención atención que vi ahí cortándose del pelotón a Jack Hay del Bahrein hay un SOS en el Bahrein victorius a ver y por eso el INEOS está jalando con fuerza aprovechando el momento eso es el ciclismo estas son las emociones Dios mío se vienen se vienen en este segundo paso quedan 6.6 kilómetros de este ascenso la segunda vez que pasamos por el Collado y aquí empiezan a darse la noticia entonces no lo muestran muestran a Jack Hay donde está quien lo está acompañando solo vienen unos pequeños metros ahí atrás de la cola del pelotón pero empieza a sentir la lluvia empieza a sentir el ascenso el trabajo duro del INEOS que está colocando el ritmo con dos hombres al frente de Egan Bernal el Jumbo Bisma que también está atento al trabajo y le conviene le conviene empezar a eliminar rivales como este australiano del Bahrein Victorios también está ahí que pasa con el resto ahí está Miguel Ángel Superman López recordemos que el hombre del Bahrein Jack Hay es el número 44 no 44 para tener ponerlo muy atento entonces que tanto puede cortarse y que tantos hay en este pelotón tomando los primeros metros de este ascenso duro 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 ascenso ahí están entonces recordemos que por delante hay un hombre pero ya le quieren solamente 15 segundos 15 segundos y es el INEOS el que coloca el ritmo y ya van a dar cuenta de Guiñaga entonces ya de Legaje ya le van a dar cuenta al mismo INEOS de Nadiega que encabeza Tomás Pico ya sabíamos y habíamos dicho esto nos lo contaba don Carlitos Ortega desde Santander nos decía esta etapa para que Tomás Pico le coloque el paso a Egan Bernal no solo aquí sino seguramente en el ascenso al lago de Covadonga así va a ser vamos a ver qué pasa en esta parte el que está cerrando es Mauri Basenana también hay gente a que dos hay gente del Movistar que se está cortando aquí el del Movistar que se corta eso Nelson Oliveira ahí también se está cortando el del que Euskatel Euskadi Miquel Vizcarra que se está que está sufriendo en esta segunda parte del ascenso muy cortado mucha gente en esta parte cuando está terminando la fuga y el lote ya con los que pelean por la clasificación general individual que están más adelante ya tomando el control el INEOS de Nadiega ahí lo pasan al egaje entonces ya está la gente el INEOS encabezando la etapa la gente el Jumbo que no le queda sino un hombre es un británico el que le queda el que le queda creo que es este el campeón el olímpico sí señores Thomas Peacock el que se las trae para las próximas temporadas el INEOS es un diamante ya empezando a pulirse este hombre ahí están en los primeros metros de esta segunda vez que ascienden por este puerto en el collado de Yomena aquí están ascendiendo ahí está la cabeza de carrera con el el británico sí señores con Thomas Peacock el que toma el ritmo a sus ruedas solamente le queda un hombre el INEOS ahí están Egan Bernal un poco más detrás después del Jumbo mismo está Adam Jason muy resguardado Adam Jason en este instante también está Miguel Ángel Superman López aquí otro hombre que se corta ese del Burgos BH a ver del Cubeca en el casa se le corta hombre del Jumbo se le corta a uno de sus hombres es Nathan Van Codinkock es el que se está cortando ayuda para primo se le está cortando ahí la gente al trek que también se está cortando aquí en la cola del pelotón y se corta nuevamente el líder le di que le di que don Milton que esto ya cuando se veía la primera vez esto era ah bueno pero esta vez si tiene un amiguito ahí tiene ahí amigo tiene ese amigo a ver si le ayuda sí señor le está ayudando me refiero a Simone Petili que en la vez anterior Simone ese sí es un amigo porque Simone en la vez anterior en el ascenso anterior estaba en la fuga así que no le podía ayudar pero esta vez si está aquí le está ayudando ese es su mejor amigo Christian Eikin ahí está Simone Petili el que se le pega para llevarlo nuevamente a la cola del pelotón esto se está moviendo se está moviendo al ritmo del Ineo al ritmo del Jumbo al ritmo también del Movistar Team ahí vemos a la gente al Baren creo que Jacké ya se recuperó y está aquí adelante ya se recuperó Jacké porque aquí está la gente al Baren y si no estaría ayudándole ahí a Jacké pero ya también tuvo su primera alarma y pasamos por un turno en este momento en este paso por este puerto Collado y Omena en el segundo paso que estamos haciendo en el mismo día por este puerto de primera categoría sí señores suma 10 puntos el ganador el que pase primero en ese puerto y suma además 3 segundos de bonificación sí señores 3, 2 y 1 segundo entrega los que dan todavía 5.3 kilómetros de este ascenso y está con fuerza la gente el Ineos está con fuerza la gente el Jumbo porque saben que aparte de este Collado y Omena todavía queda un largo trayecto de más de 55 kilómetros para empezar largos de Covadonga y así que tienen que estar muy atentos señores muy atentos a lo que pueda pasar en esta parte decisiva cuando después de tomar este puerto vendrá un largo descenso sí señores ahí el que está hablando del pelotón es precisamente a ver si es soy como un dios si es Pavel o es Tomás porque si estuvieron los dos en su momento estuvieron Pavel Sivacova alcanzó a ver el número de Tomás Pico pero en este instante no alcanzo a diferenciar que si el que está hablando del pelotón es el mismo Tomás Pico que tiene el número a ver Tomás Pico tiene el número 134 vamos a ver si le tratamos de ver o es el mismo Pavel Sivacova el que está hablando del grupito del Ineos de Nadia creo que esto es Tomás creo que esto para mí es Tomás Pico el británico mientras que ya hay Simone Petili y está tratando de llevar a su líder a ver por ahora son solo 26 segundos pero eso es algo que pierden ahí encuentra alguna colaboración gente del Alpecin Fénix también sigue el piso muy húmedo muy húmedo tendrán que tener mucho cuidado también en el descenso tendrán que tener mucho cuidado en el descenso ahí se empieza recordemos entonces por ahora el único damnificado ojo que empieza de Can Bernal ojo que se viene de Can Bernal lo sabemos que busca un ataque desde lejos que se viene Egan atención Colombia atención Zipaquinam aquí está su hombre ataca Egan Bernal y se viene Primos se viene Primos y quedan 4.6 kilómetros Dios mío les tocó a los líderes en posición ¿dónde está Miguel Ángel? ¿dónde está Superman? no lo vemos están estos dos hombres en punta está Egan Bernal y Primo Rogli se vienen ahí nos reacciona el Bahrein nos reacciona el Movistar ya se viene ahí a ver creo que es Enrimaz el que está saliendo del pelotón los cogió dormidos al Movistar los cogió dormidos ese ataque de Egan el que estaba despierto era Primo Rogli ahí con las gafas encima del casco los dos porque aquí con esta lluvia no necesitan gafas y lo que hace es interferencia y sigue colocando el paso Egan Primos simplemente a la rueda del gran Egan Arley Bernal fuerza Egan fuerza colombiano vamos Colombia vamos Egan el líder de la camiseta los jóvenes ahí están a su rueda está Primo Rogli saben que esto le conviene a los dos ahí tratar de sacar diferencia le conviene a los dos viene un hombre del Movistar viene un hombre del Movistar que viene van detrás ellos a ver de quién se trata si es precisamente el el pedalista del Rimas o es Miguel Ángel Superman López el que pierde ahí por unos 8 o 10 segundos después viene el lote cortado ya son 40 segundos los que pierde el líder de la clasificación crean Christian Eiken esto se mueve en Colombia esto se está moviendo más pronto de lo que pensábamos y así como lo decía ayer le da lo mínimo ser quinto que décimo Egan Bernal y por eso lo va a intentar y lo está haciendo lo está haciendo Egan Arley Bernal ahí viene hombre del Movistar uno solo uno solo quién será quién será el hombre del Movistar que está ahí que trata está atrás la dupla en punta ahí en los que están buscando precisamente irse con más tiempo diferencia ya pierde 53 segundos el líder ya pierde 53 hay líder virtual del Cofisi pero creo que esos 53 son con la dupla son con la dupla con la dupla en punta que es Egan Bernal que es Egan y si es Miguel Ángel es Miguel Ángel es Miguel Ángel es Superman vamos Superman vamos Superman que tú puedes tú eres un campeón igual que Egan vamos vamos Superman vamos por Egan vamos por Primo Rolly vamos a ese trigo allá en punta para hacerlo aquí el que sufre el que sufre es el líder de la camiseta roja el que está sufriendo aquí pierde más de un minuto en este momento pierde más del minuto sigue hablando Egan Bernal no le llega la ayuda del hombre del Movistar todavía lo ve más lejos al contrario le está sacando más diferencia Egan Bernal están ahí los dos por ahora Egan y Primo Rolly los dos luchando por la victoria primero en el puerto de montaña y luego en la etapa primero tienen que pelear todavía quedan 60 kilómetros señores 60 intensos kilómetros que está haciendo aquí Egan Bernal y Primo Rolly que no quiso dejarlo ir y quiere también buscar este también hombre que es combativo el gran Primo Rolly así que está demostrando que no está no está que al contrario tiene toda mucha fuerza mucha energía guardada Primo Rolly lo mismo Egan Bernal lo mismo Egan Bernal ojo que está sufriendo Guillermo Martán ojo que está sufriendo Guillermo Martán se está que se corta ahí del grupito del grupito que persigue hay una ayuda que le está haciendo una colaboración a nuestro equipo pero Guillermo Martán también sufre ya decíamos una clasificación general diferente se verán al final de estos 60 kilómetros que todavía quedan que usted vive disfruta y siente por Vitalísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo Momentum Infante estamos a 3 a 3 a 3.5 kilómetros y se prendió la fiesta a ver Egan el colombiano el bravo de Zipaquirá le va sacando una rueda adelante va Egan viene Primo Rolly atrás se quedó Superman que trató de picar lo ven atrás le está sacando ya cuerpo y medio bicicleta y media abrimos Rolly que buen pedaleo el del bravo de Zipaquirá que viene vamos Egan vamos por ese puerto de montaña vamos por la etapa vamos a demostrar de que está se ha hecho vamos Egan vamos arriba arriba Colombia vamos Colombia que bien Colombia ahí va Egan va camino en este momento imponiendo su calidad imponiendo su paso le ha dejado le ha sacado una ligera ventaja a Primo Rolly más atrás viene Miguel Ángel López el Superman ojo que se cortó definitivamente Olga y Cristian el líder hasta hoy Cristian Egin ahí viene pasando su trabajo el en uno a uno diecisiete viene perdiendo tiempo el líder pero ante la situación de carrera es con Egan Bernal y con Primo Rolly cuando estamos a tres a tres kilómetros exactos del segundo paso por el puerto de la Collada esto así como lo esperábamos como lo habíamos cantado aquí van a estar todas las emociones y hoy se están dando Nelson Castro Gelbe Manuel Bolaño saludos hoy desde Barranquilla Nelson Castro desde la capital mundial de la piña Lebrija Santander dice vamos vamos Egan vamos Miguel Ángel bueno y es lo que está pasando señoras y señores cuando Miguel Ángel va también ahí haciendo lo suyo tratando de descontar de descontar diferencia Miguel Ángel López en este momento a doce segundos de Egan y de Primo Rolly que van ahí tomando el que va al frente el que va imponiendo el paso es Egan Bernal a dos punto ocho kilómetros se alargó el pelotón el pelotón se va alargando la etapa estatal y como lo habíamos dicho los dos hombres luego viene Superman luego viene un paquetico donde vienen justamente donde viene el portador de la camiseta de las Pepas azules el líder de la montaña Royman Barnett y luego mucho más atrás viene en la situación de carrera viene el donde viene el líder el grupo del mayor rojo ahí donde viene el portador lo vienen acompañando ahí trabaja la gente del barrio victorio para tratar de volver a pegar al líder que pierde en este momento uno veintiséis y adelante va Egan Egan con qué paso con qué calidad con qué imponencia con qué pedaleo vamos Egan vamos Egan vamos Egan vamos Egan este carajito del huichan ya lo vamos es a borrar y lo vamos a denunciar que vaya y ponga sus avisos en otro lado sí señores webcanchat.com con la muchacha caliente que haga publicidad si quiere con mucho gusto que nos contacte y le hacemos la publicidad pero al gratis nada y lo vamos a reportar para que debe estar poniendo esos mensajes que los ponga en su canal que ponga publicidad en google en facebook donde la quiera poner estamos orlando emocionante etapa y ahí va Primo Romney pero va Egan Bernal el hombre el de la camisa blanca el colombiano Egan Bernal es el que aparece en este momento el del dorsal 131 ahí vemos a Bernal del del caco blanco el del Ineos y atrás viene atrás viene a Dañay muy atrás pero Miguel Ángel el colombiano está ahí Miguel Ángel López que viene también tratando de sumar puntos de obtener bonificación porque en este puerto hay bonificación no lo podemos olvidar que este puerto que viene en este paso no solamente están los puntos del paso de montaña sino que también hay segundos de bonificación información del ciclismo con UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que junto al ciclismo ecuatoriano y nuestro Richard Dorado invita a suscribirte a la revista para contadores y a la aplicación El Consultor encuentra en el Play Store totalmente gratis Ingeniero José Almeida es el presidente de UNASE la Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador y vamos camino al segundo paso al segundo paso el puerto o el alto de la collada Llovena el primero de primera categoría ya por ahí pasamos ya alcanzaron a Miguel Ángel ya alcanzaron a Miguel Ángel sí señor ya se le iba a decir que han capturado ya ahí vi a Esteban Krubisky a Seth Kud veo a Clemente Champuzín ahí acabo de ver a Jack High también veo a Gino Mader ahí veo igualmente Adam James Eric Ma David de la Cruz acaban de capturar a Miguel Ángel López pero López vuelve a insistir Miguel Ángel López vuelve a insistir el dorsal 174 dice vamos yo voy yo voy el 174 Miguel Ángel López cuando Edgar se pone la vista al frente y dice voy a ir por la collada pero voy a ir por lago de Covadonga porque aquí está el esfuerzo propio del bravo de Zipaquirá del cóndor zipaquireño a ver aquí vamos información del ciclismo que vivimos y sentimos porque aquí te traemos la emoción del ciclismo a ver los que están conectados cuánto me gusta nos van a regalar para acompañar a Edgar para acompañar a Orlando para acompañar a Milton a ver vamos vamos dedo arriba vamos vamos con el like vamos con el compartir va sujetando fuertemente su manillar Edgar Bernal una medio cuerpo media bicicleta de ventaja sobre Primoz Rogli que también en este momento está la general virtual primero Rogli segundo Marti tercero hoy quien cuarto más quinto Miguel Ángel López eso va a haber cambios hoy va a haber cambios hoy por ahora en la general virtual pero aquí esto va a cambiar y Egan va por la etapa y Egan va por este puerto que bien Colombia necesitamos porque está batiéndose solo el Cam Bernal no le llega la gente del equipo Alan Jay no aparece no aparece su compañero del equipo a ver dónde están los del INEO haciendo el esfuerzo para que pueda tener éxito el colombiano el Cam Bernal a ver qué pasa con ellos con los que van quedando recordemos que este equipo ha perdido a Carapaz y ha perdido a Narváez pero queda Pico queda Puccio queda Sibacot queda Van Barre queda Alan Jay a ver dónde está el esfuerzo ahí pica en punta Egan qué buena condición está mostrando va hacia el puerto lo va a disputar lo va a pelear a un kilómetro a un kilómetro Orlando y voy con usted voy al móvil 1 con Extremabici.cona con Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigante con Valhalla Café Bar y con UNASE se lo entrego a un kilómetro va el Cóndor colombiano sí señor aquí estamos siempre contigo y siempre con el ciclismo así es estamos a menos de 900 metros del puerto de Montaña de primera categoría en Collado y Omena y luego viene un descenso largo porque aquí no termina la etapa todavía nos quedan 57 kilómetros y con la misma intensidad de que ha sido el primer kilómetro así ha sido toda la etapa señores así como les contaba ya está Miguel Ángel López frente a Enrimadas son los únicos que están en el Movistar ahí dejan que trabaje el Bahrein Victorus que es el que tiene controlada la situación a 46 segundos del dueto en punto está este grupo de Bahrein y el que pelea y por no dejarse quedar es el Guillame Martán es el que pelea y lucha y lucha y lucha por no quedarse es el grupito del Bahrein grupito también de Miguel Ángel Superman López de Enrimadas también de Jack Hay ese grupito y no se quiere cortar Guillame Martán pero está que sufre y sufre y sufre quiere que se acabe rápido ese puerto de montaña el que tiene un segundo aire precisamente es el líder pero está perdiendo en este momento más de un minuto 48 con los hombres de la punta y un minuto con el grupo de Bahrein Victorus y de Guillame Martán del Copis sigue hablando ahí Egan Bernal con el apoyo de toda la gente sigue Egan no tiene por qué hacerlo y no lo va a hacer nunca Primo Rolly por lo menos no por ahora lo hará de pronto en el descenso cuando ya sientan que los dos van a buscar la etapa buscará ahí la ayuda y la colaboración de Egan o Egan mejor recibirá la colaboración de Primo por ahora nada por ahora sigue ahí a rueda de Egan Bernal sigue así y eso es mental eso es simplemente mental el sentir que se siente ahí la respiración de una persona ahí atrás porque cuando se está en solitario no se sienta esa misma presión pero cuando se está hablando del grupo o de alguien como en este momento que siempre está ahí por delante de Primo pues psicológicamente se siente como si usted estuviera cargando algo ahí atrás a sus espaldas así técnicamente no le está haciendo nada pero así lo siente y ahí vemos como Guillermo Martán sufre y sufre y no se quiere cortar no se quiere cortar y aquí vemos gente en el Intermar que debería estar allá adelante que no es decir no creen en Christian Eic Luis Mentier debería estar ayudando a su líder y no señores está ahí en el grupo adelante prefiere estar en el puesto que está el pedalista que irá a ayudar a su líder a llevarlo está solo en este momento el líder de la clasificación general pasa Egan primero pasa Egan pasa Egan primero sí señores gana el puerto de montaña de primera categoría y gana 3 segundos ojo con eso gana 3 segundos 2 gana Primo Rowling 2 gana Primo Rowling y 1 creo que va a ganar el hombre del Bahrein vamos a ver todavía entonces el ganador del puerto de montaña fue Egan Bernal fue Egan Bernal el de los 3 segundos también gana 10 puntos en la montaña que no le importan para nada pero si esos 3 segundos le representarán mucho frente a sus otros rivales solo les cuenta 1 a Primo Rowling vamos a ver quién pasa tercero van a pasar por el tercer lugar la gente del Bahrein que son los que van a pasar terceros ahí por ese punto y pasan entonces tercero la gente del Bahrein por ese punto de montaña en el Collado Yomena así es aunque se entrega un poco más de puntos gana un segundo la persona ahí del Bahrein que pasó primero no lo vi porque estábamos dando la cámara de atrás y así es difícil saber quién realmente pasó pasó tercero por lo que sí nos dimos cuenta es que el primero fue Egan Bernal y que en el descenso sigue oigan ahí primero y a su rueda está Primo Rowling así está la cabeza de carrera sigue entonces con esa clasificación Primo Rowling siendo líder Guillermo Martana un segundo nada más por el descuento que le han hecho en el ascenso y Christian Aiken está ahora a 16 segundos Henry Maces cuarto a 1'19 Miguel Ángel López a 2'12 así la clasificación virtual de la general cuando nos quedan 55, 55 kilómetros duros y difíciles aquí viene un descenso fuerte mucho cuidado para los dos y para todo el pelotón ninguna caída no queremos nada de caídas nada de eso todo dentro de lo deportivo lo queremos en la Vuelta a España ahí está llegando Christian Aiken a encontrar colaboración y va a pasar por el puerto de montaña y pasa pasa por el puerto de montaña sí señores Christian Aiken y a ver en el descenso si logra recuperar algo lo que pasa es que les falta el puerto de montaña más duro les queda el puerto de montaña más duro así que allá se determinará realmente qué va a pasar al final del día pero estos dos guerreros creo yo que no van a dejar que esta oportunidad se les escape van a ir a por todo no solo por la etapa sino por descontar más tiempo por ahora siguen ahí los 43 segundos 43 segundos los hay en favor de la dupla en punta frente al grupo del Bahrein de Jack Hay que está ahí y del Henry Mas y de Miguel Ángel Superman López así está el grupito que persigue a la dupla en punta señores son cerca de 15 pedalistas que están aquí tres del Bahrein que son mayoría en este instante veo que hay dos del Jumbo dos del Movistar también se quede obviamente gente del Cofis el que cierra precisamente es Guillermo Martín el que cierra en este momento es David de la Cruz es David de la Cruz vamos a ver qué es lo que pasa en esta definición importante quedan 53 kilómetros 53 kilómetros no hubo cambios tampoco en la clasificación de montaña en esta por lo menos hasta lo que va de esta etapa hasta lo que va de esta etapa obviamente los 10 puntos que sumó Michael Storrel que le representaron ser segundo en esa clasificación ahora segundo en esa clasificación mientras tanto ahí suma sus puntos 10 primeros puntos Egan Arley Bernal pero ojo con el puerto de montaña de fuera de categoría en la meta eso le puede significar también tanto a Primos o a Egan sumar puntos y llegar ahí a la pelea de la montaña directamente si llegaran ahí primero y segundo si llegaran primero y segundo tendrían obviamente esa posibilidad de estar peleando también esa clasificación de montaña eso es lo que pasa son 14 los pedalistas vamos a repasar los que estarían ahí en ese grupito en el grupo de persecución frente a Primo Rolly Egan Bernal estaría Jack Hay del Bahrein lo acompaña Gino Madre el suizo Wood Poils que es el que está colocando el pecho a la brisa en este momento el del Bahrein victorios el de Países Bajos también viene el hombre del Bora bien ubicado Félix Glosscharner el precisamente el pedalista del Bora que está ahí también Ben Swift del Bora que está hablando del alemán igualmente está Guillermo Martán Adán Jays el del Ineo de Nadier también está aquí Luis Mentier del Intermar que aguante dos del Movistar Henry Massi Miguel Ángel Superman López y David de la Cruz que está cerrando en este instante más atrás está el grupo de Alexander Blasov que es otra noticia importante está cortado Alexander Blasov de la Astana Premier Time donde está la ayuda y la colaboración para el ruso Alexander Blasov en esta etapa clave como le decía ahora sí se pone Primo Rodri adelante ahí se pone adelante vamos a ver qué tanto y cómo es el descenso eso sí lo están haciendo con mucha precaución porque el terreno es húmedo están descendiendo muy lentamente y creo que de los dos lados aún así han sacado más diferencia ya han aumentado a 56 los segundos señores han aumentado a 56 las de segundo es que se fue Egan ancho uy casi se sale la vía Egan casi se sale de la vía se pega contra el metal el separador pero afortunadamente no pasó a mayores y por eso Primo Rodri pasó adelante ahí nuevamente están ubicados ahí descendiendo y son 57 segundos y nuevamente vuelve Egan a estar al frente Primo es el que lo persigue atento ojo que el Vareín allá también había uno que se iba largo ojo que había uno del Vareín que también se iba largo no sé si era precisamente el Wood Powers el que se iba largo David de la Cruz se la está tomando con mucha calma con mucha paciencia no se excede porque el terreno está húmedo esta es la etapa 17 que usted vive vivir y disfruta con el team peleando virtualísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo y estamos aquí con la gente que le apasiona que le encanta este deporte y recordemos que está ahí pues Egan Bernal como lo pedían ahí está atacando lo querían ver atacando pues hoy atacó a falta de más de 60 kilómetros señores así ya tiene ahí Milton Infante el paso por el puerto La Collada y Omena de primera categoría cuéntemelo grítemelo grítemelo como pasaron por ahí por el segundo paso bonificado con tres dos y un segundo también este es el tipo de virtualísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo y qué descenso peligroso esto Orlando una carretera como un jabón qué cosa brava qué tema tan difícil el que se ha presentado señoras y señores en este en este tema en este paso y en este descenso cuando ha quedado atrás el paso de la collada yomella como lo relató Orlando Ortiz Egan Bernal pasó primero 10 puntos y 3 de bonificación que es lo que cuenta Primo Rogli 6 puntos y 2 Walter Poles del Bahrain victorios 4 puntos y 1 de bonificación en el cuarto pasó Jack High también del Bahrain victorios 3 del Bahrain victorios el 3, 4 y 5 Paul High y Gino Mader pero solamente obtiene bonificación de un segundo Walter Poles ya que la bonificación es para los 3 primeros los puntos sí para los 5 Bernal Rogli Poles High y Gino Mader ese es el paso oficial por el puerto de la collada de Yomina cuando aquí vamos camino a este final de etapa que espectacular etapa vamos a tener y el bravo de Zipaquirá el valiente el cóndor de Zipaquirá Edgar Canarraín Bernal Bernal Gómez ahí junto al gran favorito diciendo aquí estoy yo ya llegué aquí voy Abilio Fuente John Álvarez Mario Cinco de Pérez Wilson Anaya donde están los amigos que hoy les duele la mano les duele los dedos para dar el me gusta a ver vamos con el like vamos con el me gusta vamos con el compartir porque aquí vienen ya 49 kilómetros estos 500 metros por delante las emociones están aquí al rojo vivo como es roja la camiseta del líder que hoy tiene por ahora nuevo líder virtual que es Primo Rongli hay nuevo líder virtual esto está cambiando ojo que está cambiando la clasificación porque el líder está quedado atrás el líder ha perdido en este momento 2-0-4 chau 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 adiós fue todo para el noruego aquí llegaron los que son llegaron los que los que faltaban y ahí entonces el panorama es distinto completamente diferente para el noruego Olga Christian Eikin que pierde 2-0-4 la situación de carrera en este momento a 49 kilómetros exactos es adelante con Primo Rongli y con el Campernal ahí se van rotando a veces es Primo a veces es Egan el terreno está completamente mojado repaladizo Egan casi que se choca contra la baranda el del Barén Victorio también pasó su soboco aquí el que espabila vierde aquí el que espabila vierde aquí no se puede no se puede para nada hay ojo ahí viene Martín Bebo Erismas ahí viene Miguel Ángel López también en los 15 que vienen ahí en ese paquete de 15 de 15 pedalistas que tiene una diferencia de 1-0-1 de 1-0-1 con la cabeza de carrera ahora es Egan el que va al frente saca una ligera va a coger la curva de la izquierda la toma con precaución ya le llegó a la rueda Primo Rongli pero Egan pica sabe va a ir mira hacia atrás de reojo le dice bueno aquí se cayó ojo que hubo caída hubo caída en el grupo del mayor rojo aquí hay caída hay un pedalista del Movistar y está Jan Jai del Interna Astana de la Astana de la Astana correcto y veo a Jan Jai ahí veo y el líder y el líder también y el líder también involucrado en la caída y el líder involucrado en la caída y aquí hay un pedalista a ver ah sí el Movistar también sí señor no le dije no le dije hay un pedalista el de la Astana Blasov Blasov el ruso el más perjudicado el ruso Blasov huy caída y parece que no va más mi querido parece que no va mi estimado Orlando atención está la noticia llega ahí el cuerpo médico es que esta bajada es tremenda esto es de mucho cuidado Dios ampare y proteja mire la caída cómo se cayó el líder fue el primero esto fue una caída masiva mire cómo cayeron ahí ah pero todos en el mismo sitio pero no fue culpa de ninguno de los cuatro no 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 como si hubiera algo en la vía como si hubiese de pronto una gota de aceite o algo en este terreno jabonoso ojo la noticia es esta Blasov del ruso ahí lo atienden mucha atención se prenden las alarmas se prenden las alarmas en este momento hay caída y se ve involucrado también el líder el líder del Intermal en el primer paso va adelante ahorita Edgar mira hacia atrás ese es un zorro viejo a pesar de los años el hombre sabe cómo es el asunto dice yo voy con cuidado aquí voy haciendo lo que tengo que hacer este terreno estamos a viso es más fácil coger un jabón tucica en el agua mi querido Orlando que esta carretera qué cosa tan reparadiza qué peligro ojalá el Dios Todopoderoso proteja la caravana porque ya hay noticia donde se ve involucrado el líder Christian Eikin donde se ve involucrado Blasod donde se ve involucrado un hombre de la Astana pero creo que el que llevó la peor parte fue Alexander Blasod y quedamos pendientes entonces a la radio vuelta si hay noticia o no de la permanencia de la continuidad en la competencia del ruso Blasod información de URASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador por la defensa de la dignidad trabaja cada día del contador ecuatoriano veamos por su crecimiento integral y trabajamos por el verdadero crecimiento profesional ahí va Eigan corta bien la curva mira hacia atrás dice ahora Primo Rongli el que va a tomarle Primo le saca una ligera ventaja Eigan lo deja ir no tiene por qué preocuparse ellos van ahí el uno y el otro contra la izquierda contra la derecha sorteando este difícil terreno de descenso en el camino en el viaje hacia el sprint que viene porque viene un sprint aquí va a llegar ya en cualquier momento va a llegar el sprint el sprint de Canga de Onise aquí es el siguiente paso ya se incorporó el líder ya volvió el líder a tomar la competencia quedamos a la expectativa de qué pasó con Blasod información del ciclismo con extremabici.com con Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes todo para el ciclista la casa del ciclista llamo la bici estrenabici.com y por supuesto Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigantes y Valhalla Café Bar Valhalla Café Bar en Paipa a esta hora un café caliente con un chorro de brandy para ponerle el tono a la garganta porque aquí sigue bajando la temperatura Orlando estamos en 22 nada que cambia la temperatura en la Samaria como tampoco nada que cambia la situación de carrera con Primo Rockley con Edgar Bernal con el paquete que ahora es de 14 el líder se incorporó y volvió a coger Camino pero está perdiendo bastante tiempo ya no el líder se le acabó la roja vamos a ver qué pasa aquí vamos Camino en esta etapa la etapa 17 de la Vuelta a España que vives aquí aquí se vive y se siente el ciclismo con el team peleando virtualísima radio siempre contigo y siempre con el ciclismo sí señores aquí se vive y se siente estas emociones que están pasando dos hombres que están aumentando la diferencia y por eso Primo Rockley se dio cuenta de eso y empezó también a colaborarle a Egan Bernal por ahora se vuelven ahí compañeros de fuga porque tienen ya 1.22 en su favor tienen 1.22 en su favor y vienen con todo uno a sentenciar y otro a acercarse al podio entonces el caso de Egan a Egan Bernal y más con la partida de Blasovne con el accidente que tuvo que se ve muy dolido fuerte golpe y también hombre del Movistar que no era ni Henry Mas ni Miguel Ángel López porque ese era un golpe que pasó con los que estaban persiguiendo al grupo del Bahrein a donde está también Adam Jason y Adam Jason atado atado completamente en este instante precisamente por el trabajo que está haciendo Egan no tiene que hacer nada le toca quedarse allá quedarse resguardarse y a ver si llega a necesitar algo Egan le sugerirá el equipo por ahora nada a continuar ahí a rueda de lo que haga el Bahrein Victorius lo mismo pasa con Henry Mas y con Miguel Ángel Superman López tuvo la oportunidad Miguel Ángel de llegarle a ellos pero no no las fuerzas y por eso desistió de ese intento de ir en solitario por esa dupla y fue casado por la gente del Bahrein en este instante entonces están los dos hombres en punta está Miguel Ángel está Egan Arley Bernal está Primo Rollin y atrás los que persiguen el agente del Bahrein con Jan Kane el que está ubicándose ahí en los primeros seis también por ahora es quinto ahora entra empieza a mostrarse Egan Bernal en el top cinco sí señores empieza a mostrar Egan Bernal en el top cinco ya sigue ahí luchando Guillermo Martín es el que queda sobrando y Christian Eikin todavía está en un tercer lugar no han logrado superar todavía ni a Guillermo Martín ni a Christian Eikin precisamente porque la diferencia es de esa solamente minuto treinta en este instante lo que queda todavía son cuarenta y un kilómetros cuarenta y uno aquí nos quedan cerca de veinticinco un poco más de kilómetros en terreno casi plano ¿no? solo con algunas pequeños repechos y algunos descensos pero en su totalidad plano el recorrido hasta ya empezar el lago de Covadonga donde termina esa etapa y seguramente con buenas noticias como ha sido la característica en esta parte decisiva de la etapa hay buenas noticias para el pedalismo colombiano empezando con el ataque a sesenta kilómetros algo que todos esperábamos volver a ver esa esa emoción de que la gente que pelea por la clasificación lo intentaran y así lo hizo Egan Bernal y se le pegó a su rueda porque conoce y sabe lo que es Egan Bernal que es un campeón del Giro de Italia campeón del Tour de Francia así que no le puede dar tantas largas porque sabe lo que es victoria en gran vuelta es más sabe más en una grande que no ha podido el Gran Primo Roli que la ha luchado en el Tour de Francia y no la ha podido mientras que Egan Arley Bernal si ya supo lo que es triunfar en el Gran Buclén en el Tour de Francia uno treinta y sigo y sigue aumentando la diferencia de la dupla en puntos señores sigue aumentando esa diferencia ahora es de uno treinta y cinco ahí encuentra algo de colaboración Christian Eikin a ver qué tanto le puede servir porque todavía falta el ascenso Lobos de Covadonga esto le puede ayudar a este terreno pero después viene el puerto de montaña más duro intenso de la jornada que es fuera de categoría y uno de los más importantes de esta edición de la Vuelta a España ahí aló aló está llamando está llamando Primo Roli a quien llama que le listen y que le preparen el almuerzo ya que quiere el almuerzo el Gran Primo Roli vamos a ver será que está pidiendo el menú o que que lo que está contando es que este colombiano es muy duro que es muy fuerte que no tiene cómo ganarle pues por ahora saben que no hay problema que se tienen que colaborar entre los dos tienen muchos kilómetros por delante así que si quieren realmente seguir sacando diferencia debería Primos también alar de ese grupito de ese dueto para también colaborarle a Egan Bernal y ya después al final mirar si le quedan fuerzas y atacarlo pero por ahora debería ayudarle no lo está ayudando no lo está ayudando para nadie eso puede enfurecer también al Gran Egan Bernal que lo mire lo mire y le dice algo pero igual a ver si ahora si pasa Primo Roli si ahí pasa ahí pasa Primo Roli así tienen que ser los capos así son no come el cuento ni nada no importa quien sea hay que decir las cosas de frente así tienen que ser el fronteros de los pedalistas colombianos en este caso de Egan Arley Bernal aquí se coloca una chaquetilla el hombre del Movistar creo que es Enrimas creo que es Enrimas el que está colocando la chaquetilla se la coloca no se la ha terminado cerrada porque este descenso este frío también puede sentirle y puede ser muy duro también para ellos porque les quedan todavía varias etapas eso termina el domingo eso no termina hoy termina el domingo falta de 39 kilómetros señores así es a falta de 39 kilómetros en los que colocan el relevo atrás entonces veo a la gente del Bora pero también veo al Jumbo como con intensidad no lo entendería uno deberían estar un poco más atrás están casi que si fuera colaborando en la ayuda de rescatar y la diferencia sigue ampliándose ahora es de 1'39 señores es la más grande que han tenido estos dos hombres 1'39 y si los que no saben Egan Bernal está adelante con Primo Roli se escapó cuando faltaban 60 kilómetros y se le pegó ahí Primo Roli que estaba atento el Movistar no estuvo atento y cuando ya reaccionó Miguel Ángel Superman López ya les tenía mucha diferencia estos dos hombres y ya no pudo y lo rescató el pelotón a Miguel Ángel Superman López la general sigue comandada por ahora la general virtual por Primo Roli y ya ve Marta en el segundo el tercero sigue siendo Christian Ey quien ahí está todavía en el podio Henry Más es cuarto por ahora Egan Bernal ahora está superando a Miguel Ángel Superman López no en este momento está superando a Miguel Ángel Superman López Egan Arley Bernal esto todavía queda mucho por contarles mucho por decirles en esta etapa que es una etapa importante es de las más decisivas algunos alcanzan a decir que es la etapa reina esta edición de la Vuelta a España 2021 que usted vive disfruta y siente por Virtualísima Radio por líderes de deporte aquí se vive y se siente el ciclismo con el team pedaleando de Virtualísima Radio líderes de deporte Don Milton Infante y aquí vamos avanzando en esta etapa con la noticia la buena noticia de Egan Bernal en punta al lado de Primo Rogli cuando completamos ya 3 horas 10 minutos de carrera y nosotros estamos completando ya casi 9 de la mañana estamos llegando también a 3 horas a 3 horas de transmisión empezamos a las 5 a las 5 y 30 de la mañana ya vamos a completar 3 horas y media 3 horas y media 3 horas 30 vamos a completar 3 horas 30 antes de haber empezado la carrera ya estábamos nosotros aquí dándole pedal a esta etapa con la previa esto no lo podíamos perder no lo podíamos quedar acostaditos la etapa tiene justamente 3 horas 28 y nosotros vamos a completar ya 3 horas 30 también estuvimos ahí al pie del inicio de esta etapa la mítica etapa del alto de Cobadonga que nos espera en lago de Cobadonga este puerto de fuera de categoría puerto especial cuando en este momento la situación está entonces camino a Canga de Oni que es el el sprint que viene la situación está así Primo Rogli y Ekan Bernal en frente de cabeza Bernal y Ekan que hacen relevo a veces está Ekan a veces está Primo ahí van los dos entienden y saben que trabajan por ahora en conjunto para seguir descontándole segundo a los hombres que vienen atrás son los hombres en punta que vienen sacando una diferencia ya de 1.43 luego viene un paquete donde viene Martín donde viene más donde viene Superman López donde viene Adam J donde viene Kuss Heigl Chanert Mader Menje De La Cruz Kruijin Rocha Champuzin Poels y Simehot son los 15 corredores que vienen ahí en el segundo paquetico a una diferencia de 1.43 y luego viene a 3.36 donde está el líder que se incorporó Heigl Sergio Luis Senao y Petilli son los tres que están ahí que están digamos en el tercer vagón de la etapa y en el cuarto vagón viene Blasot que se reincorporó Blasot se reincorporó viene Pérez viene Buchar viene Marca el Polaco Verona Caruso Omen Kras Izaguirre Cabedo Miquel Landa el ecuatoriano Cepeda Brambilla Polantupel Izaguirre Nieves Martín Calmenaje viene Navarro viene Gipson viene Sibacoc viene Errada viene Bambalen viene Aru viene Keukerniger viene Gir viene Mesqueta viene Dombrovsky viene Proudhon viene Padón Tier Piccoli Hamilton ahí viene estos vienen bien rezagados viene a 12.50 y ahí viene Fabio Yaconce el portador de la camisa verde por ahora la general individual tiene a Primo Rogri como primero a Martín a 1.13 a Aikin a 2.03 a Erick más a 2.30 y Bernal es quinto a 2.44 2.44 esa es por ahora la clasificación virtual de la Vuelta a España que aquí le ponemos a vivir las emociones grande dice Marín Martínez Díaz Antonio Murillo dice que gana Rogli donde están las apuestas quien gana gana Primo gana Erick gana Eric más quien aparece quien va a ser porque esto todavía le falta por delante todavía una buena parte del viaje están quedando 36 34 34 actualizo 34.5 kilómetros para la Riva Meta así es la situación en este momento para llegar al lago de Covadonga el mítico lago de Covadonga van quedando ya 34 kilómetros y 200 metros y ahí sigue al frente ahora Primo Rogli al pie de la rueda Edgan Bernal información del ciclismo con Mosquera Capital Deportiva Campo de Gigante con EstrenaBici.com todo para la bicicleta yo amo la bici la bici mía la voy a comprar en EstrenaBici.com igualmente voy a pasar por Paipa Boyacá en diciembre prepáreme allá la recesión mi querido Hernando porque me voy a Valhalla Café Barra para tomarme una cerveza artesanal en la tarde y un café calientico una almohámara las delicias boyacenses ahí en Valhalla Café Barra además coctelito un coctel sin licor ahí en Valhalla Café Barra en la 25 1777 piso 2 de Tunja y de UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador que apoya a Jefferson Cepeda el único ecuatoriano que sigue en competencia y por supuesto al Dorado Richard Carapaz UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores junto al ciclismo ecuatoriano suscríbete a la revista para contadores y descarga la aplicación del consultor encuéntalo en el Play Store totalmente gratis ingeniero José Almeida a este viaje le están faltando 33 kilómetros Orlando y Edgar sigue ahí ahora al frente al frente atrás primo pero no lo descuida sabe que no le puede dar ventaja porque en cualquier momento salta la liebre y Edgar va va a pasar de nuevo van a ir a disputar el sprint el que viene en el camino porque viene un sprint en el cango de Ori pero viene la moñona de la etapa que es el puerto de fuera de categoría el lago de Covadonga y veo muy bien a Edgar lo veo bien sin apugia sin ningún problema trabajando justamente como tiene que ser con inteligencia dosificando con todo el cuidado en este piso reparadizo que ya costó la caída del líder que ya se recuperó aquí vivimos aquí se vive se siente el ciclismo con el team pedaleando siempre contigo siempre con el ciclismo sí señor aquí estamos siempre contigo y siempre con el ciclismo en el team pedaleando hay movimientos en el grupo persecutor porque tienen que tomar medidas ya de momento están perdiendo más de dos minutos señores más de dos minutos con un rival tan grande como es Primo Roby así que no se se están consolando con el segundo y tercer lugar en el podio únicamente el resto porque Primo Roby le está haciendo la jugada en este instante si no reacciona esa gente el Vareín también la gente del Cofit de Guillermo Martana a ver qué hacen también la gente del Movistar en esta parte si se iba 31 kilómetros quedan todavía ya llevan más de 30 kilómetros en fuga estos 12 pedalistas Egan Bernal y Primo Roby ahí están la general parcial sigue siendo Primo Roby en virtual mejor Primo Roby primero Guillermo Martán segundo a 1'20 tercero Cristian Ekin a 2'16 Henry Maza ahora está cuarto a 2'34 y quinto Egan Bernal a 2'44 así virtualmente y se están haciendo los relevos ahí pasa ahora el frente de Egan Bernal muy bien se limpia el agua por un lado por el otro lado y continúa ahí clavado en su bicicleta cogió la parte superior de su manillar muy bien y atento ahí le sigue a rueda Primo Roby ahí desgastándose un poco del viento en este instante por acá no llovió fue ya en el terreno de la montaña vamos a ver si el agua de Covadonga está húmedo no está lluvioso en esta parte mientras tanto en lo que vamos si ya está un poco más seco señores ahí precisamente está limpiando sus gafas Primo Roby porque se las va a colocar en esta parte se merecen colocarse las gafitas vamos a ver 30, 30, 30, 30 kilómetros quedan para terminar esta etapa es la etapa 17 que usted vive disfruta y siente por Vitalísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo con líder del deporte también estamos siempre contigo y siempre con el ciclismo aquí disfrutando y sintiendo lo que pueda pasar ese grupo ese grupo persecutor el grupo de Jack Hay el australiano va a ver qué piensan qué opinan qué es lo que quieren qué pretenden hacer en qué momento le dejarán todo el ascenso del lago de Covadonga pero estos hombres saben mucho así que sería este el terreno apropiado para descontar algo el terreno que se prestaría si ellos quisieran descontar sería este este el momento es el terreno porque allá en la montaña ellos les dan sopa y seco a todos los que vienen atrás así que pueden aumentar y de esa diferencia puede estar por encima de los tres minutos de llegar estos dos hombres al puerto de montaña con diferencia de más de dos como está hasta ahora les pueden sacar un minuto más así están a falta de 30 kilómetros y está precisamente Gino Madre el suizo del Bari y Victorio Zahim recibiendo alguna asistencia alguna colaboración están atrás tiene el Jumbo Wisman colaboración Primo Roli tiene a Steven Krug y tiene a Seb Kuss también el A2 tiene a Clement Chaposan ya sabemos que el Bari tiene a Jack Hay tiene a Gino Madre a Wood Poils el Bora tiene a Félix Groscharnen a Ben Suido también está Guillermo Martín del Cofis el Ineo Gradiel solamente tiene un pedalista tiene a Adam Jason ahí en ese grupito Luis Mentier por el Intermarque Guante y dos hombres del Movistar Henry Mas Miguel Ángel de Superbar López y David de la Cruz esos son los que conforman este grupito que están a diferencia de uno más de dos minutos más de dos minutos de diferencia entre este grupito que les estoy diciendo de catorce pedalistas y los dos del frente que está Egan Bernal que está Primo Roli que están haciendo los relevos cada uno recordemos que Primo Roli salió perdiendo uno treinta y seis frente a Christian Eikin que Egan Bernal salió perdiendo cuatro veintiuno frente a Christian Eikin así las cosas por eso en la nueva clasificación general cuando Christian Eikin está en un tercer grupo así está señores esto es lo que se presume puede pasar veintiocho punto nueve kilómetros que a ver en qué momento el Barahín va a empezar a hablar de ese grupito de persecución claro que él sabe que no es el único que tiene que hacerlo también lo tendría que hacer la gente del Movistar que están perdiendo el podio precisamente con uno de sus hombres ahí entonces buscar esa posibilidad es contarle a Egan Bernal algo a ver qué hace precisamente Enric Mas que es quinto por ahora ya está perdiendo entonces con Egan Bernal los dos de Movistar están perdiendo la casilla ya se mete Egan Bernal cuarto en esa clasificación general virtual se mete cuarto a dos cuarenta y cuatro de Primo Roli que eso es lo que salieron perdiendo hoy dos cuarenta y cinco y les contó un segundo ahí en el en el puerto de montaña bonificado así están las cosas en esta etapa diecisiete que usted vive vive y disfruta por virtualísima radio por líderes de deportes siempre contigo y siempre con el ciclismo saludando a toda la gente que está en sintonía muchas gracias por seguir nuestra transmisión muchas gracias por compartir nuestro trabajo y compartir nuestra pasión que es el ciclismo señores gracias por estar ahí en el grupo entonces del del bareín el que está hablando precisamente el hombre del bareín victorio a su rueda guillamo martán ya viene el hombre de félix grocharnes del bora luego si viene el complemento del jumbo sin ningún problema sin ningún afán también vemos allá cerrando adan jason y la gente del movistar así están en esta etapa por lo menos estos hombres que están a dos cinco de la punta dos cinco lo que están perdiendo este grupito frente a la dupla en punta señores dos cero cinco y en el grupo del líder de la clasificación general ahí veo gente del ineos de nadie si ahí está precisamente el pedalista pavel sivakov en ese grupito de christian eikin están ahí en un tercer grupo a tres cincuenta y nueve ya casi a cuatro minutos de la dupla en punta donde está primo roble haciendo su esfuerzo y colocando su esfuerzo en el relevo precisamente a su rueda de ganarle y Bernal ahí están sacando cada vez más segundos 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 sumándole un segundito más a cada cajón aquí cuando en cuatro punto cinco kilómetros llegar a cangas de onís el sprint bonificado sí señores bien el sprint bonificado más bonificación entonces para esos hombres aquí están entonces la diferencia dos cero ocho dos cero ocho lo que tienen estos dos hombres frente a los que persiguen el grupo de jack el grupo de miguel ángel superman lópez en el grupo de henry más de precisamente de guillermo martin de guillermo martin el francés ahí les está sacando doce ocho doce ocho la diferencia ese es el team pedaleando de virtualismo radio el líder del deporte si está siempre contigo y siempre con el ciclismo allá con sus gafas colocadas está primo roble ahí toma aire respira lo saca con fuerza y continúa su ritmo está colocando el paso al frente ahí muy atento muy expectante está también Egan Arley Bernal el de Zipaquirá el cúndor de Cundinamarca Dios mío hoy se nos puede dar puede dar ahí para llegar al podio Egan Bernal para hacer historia y superar obviamente va a ser cada vez más que el líder que nunca el caso de los en clasificación de los jóvenes que no será su objetivo primordial querrá buscar un poco más estar en un podio de una gran vuelta de la vuelta a España ya fue podio en el Tour de Francia siendo campeón ya fue podio del Giro de Italia este año siendo campeón y ahora quiere ser podio en esta vuelta a España no sabemos si le alcanza para ser campeón pero también estar ahí en el podio sería bien importante también marcando historia siendo el segundo pedalista lograr eso por Colombia quedan 25 kilómetros y 25.5 kilómetros aquí es donde se necesita la gente de atrás pero no descuentan para nada siguen ahí los dos minutos ocho dos minutos ocho la fuga saludamos a Roberto Peña que está con nosotros Ricardo Busuga desde la capital del cosmos New York en sintonía total aquí estamos Gabriel Braga también está con nosotros Manuel Beltrán muchas gracias por estar en sintonía del Team Peleando de Virtualísima Radio siempre contigo y siempre con el ciclismo Milton aquí vamos y vamos ya a 25 kilómetros de la Ribometa 25 van quedando por delante cuando aquí vuelve Egan Bernal que se acercó al carro pidió un bidón pidió otro dos energéticos y dijo deme a ver una panelita de esa colombiana no tiene por ahí a ver si vamos a recargar energía cuando estamos ya hemos pasado ya la pancarta de los 25 kilómetros y la situación de carrera sigue con estos dos hombres Primo Rogli y Egan Bernal al frente que siguen haciendo el 1-2 ahí muy buena etapa muy buena etapa este amigo va a tocar denunciarlo que cosa brava vamos a tener que denunciar a este muchacho porque implica spam contenido tiene de todo este muchacho ah que cosa vamos por él vamos por él ahí aquí vamos aquí porque que cosa que cosa brava con este muchachito que viene y nos pone aquí una cantidad de cositas en la en la en la en la publicación no sé qué le pasa porque no la pone en la suya ya va y la ponga en la suya y deje deje de molestar deje de molestar viene y viene y viene y pone cositas a este mucharejo vamos a silenciarlo por aquí vamos a ocultar el usuario yo como que tiene esos topos cienta mil cuentas porque lo bloquea uno en una y de pronto aparece en la otra bueno el que no está bloqueado es Egan y ahí veo el líder ahí va llegando el líder pero bien lejos pierde 4.08 el líder el hasta hoy líder el noruego Oz Christian Eikin que está pasando las duras y las maduras y no hemos llegado todavía a la parte crucial vamos apenas para el el sprint de Canga de Oni usted se lo imagina cuando estemos allá en la punta del picacho del lago de Covadonga cuál va a ser la suerte de este pedalista el noruego Oz Christian Eikin pero Bernal en la noticia Bernal va al frente Bernal va va al frente Bernal Panela y agua dice John Álvarez muy buena transmisión de la etapa lo que todos esperaban se dio hoy con el ataque de Egan Bernal claro que sí eso es lo que se esperaba y lo que se quería lo que se esperaba y lo que se quería que llegara el gran Egan y hoy ya en esta parte cuando se encaminan en una parte planita en una parte planita para ir por el sprint este sprint que viene aquí el paso el paso del Conga de Oni que viene ya aquí prácticamente está aquí a la mínima distancia a un kilómetro Orlando va a llegar el sprint y van a pasar por ahí seguramente primero y segundo Egan y Primo o Primo y Engan a ver cómo pasa porque este sprint también tiene tiene puntos ¿no? para la camiseta verde esa verde que tiene Fabio Yacos y que hoy está sufriendo y de lo lindo sufriendo y de lo bueno la situación de carrera no cambia entonces al frente Egan Bernal y Primo Rogli una diferencia de 2.21 ahora la vienen ampliando con el paquete perseguidor donde viene Miguel Ángel López donde viene Adam Jay donde viene el norteamericano Senkud donde aparece Martín donde está igualmente Champuzzi donde está por ahí otro de los que veo es Walter Pommels ahí ellos vienen en una diferencia en este momento de 2.21 son 20 los pedalistas y mucho más atrás a 4.17 viene el grupo donde está el líder Eikin ahí con él viene Sergio Luis Senao viene Petilli viene Martín viene Matemar 2 ahí vienen ellos y mucho más atrás pero bien atrás a 12.50 viene Blasó viene Buchar viene el español Magna viene Verona viene Caruso viene Izaguirre viene Mikel Landa bueno viene el portador de la camiseta verde también viene ahí el portador de la camiseta verde a ver esta situación se está dando entonces la verde la de los puntos por toda esta situación que se vive hoy en esta etapa en la etapa Fabio Yaconse el del Duconi que tiene su angustia en la etapa de hoy ha perdido mucho, mucho, mucho mucho tiempo información del ciclismo información del ciclismo que vivimos que sentimos la pasión del ciclismo con UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador de EstrenaVici.com y le entrego porque viene el sprint Orlando viene el sprint se vive se siente a ver Orlando a ver Orlando algo pasó aquí algo pasó por acá que nos ha sacado de ya no sé qué pasó Orlando a ver Orlando te escucho bueno viene el sprint algo sucedió aquí en el cambio dice que salgo de la sala no si me salgo de la sala estoy en la sala uno veo una sala dos donde está algún movimiento hizo Orlando Ortiz allá en el Zoom que no lo recibo y tiene problemas el hombre del Bora y aquí vamos entonces camino a las a las emociones Feli Groscharder del Bora todo tiene esto todo tiene las emociones todo tiene las emociones de esta etapa a ver a ver don Orlando Ortiz qué pasó vamos a ver dice por aquí salir para para la sala de grupo reducido me sacaron de la sala y ya vuelvo ya vuelvo por aquí para conectarme de nuevo con Orlando Ortiz a ver don Orlando dice que estoy en la sala principal qué sería lo que pasó por aquí no no lo veo escucho a Chalo González bueno me voy a ir aquí a ver salgo de esta reunión y para dónde me meto para dónde me meto por aquí porque aquí hubo de todo bueno quedamos entonces vuelvo a conectarme a ver don Orlando Ortiz qué vuelo que pasó hubo un movimiento como se mueve la carrera en este momento me vuelvo a conectar entonces con la comunicación a través de la sala azul con Orlando Ortiz para que me dé el acceso y poder ir con lo que falta con él de la etapa a 19 kilómetros y ahí va Edgan va va Primo Rogli situación de carrera el paso por el sprint ya se lo voy a cantar qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió en el sprint pasó primero Edgan Bernal segundo Primo Rogli Bernal primero Rogli segundo en el sprint y sigue Edgan sigue tomando ventaja vamos a ver quién va a ser el tercero en el sprint que acabamos de pasar en este momento el sprint que quedó atrás el sprint ya quedó y ahí pasó primero Edgan en el Kanga Teoni el sprint entonces lo ha ganado Edgan Bernal suma 20 puntos Primo Rogli suma 17 puntos entonces quedó pendiente a ver a la conexión de nuevo con Orlando Ortiz don Orlando aquí estamos esperando que nos habilite de nuevo la sala para la conexión múltiple cuando estamos a 18.9 kilómetros 18.9 y la situación no cambia así sigue entonces con los dos que van a ir por el alto por los lagos de Covadonga en cualquier momentico ya se va a iniciar el ascenso estamos ya prácticamente en la gotera de empezar cuando están quedando 18 kilómetros restantes y en la cabeza de la carrera está Primo Rogli en la cabeza de la carrera está Edgan Bernal son los primeros luego viene un paquete el paquete perseguidor donde viene Martín del Coviri Eric Matti del Movistar también viene Superman Lompe viene Heidel Viray Victoria aparece un hombre de lineo es Adam Jay veo ahí igualmente al compañero de Primo Rogli el del Jumbo Kuz veo a otro del Victoria aparece igualmente un hombre del Intermarge el equipo del que va perdiendo hoy la camiseta de líder veo por aquí igualmente de la Cruz está López Pérez aparece Cruz el compañero de Primo Rogli ya bien en rocha del Cufiri está Damiano Caruso del Baray Victorio San Omen igualmente del Jumbo todos ahí en ese paquete que está perdiendo 1.57 con los dos hombres de punta que son Primo Rogli Primo y Egan que hacen el 1-2 ahora es Egan el que parte por la parte derecha de la calzada trata de sacar una ventaja de sacarle un cuerpo de ventaja al gran Primo Rogli y la clasificación virtual está justamente con Rogli primero con Martin 1-17 con Eric más 2-34 con Bernal 2-44 y con Eikin el hasta hoy líder que perdió 2-11 y ya tengo el paso oficial por el sprint intermedio de Cangateoni Egan Bernal 20 puntos primero Primo Rogli segundo 17 Damiano Caruso del Baray Victorio tercero 15 puntos cuarto otro del Baray Victorio Walt Pulse 13 y el quinto fue Cohen Brunman a 10 puntos cuando tuvo un problema mecánico Ferry Groucher como ya se lo contaba el hombre del Bora vamos jalando vamos trabajando con las emociones con las emociones del ciclismo aquí estamos señoras y señores por Valladolinda por Valladolinda Radio a ver hemos perdido la conexión con Orlando Ortiz que pasó con Orlando vamos a llamar a Orlando Ortiz a ver Orlando te estoy pidiendo vía por la vía por la vía del Zoom para conectarme contigo en estos kilómetros que están faltando porque aquí se viven las emociones estamos a 17 kilómetros 17 del final de etapa son 17 ya se llama Egan sí señor Egan Bernal el mejor dice Junior Pirela John Álvarez vive Colombia vivan los escarabajos Junior Pirela Egan va a tocar cuando se le hizo lo de contador con front bueno vamos a ver aquí los amigos están escribiendo y van reportando la conexión Filemón Velasque Montes saca pecho dice vamos paisano de Zipaquirá Egan Bernal saludos cordiales desde Soacha bueno aquí van todos entonces señoras y señores las emociones se viven las emociones del ciclismo el ciclismo estoy estoy en este momento aquí tratando de volver a conectar perdí conexión perdí conexión con mi compañero de transmisión Orlando Ortiz no sé qué ha pasado con Orlando Ortiz hemos perdido la conexión con Orlando vamos a ver si por la vía telefónica podemos contactar a Orlando Ortiz que me abra la sala no estoy recibiendo no estoy recibiendo sonido mi querido Orlando vamos a ver por aquí don Orlando que debe estar allá también tratando de resolver es que este tema de la virtualidad de la conectividad bueno 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 aquí vamos señoras y señores en la información del ciclismo entra usted más bien a la sala se salió la sala se salió la sala Orlando y hemos quedado aquí hemos quedado aquí en solitario nosotros pero estamos con ustedes que son la compañía y señor nada que contesta no contesta la sala qué pasaría con Orlando qué pasaría con Orlando Ortiz a ver en la información del ciclismo está por nosotros señoras y señores cuando venimos ya a 15.5 kilómetros a 15.5 15.5 de terminar esta etapa esta etapa esta etapa termina de de tener las emociones con Primo Rongli con Edgar Bernal voy al retiro dónde está López el Superman ya le voy a decir dónde viene dónde viene Superman López dónde viene Superman a ver algo pasó con Orlando Ortiz que no se ha podido no se ha podido conectar me dice que me salga de la reunión vamos a habilitar la sala entonces para que ingrese Infante Rubio a ver para que entremos en el 1 y 12 ya está abierta la sala Infante Rubio a ver don Orlando Orlando Ortiz a ver no definitivamente no hemos perdido la conexión con Orlando Ortiz así que quedamos quedamos a la a la expectativa del ingreso de nuestro compañero de transmisión tenemos ahí una dificultad con la conexión Zoom para él con Orlando Ortiz la sala azul está abierta la nuestra porque la sala virtual de Orlando no sé qué pasó se cerró y quedó por fuera información del ciclismo cuando estamos a 14 14 kilómetros y vamos hacia los altos de los lagos de Govadonga con una con una situación que en este momento tenemos aquí y vamos con ustedes trayendo la información del ciclismo dónde está Superman López me preguntaban ah ya se lo voy a decir dónde está Superman aquí le voy a contar cómo es la situación de carrera cuando están quedando 14 kilómetros por delante para el termino de historia lagos lagos de Govadonga es sin duda el ascenso más emblemático en la historia de la vuelta hoy será la 22 ocasiones final en el clima sobre un ascenso descubierto en 1983 Mario Lejarreta ganó aquel año por delante de Verdoinó quien finalmente ganó la edición de la vuelta en la historia reciente Timau Pinó ganó en el cumbre en 2018 delante de Miguel Ángel López y Simón Jay quien llevó la roja hasta Madrid en 2016 Nairo Quintana se hizo con la victoria de etapa Isla Roja en el lago de Govadonga camino de la victoria general por delante de Chris Frun aquí para recordar algunos de los que han ganado en el 83 Marino Lejarreta en 1984 Raymond Dietse en el 1985 Pedro El Perico Delgado en 1986 Robert Millar en 1987 Lucho Herrera en 1989 Álvaro Pino en 1991 Lucho Herrera el jardinerito de Fusagasugá en 1992 Pedro Perico Delgado volvió a ganar en 1993 Oliverio Rincón puso el paso firme ahí en el 94 y 96 ganó Laurel Hallambert en el 97 Pau El Tonkot en el 2000 Adés Sinchenko en el 2018 el más reciente paso para ahí fue de Tibón Pino y en el 2017 ganó el gran Nairo Quintana Infante Rubio así es amigos ya estamos aquí atención porque lo que se esperaba aquí Egan atacó le está sacando una ventaja de 1.33 a ese grupo ahí está el Vare intentando defenderse está el Jumbo Isma que está siguiendo la rueda del Bahrein 13 kilómetros está escapado Primo Rogli está escapado Egan Bernal se está peleando por el podio Egan atención porque Movistar no tiene como responder no tienen como responder los otros estamos iniciando falta un kilómetro para iniciar Lagos de Covadonga falta un kilómetro falta un kilómetro y preguntan que qué pasa con Superman López la situación de carrera entonces en este momento enfrente viene Primo Rogli Rogli y Egan Bernal ahí cuando vamos a empezar y Egan y Egan Bernal cuando vamos a empezar el ascenso luego vienen 20 pedalistas donde está Martín donde está Erismá ahí está Superman López está Hay está Adam Jay está Simon está Kuss está Mader está Menges ahí vienen ahí justamente son los que están en este momento persiguiendo a Egan Bernal y a Primo Rogli a Egan Bernal y a Primo Rogli a 1.40 y atención porque Andrés Pascual dice que Egan está de gregario de Rogli no no los dos están buscando les sirve a los dos Rogli quedaría líder de la vuelta el día de hoy y por su parte Egan subiría puestos de podio han descontado 42 segundos al lote en estos momentos 1.30 la situación de carrera entonces está así actualizamos el tema 1.30 el tema es la situación y el líder viene a 5.12 ahí viene arrancando la voz de Covadonga y viene arrancando el inicio del lago de Covadonga ahí viene el gran ascenso de este puerto el puerto del lago de Covadonga que tiene 12.5 kilómetros ya arrancamos estamos a 12.2 del arribo a meta del arribo a meta mi querido Milton ya activé aquí la cámara ya estoy listo aquí haciéndole el revelo a los amigos de Virtualísima Orlando Ortiz un cordial saludo fuera de la cancha aquí seguimos estamos conectados atención que el que está tirando ahí le dice le mueve con con el codito Primo Roglic le dice una velocidad media de 43.2 kilómetros le dice a Egan vamos dale que dale vamos Egan muévelo 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 ahí está el hombre del Ineos el joven maravilla Egan Bernal el Ineos Grenadier él la cantó ayer me importa lo mismo ser quinto que ser sexto que ser séptimo yo voy a ir por la etapa voy a ir por la diferencia y el que está tirando en estos momentos son cuatro del Jumbo Visma con cuatro del Bahrein victorios están ahí en el grupo perseguidos más los que sigue el Lavo de Covadonga que ha tenido a Nairo Quintana Tibo Pinó Christopher Prum Miguel Ángel Perdiguero Oscar Sevilla Denny Menjo y Robert Geras Carlos Sastre Gilberto Sinón y dentro de los nombres de las ascensiones más rápidas más rápidas al Lavo al Lavo de Covadonga y esto y esto estos dos corredores lo van a utilizar lo van a intentar poner como una crono escalada van a ir con toda van a ir con toda porque si no el grupo perseguidor se los come Milton Elías si señor y así es y esa es la expectativa y es lo que tenemos en el tramo en esto cuando están quedando 11.7 kilómetros 11.6 y sigue la situación de carrera con Egan Bernal y Primo Rogli pero el lote ahí en este momento rebaja un poquito la diferencia 1.25 el grupo perseguidor la general virtual Rogli Martín Ma Bernal y Superman López ojo cuarto y quinto cuarto y quinto a los colombianos Infante Rubio si en estos momentos Primo Rogli general virtual el el que tiene el mailón rojo está en el séptimo puesto Egan ahí está la los resultados ojo todavía falta subir la voz de Covadonga no no o sea estamos emocionados pero no podemos perder de perspectiva eso no podemos perder perder de perspectiva que falta mucha montaña apenas estamos arrancando la voz de Covadonga aquí está el terreno de aquí está el terreno de de Egan es preciso para Egan eso lo dice Jesús Ferrer suelta a Rolly no sé yo creo que lo mejor es que los dos que los dos vayan falta todavía falta todavía vuelta Egan con estar de segundo de tercero si los dos van juntos dale que dele dale que dele es mucho más fácil y falta tampoco se puede sacar toda la energía en la etapa de hoy por ejemplo de fallecer mañana hay que ser inteligente porque todavía lo de mañana es mucho más bravo si lo de hoy es tremendo lo de mañana sí que va a ser mucho más complejo porque es una etapa también con montaña así que hay que manejar aquí con inteligencia este asunto este tema quedando en expectativa por supuesto de esta etapa y de lo que suceda hoy en esta etapa que estamos viviendo y trayendo para ustedes algo que sí está algo que sí está garantizando Egan con esta actuación es el maileo blanco o sea esa malla blanca no se la quita nadie no se la quita nadie con esta actuación ahí va subiendo el número uno el número 131 dos capos dos figuras del ciclismo internacional Primoz Rogli Ega Bernal ya inicia el puerto para el grupo perseguidor y Jeffrey Buchar se está quedando aquí empieza Dani Navarro del Burgos BH también empieza a desgranarse el grupo perseguidor empieza a desgranarse todo el combo que los va persiguiendo a Egan y a Primoz Rogli se viene la alta montaña lago de Govadonga uno de los más importantes puertos del ciclismo mundial si este es de los puertos míticos de la historia la cima la cima la leyenda de la vuelta no se puede separar de la subida a los lagos de Govadonga la mítica cima asturiana que se ha convertido en templos de la ronda española y del ciclismo la espectacular del paisaje y la notable dureza de sus rampas componen una ascensión emblemática esta el lago de Govadonga que tiene una distancia de 12.5 kilómetros y un gradiente de dificultad del 6.9 y una altitud de 1.071 metros sobre el nivel del mar entonces aquí vamos el líder va perdiendo 5.43 el pelotón que persigue está a 1.22 y ahí veo a Champuzí veo a Kobe Bowman está igualmente Steven Krug y los compañeros de Primoz Rogli solamente veo una camiseta de Lineo la de Adam Jace solamente así que mi hijo Edgar denle usted duro denle duro Edgar porque atrás solamente viene Adam Jace mientras que el tren del Jumbo jala y jala intentando como está tratando de jalar Jack High Gino Mader los hombres del Bahrein Victorio del Bahrein los del Bahrein son los que están con el Bahrein son los que están intentando recortar esta diferencia dice Jesús Ferrer que todavía falta el ataque de Superman López vamos a ver porque lo lógico era que Superman se hubiera metido ahí con Primoz Rogli pero usted sabe que como perdió perdió atención 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 Guillón Martán se está quedando Guillón Martán se está quedando está a 54 segundos puede estar pendiendo el segundo puesto Guillón Martán se empieza a quedar está perdiendo la rueda del grupo perseguidor Guillón Martán del Cofidis es la noticia en estos momentos cuando faltan 10.2 kilómetros para la meta el que está tirando es el Bahrein intentando alcanzar a esos dos monstruos a Primoz Rogli y a Gamernal que están allá subiendo el lago de Covadonga y ahí véalo ya está perdiendo 10, 15 segundos con respecto al grupo perseguidor Guillón Martán va a empezar a descender esa distancia y puede llegar Eric Mas como segundo Egan Verdad como tercero o inclusive llegar Egan a superar a Eric Mas vamos a ver si Eric Mas sostiene este ritmo la diferencia de Martín es de 54 de 54 sobre el líder va perdiendo 52 todavía la conserva Primo Roli está a 1.36 Eric Mas está a 2.11 en la clasificación general Superman esta es la clasificación real o sea como terminó la etapa de ayer la etapa de ayer pero es que el líder el líder no hay que tenerlo en cuenta no, no, no es quien salió el líder ahora el líder ahora de esto de lo que está pasando es Primoz Rogli en este momento es el líder virtual y está por Martín pero Martín viene perdiendo en este momento Eric Mas tiene 2.11 o sea que tiene diferencia de 1.47 con Primo con Gilles Martín esa es la noticia no, mire, mire mire la situación es Primoz Rogli en la virtual la virtual es Primoz Rogli el líder en estos momentos Guillón Martín está a 50 segundos de Primoz Rogli en Egan Bernal en estos momentos está a 2.44 menos 50 1.54 o sea 1.54 en la distancia que debe existir entre Guillaume Martín que está ahora en 1.37 con respecto a Egan para que Guillaume Martín pierda esa esa posición o sea para que Egan sea tercero en estos momentos como se está dando la carrera o sea Primoz Rogli en costados segundos Enric Mas va a pasar a ser el segundo en la general de en la general virtual de la vuelta y Egan Bernal como Egan Bernal y como Miguel Ángel López pueden en estos momentos porque nada de caído por eso pero pueden ser tercero y cuarto tercero tercero y cuarto porque pueden llegar a ser en este momento está Guillaume Martín se está quedando Guillaume Martín se está quedando en este momento está Primoz Rogli líder virtual Julien Martín a 50 segundos Erismas a 2.02 Bernal a 2.44 Miguel Ángel López a 2.55 ese es por ahora el top 5 de la clasificación virtual de la vuelta de España con Rogli nuevo líder este comentario Egan no está solo papá estamos todos los colombianos contigo así es señor así es señor y señoras caballeros damas aquí está el grupo perseguidor 1.27 Guillaume Martín 1.47 1.42 de Rogli Bernal la distancia virtual es más o menos 1.50 póngale 2 minutos 2 minutos entre Egan Bernal en costados instantes Egan Bernal va a ser tercero de la vuelta de España en estos momentos llega un compañero a apoyar a Guillaume Martín alguien del Alpecin Fénix también tirando grupo Martín a 1.48 se está moviendo la vuelta se está moviendo la vuelta señoras y señores y sabe quién la movió el nuestro Egan Bernal si señor y ahí va Egan más justamente haciendo la etapa que todos queríamos que toda Colombia los queremos leer a los que están conectados ojo que el grupo perseguidor ahora apenas es menos de 20 corredores 18 corredores se va a empezar a desgranar este grupo perseguidor y en la medida que se desgrane el grupo perseguidor aquí hay más opciones para tanto Primo Rogli como Egan Bernal en este momento solamente hay 16 los que persiguen solamente 16 solamente 16 1.21 cuando estamos a 1.31 es la diferencia en este momento y los únicos que tiran los únicos que tiran son los únicos que tiran son los del Jumbo los del Bahrein ahí nadie más va a tirar de pronto el otro que se podría poner es nuestro amigo de Movistar sería el único el resto Jumbo no va a tirar ni un centímetro información del ciclismo que traemos a nombre de UNASE Unión Nacional del Corregio de Contadores de Ecuador UNASE que trabaja por la reivindicación el profesionalismo y la dignificación del contador ecuatoriano UNASE Unión Nacional del Corregio de Contadores junto al ciclismo ecuatoriano y nuestro Richard Dorado suscríbete a nuestra revista para contadores y la aplicación del consultor encuéntala en el Play Store totalmente gratis y el ingeniero José Almeida es el presidente que apoya a Dierfenson Cepeda el único ecuatoriano que ha quedado en competencia el del Caja Rural a 8.5 del kilómetro del arribo-meta a 1.37 es la diferencia sobre el paquete perseguidor donde vienen 16 pedalistas que les recuerdo ahí vienen los dos del Movistar Eric Mati Superman Lompe viene High del Barrio Victorio apareció Adam Jay el compañero de Egan Bernal está igualmente Kuz el de el Jumbo Bimba está otro de el Barrio Victorio Mayder apareció Maygen de la Cruz Krujinski Champuzzi Caruso Cabedo Carda Poels Gir Bowman y Sufoff son el hombre del Bora son los que persiguen ahí la diferencia de 1.36 en este momento atrás se quedó Jiri Martín que va perdiendo 2.03 en este momento esa es la noticia Martín viene con Rocha viene con y mucho más atrás está el líder que ya pierde 5.41 y mucho más atrás viene Jajonsen que viene sacando un tremendo una tremenda situación muy difícil la situación donde viene Grosserner que tuvo un problema mecánico donde viene Blasot que se cayó donde viene Haka donde viene Sibakot donde viene Taramae ahí vienen ellos muy pero muy distante distantísimo de la cabeza de la competencia aquí transmiten líderes del deporte Vallalinda Radio trayendo la información del ciclismo y la situación de carrera en este momento en la virtual es Guillaume Martín ya pierde 1.24 con Primo Roglic en Rimas está a 2.13 así que si pierde un minuto más o sea si el grupo 3 en este momento está a 12 a 2.10 si llega al promedio de 3.10 va a perder la posición con Enric Mas y si llega al promedio de 3.40 3.50 va a perder la posición con Egan Bernal va a perder la posición con Egan Bernal estado de diferencia en este momento de 1 minuto 20 1 minuto 20 3.20 3.40 en esos ahí ahí debería estar la diferencia para que Egan Bernal pase a ser tercero en esta clasificación general que en estos momentos están faltando amigos 7.7 kilómetros está Roglic Egan Bernal tirando con todo aquí está mostrando la cola del pelotón que está llegando a los 8 kilómetros la cola del grupo perseguidor Guillaume Martín está a 2.13 y sigue perdiendo tiempo sigue perdiendo tiempo es imparable ojo cuidado que Roglic ataca Roglic ataca y está Egan vamos mi hermano no te dejes dale siguiendo la rueda de Roglic Roglic está concentrado está separándose un poquito de Egan Bernal pero Egan Bernal tira que tira tira que tira se está separando un poquito Roglic se va a ir solo Roglic se va a ir solo Roglic a los lagos de Covadonga se va a ir solo Roglic pero ahí Egan Bernal no se quiere dejar no se quiere dejar lea el interno que ya Don Orlando mandó por ahí una nueva señal para el Zoom para integrarnos con él entonces revise usted el tema se está distanciando Roglic de Egan Bernal pero trata de sostener el paso se para en su caballito en su bicicleta mira hacia el frente y dice yo voy por él no me voy a dejar así que vamos ahí listos 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 con Egan Egan vamos prendió la moto Egan no se quiere quedar sostiene el paso cuando saca tres segunditos apenas es la diferencia pero ya vuelve Egan Bernal a reaccionar el colombiano el colombiano el colombiano sabe ir al frente se va Primo Roglic Rick le toca va por la va por lago de Govadonga en este ascenso cuando la situación de carrera es así con Primo Roglic que se va trata de sacar ventaja vamos a ver qué pasa con la reacción de Egan Bernal aprovechando trabaja la gente del Cofiri va trabajando igualmente la gente del Jumbo Vimba y se fue Primo Roglic Ale ha sacado por lo menos 20 metros la diferencia en este momento pero Bengan viene va a tratar de conectar Primo abre la boca toma aire ahí viene Egan en cualquier momento lanza el ataque Primo Roglic Bernal viene atrás intentando que no tiene que no recorte tanto que no le saque tanta diferencia ahí viene Bernal Primo se fue Egan tiene que seguir Egan tiene que seguir en su ritmo Egan tiene que le está dando su ritmo tiene que dar que Roglic se vaya y lo importante es que Egan no pierda más que mantenga la distancia que ha ganado con el grupo perseguidor y que ha ganado con Guillón Martín Egan tiene que seguir dándole 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 y ya Roglic está atacando va a ganar los lagos de Covadonga él es el que está más fuerte hágale déjelo usted en su carrera mi hermano bueno bueno muy bien entonces estamos aquí viene la parte definitiva la parte concluyente la última rampa la que son justamente el gradiente más complicado es el que viene ahí viene vamos a ver cómo resiste Egan Bernal lo importante es que Egan siga pero Primo se fue y aparece el pelotón perseguidor la diferencia esto entonces se está moviendo la diferencia se mueve ahora pierde Egan Bernal 8 segundos el paquete 16 está 1'42 Egan tiene que hacer su carrera y tiene que hacer su su etapa ir por él porque él ahí en lo que está haciendo está mejorando la posición en el podio dígame entonces qué hacemos aquí para volver a conectar a Orlando Ortiz Orlando Ortiz que está por aquí a ver a ver a ver a ver a ver para entonces para conectar a Orlando habría que cerrar esta sala usted sostiene muy bien mientras se conecta con la otra sala y yo me conecto allá en la otra sala perfecto entonces correcto listo aquí vamos entonces vamos cerrando aquí en este momentico para volver a conectarnos con Orlando Ortiz que habíamos perdido habíamos perdido la señal con Orlando Ortiz a ver Dios mío bendito señor cuando quedan 666 estamos en 6 estamos en 6 kilómetros para el final de etapa y vuelvo por aquí ya me conecto de Orlando a ver actíbelo allá para volver a tener la conexión con Orlando Ortiz que habíamos tenido un salto Infanterrubio también llega por esa vía así que quedamos aquí a la expectativa a la expectativa señores y señores de la conexión de nuevo a 6 kilómetros del final de etapa ahí estamos tratando de ingresar y se espera que el hospedador inicie esta reunión a ver a Orlando y si no regresamos nosotros para cerrar porque hemos perdido a nuestro compañero de transmisión el hombre del team pedaleando Orlando Ortiz pero el que no pierde la rueda es Primo Robri el hombre va firme va por la etapa en este momento les cuento a nombre de UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores de Ecuador UNASE con Café Valhalla Valhalla Café Bar con Estrena Bici.com con Mosquera Capital Deportiva de Cundinamarca Campo de Gigante y por supuesto UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores del Ecuador por la defensa de la dignidad del contador ecuatoriano esperamos por su crecimiento integral y trabajamos por un verdadero crecimiento profesional UNASE no definitivamente no parece que no parece que no se pudo por ahí entonces volvamos nosotros a lo nuestro mi querido Infante Rubio porque nada, nada nada, nada nada, nada, nada nada, nada nada que que se produce a ver no, que barbaridad bueno entremos de nuevo por aquí vamos a ver cómo resolvemos entonces conéntese usted de nuevo vamos a ingresar por aquí para volver a abrir la sala para abrir la sala de nuevo y terminar esto porque ya vamos ya a 6 kilómetros a 6 kilómetros Infante Rubio parece que Orlando tiene dificultades allá ah bendito señor bueno todo todo aquí vamos a ver entonces en la información de Vallalinda Radio de líderes del deporte aquí vamos con toda la información del ciclismo voy cerrando esto que ya no lo necesito a ver si podemos tener aquí la información del ciclismo Infante Rubio en la información aquí de esta etapa señoras y señores la etapa que viene la etapa que se mantiene las expectativas que tenemos a 5 kilómetros de finalizar la etapa y abro aquí el departamento de salud para Nelson Castro Jeple Vladimir Ortiz Filimón Velasquez todos los que llegaron todos los que llegaron los que están aquí en la conexión información 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 ajá bueno si ingrese ingrese usted ingrese 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 a ver información del ciclismo bueno vamos a ver señoras y señores aquí estamos todos listos y preparados por aquí me dice vamos a ver a ver si por aquí por esta vía si podemos tener las conexiones para traer a Infante Rubio a ver aquí vamos ya 5 kilómetros 5 kilómetros 5.6 kilómetros de la Río Meta información del ciclismo la situación de la etapa de esta etapa sigue con Primo Rogli al frente Primo Rogli que aumenta la diferencia es de 46 hace todo el esfuerzo este hombre es un bravo un pedalista completo va por alto de Covadonga a tener justamente a tener justamente este final de etapa Infante Rubio así es y ahí sigue el esfuerzo de Egan Bernal y atención porque se ha seguido desgranando ese grupo ahí me parece que se quedó un poquito el grupo del Bahrain vamos a revisar nuevamente aquí porque sí señores está un grupito Egan Bernal después queda Zepkos Adam Yates y Miguel Ángel López atención porque Jack Hay y Gino Bader con Henry Mas se están quedando Egan Bernal se está se está quedando bueno no es Miguel Ángel López le está descontando tiempo a Egan Bernal se ha vuelto a unir el grupo de Zepkos Jack Hay Gino Mather con Adam Yates Henry Mas y Miguel Ángel López la situación de carrera está tal cual Primo Rogli ya le ha sacado 50 segundos a Egan Bernal en esta cronoescalada que está haciendo Primo y Egan Bernal está a una distancia de 50 segundos también de 50 segundos también de Zepkos Jack Hay Gino Mather Adam Yates Henry Mas y Miguel Ángel López mientras que Guillaume Martín está a 2'37 o sea que está a 1'40 1'40 1'40 está la situación entonces en estos momentos la virtual general está así Primo Rogli primero Juan Martín el sector de la Huesera 1'57 1'57 en Rimado 20 Miguel Ángel 3'13 y Egan Bernal es quinto con 3'35 el tremo más difícil el sector de la Huesera y ahí se para Egan en su bicicleta le va descontando trata de descontarle va va Egan hace el esfuerzo Primo Rogli adelante buscando justamente la cabeza de carrera e ir por la etapa pero Egan no se rinde Egan hace lo suyo la diferencia es de 1'02 y luego viene el paquete que viene a 1'51 donde viene Miguel Ángel López donde viene Eric Mato donde viene Adam Jay donde viene Gino Mader donde viene Jack Hyde donde viene Seth Kuss así que aquí la diferencia en este momento va cayendo Egan le está recortando apenas es de 59 llegó a ser de 1'27 pero aprieta el paso Egan en este momento en esta cumbre en el místico Covadonga a 4'6 kilómetros te escucho Infante Rubio y esta situación de carrera es lo que esperábamos todos amigos el grupo más donde está Miguel Ángel López ahí están acostados están todos junticos todos junticos faltan 4.5 kilómetros 59 segundos es la distancia en estos momentos que Rogli le ha sacado un minuto ya que le ha sacado Egan Bernal Rogli está totalmente concentrado está no quiere perder esta vuelta quiere asegurarla hoy pero ojo cuidado porque falta todavía apenas estamos arrancando la tercera semana apenas estamos arrancando la tercera semana estos son lagos de Covadonga ahí está la gente haciéndole fuerza a Egan vamos Egan que es el perseguidor vamos a sostener 50 segundos 45 segundos en estos momentos es la distancia de Egan Bernal con la con el grupo perseguidor de Enric Mas el objetivo de hoy es recuperar allá mire hay una curva y un poquito más ya es lo que le ha sacado Rogli excelente toma la que nos muestran ahí Egan Bernal que mira hacia abajo y dale que dale que dale 131 en su espalda del Ineo Grenadier toma un poquito de agua ahí está va a tomar la curva mantiene la cadencia está subiendo estos lagos de Covadonga y se tienen que levantar en pedales y me parece que es Enric Mas el que atacó me parece que es Enric Mas el que atacó sí señoras y señores ataque de Enric Mas se intenta separar pero aquí está Gino Mader está tratando de volver a capturarlo volver a capturar Gino Mader y Jack Hay Jack Hay pero ahí está Gino Mader Enric Mas no se va a poder soltar me parece que en pocos segundos lo van a volver a tomar ahí está Adam J que se para sobre sus pedales sigue ahí detrás de ellos amigos y Miguel Ángel López ahí agazapadito cuatro kilómetros para la meta 3.9 1.05 Egan Bernal 1.41 el grupo de Miguel Ángel López Enric Mas y en ese grupo viene Jack Cook viene Jack Hay viene Gino Mader viene Adam J y viene Miguel Ángel López porque Eric Mas está sacando una ventaja se va quedando quieto Miguel Ángel López López se queda quieto a ver Mas va va por Bernal va por Primo Rogli a 3 kilómetros 800 metros de llegar a alto de Copadonga y mañana tendremos de nuevo de nuevo mañana tendremos montaña sabe Eric Mas que tiene que ir por Elgan Bernal tiene que ir a ver qué pasa Primo Rogli Elgan que no baja no baja sigue intentando diferencia de 1.11 luego a 1.38 está Eric Mas o sea 27 segundos es la diferencia de Mas contra Bernal y a 1.47 a 1.48 a 37 exacto viene el grupo de Superman López de Adam Day de Gino Mader de Jen High de C.C.U.S. Atención porque la noticia en estos momentos es que Guillaume Martín ya perdió la segunda posición con respecto a Eric Mas la distancia es Primo Rogli está arriba segundo a 2.15 Guillaume Martín 2.20 Miguel Ángel López 3.13 Jack Haig que le ha recuperado tiempo a Egan Bernal es quinto y Egan es sexto está ganando una posición en estos momentos Egan Bernal con todo este esfuerzo pero el que tiene un motor ahí es Primo Rogli se le ve como se le sale le cae el agua le recorre toda la cara con la velocidad que le está imponiendo el esloveno ya han capturado a Adam Yates ya ha capturado a Henry Mas se te acabó mi amigo se vuelve a agrupar ese grupo de perseguidores y ahora la situación de carrera son 3 kilómetros 3 kilómetros para Beta y pasó Secoz Secoz lo quiere dejar 2.9 1.15 1.15 está Egan Bernal y Secoz intentó y los que se quedaron ojo que los que se quedaron fueron Jack Haig fueron Jack Haig y Gino Mader y Gino Mader y Gino Mader los dos lo soltaron sí se quedaron ahí Jack Haig y Gino Mader Jack Haig y Gino Mader los dos del vario victorio se han quedado la situación de carrera entonces está con Primoz Rogli que sigue al frente Egan Bernal que pierde 1.11 por ahora con Primoz Rogli a 1.40 a 1.36 en este instante actualizamos la diferencia Secoz compañero de Primoz Rogli Adam Jay los dos del Movistar Eric Ma y Miguel Ángel Lompe así que vamos a ver qué viene y qué pasa en este pequeño lago de altura a ver qué pasa cómo puede reaccionar Egan Bernal 1.15 es la diferencia 1.16 ahora 1.34 los que persiguen los cuatro que son Secoz del Movistar Adam Jay compañero de Bernal y los dos del Movistar Eric Ma y Miguel Ángel Lompe ya pierden 1.45 los de el Victorio Ibarreo Jan High y Gino Mader esto se partió se desgranó la mazorca acelera Secoz vamos acelera Secoz en este momento va a ir Secoz va a ir Secoz ahora es el que intenta de saltar pero no lo deja Adam Jay ni Eric Ma ni Miguel Ángel Lompe estamos a 2.5 kilómetros del arribo cuando estamos ya señoras y señores en la parte más complicada del ascenso de alto de Cobadonga información del ciclito con UNASE Unión Nacional del Colegio de Contadores que trabaja por la defensa y la dignidad del por su crecimiento integral y trabajamos para un verdadero crecimiento profesional ingeniero José Almeida y están quedando 2 kilómetros 200 metros para coronar alto de Cobadonga Infanterrubio y en estos momentos ya dejó de tirar Miguel Ángel López el que le estaba poniendo el pecho a la brisa es Miguel Ángel López y me parece que Jack Hague el que el que ya quedó no ya se recuperó Gino Mader nuevamente se volvió a reagrupar ese grupito de perseguidores de 6 perseguidores que están ahí 5 perseguidores 6 perseguidores y ahí estoy Gino Mader otra vez se volvió a reagrupar la distancia en estos momentos es a 2.2 kilómetros de la meta está Primo Rogli a 1.27 de Primo está Egan Bernal que ahí lo vuelven a mostrar y sigue tirando mira para atrás calcula la distancia quiere ver si va a poder llegar si va a poder sostener esa diferencia y a 1.41 está el grupo perseguidor encargado por Jack Hague Gino Mader Adam Yates Henry Mass y Miguel Ángel López Miguel Ángel López así está la situación de carrera en estos momentos y la clasificación virtual Primo Rogli primero Eric Mass Eric Mass segundo Jiré Martín tercero Miguel Ángel López cuarto Jack Hague quinto Christian Eikin sexto Egan Bernal séptimo esa es la situación Adam Yates octavo Zed Kunt noveno y Ferry Groschner el décimo esa es por ahora el turn virtual el turn virtual la clasificación virtual de la vuelta en la virtualidad a un kilómetro y siete cuando Egan jala y tira y pierde uno treinta y dos con Primo Rogli que va camino alto de Comadonga y Pantorrubio y en estos momentos la situación de carrera entonces atención porque nos van a faltar 1.6 kilómetros 1.6 kilómetros en estos momentos se ve ahí a Primo Rogli que no pierde la cadencia ¿oyó? no pierde la cadencia no pierde la fuerza no pierde la coordinación sigue totalmente concentrado está subiendo estos lagos de Comadonga empapado porque está lloviendo está cayendo agua pero él ni se inmuta aquí está haciendo ojo cuidado con esta curva que es peligrosa la toma perfectamente allá mira atrás cómo se ve el lago de Comadonga allá recordando me recuerda a la laguna de Tota guardando las proporciones allá también por toda la región cundiboyacense vamos a entrar al último kilómetro atención porque el último kilómetro último kilómetro se abre la puerta de los suspiros último kilómetro se abre la puerta de los suspiros el camino hacia el éxito y es Primo Rongli a 930 van a capturar a Egan van a capturar Egan Bernal lo van a capturar van a capturar a Egan el esfuerzo que ha hecho Egan Bernal lo tienen ahí a menos de 20 y es Cus el que va en el último kilómetro y sigue bajando quedan 680 metros esto está por terminar va Cus va Cus ya dejaron a Egan ya se quedó Egan pasó más van pasando ahí se quedó Egan no llegó Egan ahí vi que pasó no 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 ahí se quedó ahí se quedó ahí quedó ahí quedó quedó Egan en estos momentos ahí quedó Cus va Primo va Primo va Primo 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 se para en pedales va Primo 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 a coronar alto de Cobalonga va a quedar historia y pasó 434-45 y empezó la diferencia con los que vienen a ver que va a pasar segundo Ery Matt Ery Matt va a ser el segundo viene Cus vamos a ver que pasa ahí está Miguel Ángel López aquí está Miguel Ángel López Superman Superman viene ahí lo veo veo la camiseta blanca que viene cerrando ese paquetico pero creo creo que va a ser Cus el hombre que va a pasar segundo y luego entraría Ery Matt ya en este momento último kilómetro para Egan último kilómetro ya van 32 segundos la diferencia contra Primo Rodley 35 todavía no llega el segundo ahí la disputan la disputan Cus y la disputa Ery Matt pero ahí viene Superman López también la expectativa es quien va a ser el segundo todavía ya van 49 50 51 segundos 52 54 la diferencia Primo Rodley 434 45 Rodley ha ganado en alto de Cobodonga todavía no llega el segundo ya cogieron la última curva bandera izquierda bandera derecha vamos a ver aquí va a haber un sprint atención cuidado ahí está Miguel Ángel vamos Miguel Ángel 200 metros aquí viene aquí viene vamos a ver viene Adam Yates no Adam Yates Adam Yates no va a pasar más Cus Yates está Cus Adam Yates y Miguel Ángel Cus 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 más Cus 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 el segundo Cus el segundo Cus 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 más Enrimar a 2.12 Guillón Martán que perdió tiempo a 2.20 Miguel Ángel López a 3.05 o sea que está a podio Miguel Ángel a 40 45 segundos, ya que hay 3.36 Akin a 4.07 y Egan Bernal que ha perdido 5 puestos Egan Bernal a 4.19 de Primos Rogli, de Primos Rogli Miguel Ángel ganó un puesto Miguel Ángel ganó un puesto Primos Rogli subió 2 Enrimar subió 2, Guillón Martán perdió 1, Miguel Ángel subió 1 Jack Hay subió 1 y Akin perdió 5 puestos Egan Bernal permaneció en el séptimo de ahí para abajo todos tal cual excepto Gino Mader que subió un puesto del doceavo al once esos son los cambios a 1.35 la distancia con esto Egan Bernal garantiza vamos a ya después nos entrarán la la virtual por por jóvenes pero Alblasov está 10.11 así que yo creo que garantiza con esto Egan Bernal el mayor blanco el mayor blanco movió la carrera se percató que no iba a poder generar mayor distancia así que guardó en los últimos metros en los últimos kilómetros en los últimos 2-3 kilómetros se conectó con el grupo del perseguidor y el gran victorioso Primo Roglic al que hay que reconocerle la calidad que tiene la capacidad física que tiene la concentración que tiene y como en el día de hoy en Lago de Covadonga en el mítico en el grandioso puerto la vuelta especial de montaña la vuelta está dando el puerto especial de montaña el puerto especial la vuelta está dando Miguel Ángel López III en la clasificación general lo están dando en la clasificación general este es Guillón Martán Guillón Martán eh perdió mucho más mucho más tiempo hay que ver hay que calcular cuánto no eh Miguel Ángel López si a 3-11 claro incluso ponen a Guillón Martán ponen a Guillón Martán de de quinto por eso le digo de quinto la vuelta ah por la bonificación por la bonificación por la bonificación la bonificación de Miguel Ángel López claro la bonificación de Miguel Ángel López pone a Miguel Ángel López tercero atención que Primo Rolli es primero arriba segundo Miguel Ángel López 1-74 en su espalda es tercero a 3-11 Movistar Team allá peleando por el podio a tiempo considerable con respecto a Primo Rolli teniendo en cuenta que se termina en contrarreloj Primo Rolli que ha demostrado hoy aquí que es el firme candidato a ser campeón de la vuelta otra vez esta es la victoria 56 de Primo Rolli ya Primo Rolli ha terminado entonces primero primero en la etapa ya aquí tenemos el paso oficial por parte de Radio Vuelta Primo Rolli como lo relatamos 4 horas 34 45 6 Cuts segundo 6 Cuts segundo todos con el mismo tiempo hasta el ingreso de Gino Mader todos con 1.35 de diferencia Cuts Miguel Ángel López Alan Jay Yad Hai Eric Mats Egan Bernal y Gino Mader en el noveno Luis Mengenz del Intermatch 2.29 en el décimo Clement Champuzzi del AG2 Citroën Team a 2.44 ahí está el top 10 de la clasificación de la etapa en el puesto 11 Esteban Krujinski del Jumbo Visma en el 12 Félix Rochardner ellos ya ingresaron con diferencia de 2.44 luego en el puesto 13 David de la Cruz a 2.47 Yangir puesto 14 Gile Martín atención en el puesto 15 a 4.46 4.46 el hombre de El Copidis puesto 15 para Gile Martín 4.46 en consecuencia la clasificación general de la Vuelta de España tiene primero Primo Rogli 68 horas 42 minutos 56 segundos Eric Matz a 2.22 Miguel Ángel López Podium por ahora de la Vuelta de España a 3.11 Cuarto Jack Hyde del Baray Victoria a 3.46 Quinto Gile Martín del Copidis a 4.16 Sexto Egan Bernal entonces ganó un puesto Egan 4.29 Séptimo Adam Jace 4.45 octavo Sexto del Jumbo 5.04 es los otros el que se quedó el que debió haber perdido es Félix Groscharner que tuvo un inconveniente justo cuando estaban pasando un problema mecánico se quedó Félix Groscharner entonces es el puesto que está subiendo tanto Egan Bernal como Adam Jace como Sexto Sí Esa es la situación entonces de esta etapa que ha dejado vencedor a Primo Roldi gran etapa de Egan pero vio que no pudo pero mantuvo ahí la posición y eso le ha servido para ganar un puesto Ahí está ahí está movió la carrera si no si no mire que Guillaume Martín perdió perdió todos estos esfuerzos esto no es de un solo día esto no es una clásica esto es un una una vuelta de gran aliento de tres semanas hay que esperar las otras mañana que vamos a estar a primera hora yo lo voy dejando porque tengo un compromiso por aquí bueno así que lo dejo para que usted cierre esta espectacular transmisión felicitaciones desde las cinco y media de la mañana llevándole a los líderes del deporte a los del team pedaleando a virtualísima afuera de la cancha a todos los amigos que están con nosotros llevándole la emoción del ciclismo felicitaciones y felicitaciones a Egan porque está demostrando felicitaciones a Miguel Ángel a todos los que están haciendo una gran carrera así el mejor sea Primo Roby muy bien infanterrubio perfecto entonces perfecto quedamos ya aquí usted se retira de la sala y yo quedo aquí ya para comentario final de revisar la etapa de mañana la etapa de mañana entonces que es justamente la etapa otra vez con montaña mañana vamos a tener ya vamos a revisar vamos a revisar la etapa de mañana que es la etapa de montaña nuevamente la etapa 18 de la vuelta a España mañana el viaje entre salas y alto del gamoniteirio etapa 18 162.6 kilómetros 162.6 kilómetros esto quiere decir que mañana esta etapa tiene dos puertos de primera categoría un puerto de segunda y termina otra vez en un puerto especial en un puerto especial eso es lo de mañana tiene cuatro puertos el puerto de San Llorezo el puerto de cobertoria el puerto de del cordal es de segunda categoría y que es bonificado y el puerto especial del alto de gamoniteirio y tiene un sprint en barzana eso en el kilómetro 86 la etapa arranca ligeramente plana luego va haciendo un repecho partimos prácticamente de 100 metros sobre el nivel del mar va ascendiendo va ascendiendo hasta llegar al primer puerto de primera categoría que tiene 1300 metros luego viene un descenso prolongado viene el sprint otra subida y ahí va a ser una etapa bien difícil la de mañana la de mañana va a ser una etapa bien difícil por aquí les voy a dejar el perfil antes de retirarme vamos a hacer el cambio aquí para que llegue el perfil de la etapa y que ustedes observen cómo va a ser la etapa de mañana ahí creo que ya está en pantalla creo que ya está en pantalla voy a quitar esta etiqueta ahí para que ustedes puedan observar cómo es la etapa de mañana me subo yo un poco por aquí en esta imagen para que ustedes observen ahí ahí está miren cómo está la etapa de mañana esa es la etapa de mañana esta que les estoy mostrando miren este viaje de mañana que arranca con un terreno plano una inclinación un ascenso hasta llegar a este primer puerto luego todo este descenso vuelve aparece el sprint otra vez al puerto de primera categoría de menos altitud que el primero otro descenso una parte completamente semillana y vuelve y suba al de segunda categoría luego un descenso vertiginoso y viene esa pared que es el auto de donde termina la etapa en el día de mañana donde termina la etapa en el día de mañana que es el alto del Gamoniteiru sobre 162.2 kilómetros termina el viaje de mañana de la vuelta de la vuelta a España que por aquí les estamos trayendo que les estamos viviendo en cada emoción cada emoción del ciclismo trayéndoles a ustedes por supuesto pues toda la información siempre con ustedes aquí a través de Vallelinda Radio de líderes del deporte del team pedaleando de fuera de la cancha y de todos los aliados felicidades para Miguel Ángel López excelente trabajo dice Wilson Amaya César García Márquez puro conformismo y miseria bueno la gente tiene derecho a pirar y nosotros se lo respetamos otro fracaso del ciclismo colombiano todavía falta montaña vamos a ver qué pasa mañana y qué pasa con Superman López que hoy es podio hoy es el tercero en la clasificación de la vuelta a España es tercero en la clasificación y Egan Bernal es séptimo es séptimo en la clasificación es sexto Egan Bernal es sexto Miguel Ángel López es tercero y Egan Bernal es sexto a 4.29 Primo Rogli hoy ha retomado el liderato tenía ocho siete etapas que lo había perdido cuando apareció este muchacho el noruego Ot Christian Eikin del Intermatch pues hoy Primo Primo Rogli ha retomado el liderato con 68 horas 42 minutos 56 segundos Egan Bernal hace un ataque a 60 kilómetros de la vuelta de final de etapa una dura etapa muy dura etapa y de verdad que Primo Rogli es un pedalista de una gran condición eso está probado y reggaeteprobado pero bueno falta la etapa de mañana que es montaña la etapa de mañana tiene montaña la de pasado mañana tiene montaña lo que viene en camino entre jueves viernes es de montaña son etapas donde sobre todo hora de mañana puede volver a marcar diferencia la etapa de mañana entre salas y el alto del gamutinier Primo Rogli entonces líder 68 horas 42 56 Eric más segundo a 2 22 Miguel Ángel López a 3 11 Movistar mete dos hombres en el top 10 el 2 y el 3 son del Movistar el líder del Jumbo Visma en el cuarto Jack High del Baraj Victorius a 3 46 Gile Martín era segundo hoy es quinto del Cofidis 4 16 la diferencia Bernal y Jay 6 y 7 del Ineos 4 29 y 4 45 en el octavo otro del Jumbo Visma Seth Kutz a 5 0 4 en el noveno Félix Grochande que tuvo un problema mecánico hoy el hombre del Bora 6 54 en el puesto 10 Gino Mader del Baraj Victorius a 6 58 es el top 10 de la clasificación el líder hasta hoy bajó al puesto 11 Odd Christian el noruego bajó al puesto 11 de la clasificación general de la vuelta a España puesto 11 para Odd Christian Aging quiere decir que mañana en la etapa 18 de mañana jueves 2 de septiembre va a partir con la camiseta roja Primo Rockley con la camiseta verde Fabio Yaconse que es el portador de la camiseta por puntos la montaña Romain Bardem y el joven Edgar Bernal que sigue sumando y sumando y sumando minutos de ventaja contra el siguiente más joven en la vuelta que es Gino Mader 2 29 le saca Edgar Bernal en esta distinción de ser el pedalista más joven de la competencia bueno esta noche a las 7 en graderías y fanáticos vamos a tener de nuevo por supuesto el balance y la opinión de todo lo que hemos vivido en esta etapa la etapa de mañana el viaje de mañana es un viaje con montaña la etapa 18 salas altos del Gamoniterú esto dice aquí en el itinerario que va a estar saliendo a las 13 07 de España o sea 6 07 de Colombia la etapa de mañana a las 1 y 7 de España partirá la etapa de mañana 6 de la mañana 7 minutos creo yo que sobre las 6 y 30 mañana vamos a estar ya de vuelta con la transmisión de la etapa 18 de la vuelta a España cuántos me gustan nos van a regalar antes de irme porque ya voy cerrando ya voy despidiendo este servicio este servicio me dice Héctor Bermúdez Tamasco que repita cómo quedó la general perfecto mi querido Héctor Bermúdez Tamasco entonces la general la clasificación general de la vuelta a España está así repito Primo Rogli 68 horas 42 minutos 56 ganador de etapa hoy volvió al liderato después de 7 etapas de portar la camiseta el noruego Ode Christian Eikin líder de la vuelta a España Primo Rogli segundo Eric Mats del team Movistar a 2 22 tercero Miguel Ángel López del team Movistar a 3 11 cuarto Jack High del Baray Victorios a 3 46 quinto Yule Martín del Cofidis a 4 16 sexto Edgar Bernal del Ineos a 4 29 séptimo Adam James del Ineos a 4 45 octavo Seth Cus del Jumbo a 5 04 noveno Félix Rochner del Bora a 6 54 décimo Gino Mader del Baray Victorios a 6 58 esa es el top 10 ya tengo hasta el top 15 Ode Christian Eikin que era el líder ha quedado en el puesto 11 a 7 59 Lohman Hetz del Inter Max del mismo equipo del líder a 8 12 David de la Cruz el español del Emirates a 8 34 el del 13 Gafredo el también español Juan Pedro López Pérez a 15 04 y Krujiski del Jumbo Visma a 16 06 ese es el top 15 de la clasificación general de la Vuelta España A todos mil y mil gracias por la preferencia gracias por la conexión los que no le han dado me gusta espero esos ahí antes de irme cuántos me gustan nos van a regalar cuántos se van a suscribir suscríbete a nuestro canal por aquí traemos siempre lo mejor del ciclismo y viene lo mejor de la eliminatoria de fútbol también y el fútbol europeo aquí en este canal el canal con más deportes líderes del deporte vocación de radio amor y pasión al deporte suscríbete activa la campanita en este canal el canal de líderes del deporte que es nuestro equipo de transmisión dale me gusta o síguenos en el facebook live en la plataforma de facebook live de vallalinda radio de líderes del deporte y donde estés escuchando porque esto va para para diversos aliados esta transmisión está en vivo para el facebook live la plataforma de un click radio hay aires por así habló egan escucho egan a ver egan lo único que hice fue tratar de disfrutar mi día y pedalear disfrutar mi bicicleta fue lo único que yo quise hacer está hablando en inglés atacó sufrió pero sigue de líder de jóvenes bueno a un click radio en marranquilla airesport en nueva york caribe es por radio en montería el metro noticias en marranquilla el titular deportes en buenos aires fuera de la cancha radio en bogotá está igualmente para jfls sport en cartagena comunicar fm en gachanzipá cundinamarca malú radio en la capital de la república nuestros amigos de pc un radio online en ibague estamos para enfoque deportivo radio enfoque en bolívar valle del cauca es por noticias cócuta en la frontera es por ttb en manizales tribu deportiva en barranca bebeja y por supuesto virtualísima radio para ustedes mil y mil gracias por la preferencia la preferencia active la campanita porque ahí les tiremos cuando vamos a tener de nuevo ciclismo ciclismo el ciclismo que apasiona el ciclismo con los colombianos gracias a todos por la preferencia gracias por la conexión en nombre de nuestro equipo de producción equipo periodístico los invitamos a seguir en la sintonía de vallalindarradio a través de www.vallalinda.com viene un segmento de alegrando la mañana nos encuentra en la internet como vallalindarradio en nuestro portal directo www.vallalinda.com estamos en tuneinradio radio.com de simple radio más de 1500 directorios alojan la señal de vallalindarradio pioneros en comunicación digital chau, 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 chau chau, chau feliz resto de día 10.28 en Colombia 5.28 en Europa en cualquier lugar del planeta ya es jueves 2 de septiembre vallalindarradio es mundial vaya linda lo tiene todo noticias deportes y buena música vaya linda la digital de Santa Marta por Bahía Linda Radio cada vez que juega el Unión Magdalena escuche toda la emoción del fútbol con los líderes del deporte líderes en sintonía claridad y emoción con el relato de Luis Fernández comentarios y opiniones con Milton Elías Infante el comentarista líder Jorge Alejo Granado Milton con Infante Rubio conéctate con Bahía Linda Radio en todas las plataformas de audio y en vivo por Facebook Live YouTube Periscope de Twitter Meredith Sportcat y Twitch Bahía Linda Radio y el Unión un solo corazón en una playa dormida bajo una sierra Bahía Linda emite sonido desde la perla de América Santa Marta la maravillosa tierra sintonícenos www.bahialinda.co en América del Sur y Salta sintonícano